The Marvelous Dragon Balls capítulo 21. Como Saint estaba bastante incómodo, entrecerró los ojos. Ya que es necesario sacar sangre, ¿qué quieres que haga tanto? Esto no es quitarme los pantalones y tirarme un pedo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Me preguntas al principio. Jeje. Colson se echó a reír y dijo con una expresión un poco avergonzada. Antes de comprender completamente su situación, no queremos actuar precipitadamente. Según la experiencia pasada, no importa quién sea un extraño o un mutante, escucho la palabra sangre extraída. ¿Estaré muy emocionado? Lo he hecho, ¿me entienden? Como Saint se subió las mangas, mostró sus brazos ampliamente. Si quieres fumar, llegarás pronto a la comida. Sácalo rápido y vete, no me demores en hacer negocios. Cuando lo vio, Colson no vaciló. Inmediatamente sacó una caja con una carcasa de metal de su maletín. Evidentemente, estaba preparado. En la caja, era un instrumento de extracción de sangre con forma de pistola. Recogió la sangre. La pistola, en la vena del brazo de Saint, el gatillo de un dedo, un pequeño tubo de sangre roja, listo para recolectar fácilmente. Perdóneme. Colson guardó meticulosamente la muestra de sangre, se levantó y le dijo a Saint, enviaremos la muestra de sangre a la prueba ahora. Después del resultado, volveremos a contactarlo. Durante este tiempo, no se vaya de Nueva York. Co-autor, ¿sigo siendo sospechoso ahora? Porque Saint primero murmuró, luego se levantó y envió al invitado. Por favor. No envíe. Despedida. Phil Colson y Melinda May intercambiaron una mirada y salieron del restaurante chino de Lee uno al lado del otro, lejos de la puerta del restaurante, Kersen comenzó a hablar y preguntó. May, por esto por Saint le, ¿qué piensas? Escucha esto, Melinda May revela una mueca. Esta persona tiene un fantasma en su corazón. Oh. Phil Colson sonrió y sonrió. ¿Por qué dices esto? ¿No crees que el ki que dijo es cierto? Esto no debería ser falso. De lo contrario, no puede proporcionar muestras de sangre tan felizmente, pero su actitud es una lástima. Melinda May analiza la aguja. Quiere demostrar que es una persona pura e inocente, pero está dominado, pero demuestra que es muy culpable. Creo que debe haber escondido algo importante para nosotros. ¿Es tan obvio? Phil Colson sonrió y bromeó. Pensé que solo yo lo vi. Melinda May lo miró con los ojos entrecerrados y no había sonrisa en su rostro. Colson, ¿en serio? ¿No entiendes? Según la leyenda de China, entrenar lo que dijo ki puede hacer a la gente constantemente más fuerte. Él tiene solo 19 años, la fuerza está completamente más allá del alcance de los humanos, si serán unos pocos años, ¿en qué grado? Además, afirmó haber aprendido artes marciales de estilo inmortal de Tortuga, ¿ya sabes qué significa esto? Es probable que la gente como él tenga toda una escuela. Phil Colson se encogió de hombros con una sonrisa. Este no es un problema del que debamos preocuparnos. Escriba sus pensamientos en el informe y entreguélo al principio. Bufido. Melinda May resopló con frialdad, miró hacia atrás a la firma del restaurante chino de Lee, entrecerró los ojos y dijo. No me gusta ese mocoso, sin importar si finge o no, sus ojos me incomodan mucho. ¿Qué tipo de ojo Kami? Es como si dijera en silencio, ¿puedo ganarte 10? Phil Colson revela una expresión peculiar. No debería recordarte, ¿realmente eres incapaz de derrotarlo? Otros no son muy claros, pero del informe de inspección, la fuerza del puño de este británico, al menos un nivel con capitán. Este es el lugar que más me incomoda. Realmente quiero recompensarlo con una bala y ver la defensa de su cuerpo. Sea o no también un nivel con capitán americano. No. En resumen, primero envíe su muestra de sangre al laboratorio. Después de que salgan los resultados de la prueba, lo evaluaremos más a fondo. Cuando vayamos a él la próxima vez, solicitaremos un equipo especial para que te acompañe. La actitud de ese mocoso es demasiado arrogante. Déjalo converger, apenas puedo reprimir el impulso de sacar el arma. Punto punto punto. Al mismo tiempo, en el restaurante chino de Lee, olvidé que la mujer era muy vengativa por Saint, que iba y venía y le susurraba en la boca. ¿Cómo lo miró Shielde? ¿Qué? A este nieto le gusta ver la vigilancia, ¿mantendrá un registro de adónde voy? De todos modos, no puedo encontrar el secreto de Dragon Ball. Maldita sea. Es esta vez. En este momento, debido a Saint, donde solo hay un poco de calma, miró hacia abajo y miró el tatuaje de cinco estrellas en el dorso de su mano. Si mantienes esta velocidad, tomará hasta dos semanas, Dragon Ball. Restaurará completamente la energía, ¿cuándo la encontraré o no? ¿Patrón? En ese momento, Lorna lancé y empujó adentro y la miró como una hormiga en la olla caliente por culpa de Saint, empezó a hablar curiosa. Preguntó. ¿Qué pasó? Nada. Como Saint tenía una frase superficial, dejó de caminar y miró la hora. ¿Cómo estás tan temprano hoy? Este es. Al escucharlo preguntar, Lorna mostró una sonrisa de suficiencia, su expresión de brazos muy abiertos. Jefe, mire. ¿Te lames el cerebro? Mientras Saint miraba a Lorna con el ceño fruncido, sus ojos se movían de la cabeza a los pies. ¿Quieres que te vea? ¿Finalmente comenzaste a desarrollarte? No lo vi. Punto punto punto. Al escuchar esto, el rostro sonriente de Lorna, instantáneamente se disipó invisible, inconscientemente miró hacia el pecho, y luego, avergonzada y balanceó un pequeño puño. Bastardo. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Está acostumbrado a mirarlo? Un extranjero sin cultura. Porque Saint murmuró para abrir el sentido del aura, pero no sintió por completo la ira de Lorna, como si estuviera parada frente a él, solo una ilusión. Felicitaciones, finalmente aprende escudo de aura. Como Saint usó un tono seco, el inexpresivo dijo una alegría, y luego la persona asfixiante dijo. Esta técnica simple, solo una semana entera, solo un poco de piel, realmente no sé si estás orgulloso de ella. Jefe. Eres suficiente a... Lorna estaba furiosa y miró un paso adelante. ¿No quiero decir que seas débil? ¿En cuanto a tantos días de venganza? ¿Quién es vengativo? Por los párpados de Saint. Estoy diciendo la verdad. ¿Sabes cuánto tiempo usé el aprendizaje? Menos de media hora. Jactancia. Lorna no creyó la cabeza torcida. Él se burló en la boca. No lo creo. Escuche al maestro, el jefe ha estado entrenando durante diez años completos antes de que usted tenga la fuerza. Ahora Tsk Tsk, diez años. ¿Cómo no? Piensa que eres como actitud de Goh Taipa. The Marvelous Dragon Balls capítulo 22. Por la voz en el corazón de Saint, estoy loco por eso. Solo entreno durante diez días, de acuerdo. Pero, obviamente este hecho no se puede decir. De lo contrario, la historia que compiló puede estar completamente gastada. ¿Me lo dije yo? Lorna sonrió. Jefe, ¿estás o no y enojado? Esta vez tienes que cambiar el patrón, si usas no sigas enseñándome a amenazar, te miraré con desprecio. Consíguelo, acaba de subir, ¿quieres correr? Debido a que Saint curvó los labios, dijo en Roma. Aún eres muy temprano, cuando puedas mantener el escudo de Laura con tanta naturalidad como respirar, te enseñaré cómo controlar el grado de protección. Después de estos días, Lorna básicamente comprende el carácter de Saint. Saint. Sabe que una vez que hable de negocios, nunca dirá nada. Asintió con seriedad. Entendido, jefe, intentaré entrenar. Ah. Cuando Saint asintió con la cabeza, saludó a Lorna. Aunque todavía es temprano, sin embargo, de todos modos, estás aquí, ven a la cocina para ayudarme con los platos de acompañamiento. Jefe, creo que ahora te estás volviendo perezoso, y tienes que hacer algo por los demás. Oye. El bastón se usó originalmente para apretar. Jefe Blackhearts. Media hora después, como Saint llevaba un gran plato de carne cruda y un gran plato de ensalada de verduras, salió de la cocina. Puso la carne en su mano sobre una mesa y se volvió hacia Lorna. Dijo. Haz una llamada a Peter, dile que si no vuelve a la tienda, se perderá la cena familiar y hoy tiene que comer las sobras. Lorna o, puso una olla de arroz en su mano, y tomó la acción de la máquina, solo marcó el número, solo escuchó un campanazo de la puerta, volvió la cabeza y vio que llevaba una bolsa. Peter Parker, corriendo hacia la puerta de la tienda, gritó en el aire. Jefe, yo, llegué, estoy aquí. Sí. Como Saint hizo un cumplido casualmente, tomó la iniciativa para sentarse en una silla frente a la mesa y usó ki para cocinar la carne cruda en la mesa. Aunque ya había visto esta escena en innumerables ocasiones, Peter no podía acostumbrarse y su boca comenzó a susurrar. Los pensamientos rotos. Esto no es científico, incluso si el jefe dijo que es una energía de forma de vida, pero mucha energía se libera rápidamente en poco tiempo, también debería explotar para tener razón, porque es puramente... ¿Producido? ¿Fenómeno exotérmico? Peter. Lorna gritó tiernamente, despertó al aturdido Peter. ¿Qué estás haciendo otra vez? Date prisa y lávate las manos para la ropa. No te esperaremos. Oh. Peter estaba tan asustado que asintió con la cabeza y se volvió y rápidamente corrió hacia los artículos varios. Yo soy Go. Lorna. Esta pobre niña, que fue devorada hasta la muerte por Lorna, me temo que no podré dar la vuelta en mi vida, aunque me muerda una araña. Debido a la mirada comprensiva de Saint, miró a Peter Parker y recogió el único par de palillos que había en los cubiertos. Simplemente saludó a Lorna. Come. Lorna se sentó desde el lado opuesto de Saint, tomó un par de cucharas de tenedor de los cubiertos y bifurcó un trozo de barbacoa. De repente, comencé a hablar y preguntó. Jefe, ¿por qué llama a nuestra comida del trabajo una cena familiar? ¿Es esta la tradición de China? No. Como Saint negó con la cabeza, respondió de manera muy arbitraria. Yo soy el jefe, como estoy feliz de llamar, ¿qué es? Punto punto punto. Lorna abrió la boca silenciosamente, tomó un bocado de barbacoa, y gemía en su corazón, pero solo escuchó a Saint y dijo. Todos son huérfanos, ¿hay una cena familiar? Punto punto punto. Lorna se muerde la barbacoa en la boca y se estrella contra la mesa. Entró en pánico y volvió a bifurcar la barbacoa. Después de un rato, susurró una palabra. Está bien. En ese momento, Peter, que se cambió el mono, apareció frente a la mesa con las manos mojadas. Sacó una silla de la mesa, se sentó y empezó a hablar. El jefe, nuestra cena familiar, ¿no puedes comerla un poco más tarde? Porque yo corría salvajemente en la escuela, siempre tenía dos advertencias. Escuche esto, porque Saint está tratando de comenzar a hablar para negarse, pero solo ve a Lorna entrecerrar los ojos, agarrando a Peter frente a él. Peter. No hagas problemas. Entonces los invitados comenzarán a llegar a la puerta, ¿cómo pueden? ¿Nos damos tiempo? Come. Lorna hermana, ¿cómo puedes ponerte del lado del jefe? Ambos son empleados que son explotados por él, y deben ser consecuentes con A. Cállate. Come. Oh, tos tos, Peter, ¿crees que te han explotado? Bueno, los platos que rompiste. No, ah. Jefe. Estoy equivocado. Tres personas después de una ruidosa comida de cena familiar, Lorna limpió conscientemente la mesa, Peter lavó los platos pasivamente, por quesan, holgazan en cuclillas y comiendo. En este sentido, porque Saint es famoso. Yo cocino, tú limpias, ¿no se supone que esto sea así? En poco tiempo, cuando el primer invitado entró en la tienda y preparó la cabeza del propietario para Saint, fue un paseo fascinante hasta la cocina, se puso un delantal limpio y regresó al puesto del chef. Más de dos puntos, esto se quitó el delantal que se ha ensuciado. Comenzar a hablar le preguntó a Lorna. Lona, ¿ha sido recientemente a clase al Doho? No he visto a Koyen para cenar en unos días. Siempre me siento un poco mal. Oye, jefe, ¿no lo sabes? Lorna con una expresión estrecha, bromeando por Saint Road. Doho ya detuvo la clase, el maestro conoció a una rica segunda generación, y se fue a China de vacaciones, es un yet privado. ¿Fuji de segunda generación? ¿Dan Mirand? Debido a que Saint frunció el ceño, la boca preguntó. ¿Cuándo es esto? Lorna Tsk Tsk, sonrió y miró a Saint porque. Jefe, no tienes que estar tan nervioso, se van de vacaciones juntos, no pueden representar nada, todavía tienes una oportunidad. No es lo que piensas. Por la cara sería de Saint, levantó la mano. Lona. No juegues. Dame un punto serio. Dan Mirand no es una segunda generación rica. Es el puño de hierro inmortal del país chino Kunlun, el enemigo mortal de la coocupación, Koyen que va a China con él, nunca podrá irse de vacaciones, pero es probable que sea peligroso. Ahora, dime, ¿cuándo es esto? Hace cuatro días. Lorna se sorprendió. Después de responder honestamente una oración, estalló una serie de preguntas. Jefe, no me asustes, el maestro será peligroso. ¿Qué tipo de peligro? ¿Kumlun es qué? ¿Qué es la unión de manos? De Marvellous Dragon Balls capítulo 23. Hace cuatro días que estoy listo. Como Saint estaba un poco complacido, no había ninguna duda al respecto. Tu pregunta será más tarde, primero llamaré a Koyen para ver si ella o no. Es bueno. Lorna asintió y observó la llamada de Koyen debido a la máquina de acción de Saint. Sin embargo, el lado opuesto nunca fue respondido. El teléfono no transfirió larga distancia internacional. Cuando Saint se volvió para mirar a Lorna, el simple razonamiento. Koyen debería estar lista para regresar, yo iré primero al Dojo. Yo también voy. Lorna no tenía planes de permanecer fuera del camino, justo detrás de Saint, salió de la tienda y se dirigió hacia Koyen Dojo. Después de un tiempo. ¿Jefe? ¿Lorna? Peter Parker con una bolsa, salió del lavadero, gritó dos veces y nadie respondió. Miró el restaurante vacío y le susurró en la cara. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué debo hacer? Voy a la escuela. Al mismo tiempo, porque Saint estaba en la puerta del Koyen Dojo, llamó a la puerta cerrada. En poco tiempo, con un paso, la mitad de la puerta se abrió desde el interior y una hermosa sombra apareció detrás de la puerta. Al ver la aparición de la persona que abrió la puerta, porque de repente Saint reveló una expresión muy sorprendida. ¿Alegría? ¿Cómo estás? Esta frase debería pedírseme bien. Jo y mi champ también se sorprendió. Miró a Lorna detrás de Saint y le preguntó. ¿No vienes aquí por Saint? Soy un viejo amigo de Koyen y la conozco desde hace varios años. Como Saint respondió una pregunta, señaló a Lorna. Esta es Lorna, lo has visto. No solo es mi empleada, sino también la discípula de Koyen. Resulta ser así. Hablemos de ello avanzado. Jo y mi champ cedió, y después de que Saint y Lorna saludaron a la puerta, comenzaron a hablar. Porque Saint, vienes bien, ayúdame a persuadir a Koyen, su condición física es muy mala, pero ¿por qué no ir al hospital? ¿Qué pasó con el maestro? Escucha esto, no porque Saint empiece a hablar, Lorna ha estado ansiosa por preguntar. ¿Qué hay de ella? En el dormitorio de atrás. Huey señaló el camino a Lorna, y luego simplemente le explicó a Saint. Fui con Dandy, Koyen tres personas, y fui a China para investigar la conspiración de la unión de manos. En el proceso, el brazo de Koyen se vio afectado. Un poco de trauma en la piel, originalmente pensó que no era grave, no esperaba lastimar a su enemigo, en realidad apagó el arma, y parece que es probable que sea una toxina crónica mortal. Como Saint asintió con la cabeza y sabía lo que le preocupaba, sucedió después de todo, y no pudo evitar suspirar secretamente la magia de Fate. Debido a su fusión, Dandy Rand no fue enviado al hospital psiquiátrico por Huey Micham. No le pedí ayuda a Koyen, pero no sabía por qué. Al final, las dos personas unieron las manos y fueron hasta China. Aunque, esta vez, un Hoi Mekai más. M, hay una enfermera de medianoche. Claire, pero el resultado es el mismo que en la trama original, Koyen está envenenada y muriendo. En cuanto a la razón de Koyen para no ir al hospital, porque Saint también lo tiene muy claro, esto se debe a que recurrió a su maestro Bo. Creo que debe tener una forma de desintoxicarse, por lo que tiene que quedarse en Doho y esperar. Para él, de hecho, para la extinción de la medicina china, realmente no hay un buen camino para la medicina moderna occidental. Cuando Saint caminó detrás de Huey y entró en el dormitorio detrás de Doho, vi a Koyen, cuyo rostro estaba pálido y sus labios azules, acostada en la cama con la cabeza sudada, le dijo a Lorna, que estaba un paso por delante. No te preocupes. Todavía puedo sostenerlo. Cuando llegue mi maestro, me ayudará a desintoxicarme. Oh, Koyen, como te ves ahora es realmente feo. Es horrible. Mientras Saint caminaba hacia la cama, con una expresión simple, dijo un chiste que ya no podía ser frío. No he regresado a China desde hace mucho tiempo, y no estoy satisfecho con eso. Eres terrible. Si no era realmente impotente, Koyen se levantó de un salto y golpeó el corazón de todos. Después de un poco de ironía, volvió los ojos y dijo. Porque Saint, no voy a hablar bien, solo cállate. Jeje, no hay sentido del humor. Mientras Saint sonrió y se encogió de hombros, se volvió para mirar a Hoi y Micham. Hoi, ¿por qué están ustedes dos? Dan y Rand. Dan y fue a la farmacia a comprar antibióticos. Hoi miró hacia abajo con ansiedad y miró la hora en el reloj. Debería volver pronto. Mientras Ainto, caminó hacia el lado de Lorna y alcanzó su hombro. El tono se relajó y consoló. Está bien, no llores, lo estoy, Koyen no puede morir. Escucha esto, los ojos de Lorna brillaron, golpeó su cabeza. Jefe, ¿puedes curar al maestro? Por supuesto, una cosita. Porque Saint primero sopla la piel de vaca, y luego en una sorpresa de tres espejos, un giro repentino. Sin embargo, para esperar a que Dan y Rand regrese, necesito usar el showlao para darle puño de hierro. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Tres personas se quedan sin habla. Después de Koyen, Lorna también es blanca por Saint. Jefe, ¿puedes confiar en eso? Me hace sentir muy confiado. ¿Cómo no puedo confiar en eso? Yo. Debido a que Saint está tratando de discutir, Koyen lo interrumpió y comenzó a hablar. ¿Quién es Saint, showlao? No quién. Cuando Saint volvió la cabeza, apartó su rostro sonriente y miró a Koyen con seriedad. Showlao es un dragón, el dragón inmorativo de Kunlun, y hasta ahora, los vivos han vivido durante miles de años de diez mil años. Continuar. Los ojos de Koyen se abrieron, murmurando incredulamente para sí mismo. Realmente falso. Si no lo cree, deje que Dan mirrando se lo diga. Cuando Saint volvió la cabeza, pareció como si los ojos pudieran atravesar las pesadas paredes, y el comienzo a hablar dijo. Está listo para llegar a la puerta. Luego, como para demostrárselo, con el sonido de un golpe en la puerta, llegó la voz de Dan mirrando desde muy lejos. Hoy, he vuelto, abre la puerta. Koyen y Hoey Micham, dos personas, se sorprendieron al mismo tiempo, todos con una mirada de fantasmas, mirando a Saint, solo Lorna sola, pensativamente especulado. ¿Sentido del aura? Mientras Saint asintió en silencio, afirmó a Lorna y le recordó a Hoey. ¿No le vas a abrir la puerta? Oh, oh. Un momento después, Hoey Micham, que se alejó apresuradamente, llevó de regreso a Dan mirrand a toda prisa, sosteniendo una bolsa de papel con una etiqueta de farmacia en la mano, que debió ser el antibiótico que compró. The Marvelous Dragon Balls capítulo 24 ¿Por qué Saint? ¿Cómo es que estás aquí? Dan mirrand miró a Koyen con una mirada a Saint y miró a la cama. Tú. La situación es urgente. Esta es una larga historia. Volverá a preguntar más tarde. Porque Saint hizo un gesto con la mano y fue directamente al tema. Dandy, puedo curar a Koyen, pero necesito tu ayuda. ¿Sabes cómo desintoxicarte? Muy bien. Dan mirrand se llenó de alegría, con la más mínima vacilación y dijo. Digamos, ¿qué tengo que hacer? Sin embargo, a causa de las primeras palabras en boca de Saint, Dan mirrand se mostró indeciso. Quiero tomar prestado tu puño de hierro. Después de todo, viendo la expresión enredada de Dan mirrand, porque Saint sonrió y explicó. No te pongas nervioso, Show Lao te dio el puño de hierro, nadie puede realmente quitártelo, quiero tomar prestado, solo tú. El ki del cuerpo, digamos, digamos, eres como un generador, solo préstame electricidad. ¿Sabes, Show viejo? Dan mirrand se sorprendió de nuevo. Cuando se trataba de un gran problema, había que preguntarle con cautela. Quiero preguntar, ¿por qué quieres tomar prestados puños de hierro? Show Lao es el dragón inmorativo de Kunlum, el puño de hierro que se te da, no solo es invencible, ya sabes, Entonces, dentro de las leyendas Dragón Yuan, que es la existencia de los huesos humanos de la vida y la muerte, el puño de hierro viene del viejo dragón Eard, aunque no es comparable al verdadero dragón, también es una existencia muy especial, con una cura mágica, simplemente no la usas. Después de explicar la oración, Saint hizo una pausa por un momento y miró a Dan mirrand con sinceridad. Créame, siempre que esté dispuesto a prestarme su ki, curaré por completo a Koyen. Entiendo, creo en ti. Dan mirrand asintió y sin duda en su corazón. ¿Qué debo hacer? No necesitas hacer nada. Cuando Saint levantó los brazos en alto, sus palmas estaban en la palma de su mano, planteando una postura extraña como levantar pesas. Cuando sienta que estoy tomando su ki, no se resista. Oye, siempre me sentí. Dan mirrand frunció el ceño un poco, y había una gota de sudor frío fino en su frente. Oye, se siente muy mal. No te resistas, mientras haya un pensamiento conflictivo en tu corazón, no puedo tomar prestado el gas que te pertenece. Porque Saint tampoco es fácil, completamente más allá de sus expectativas, solo tomando prestada la ira de Dan mirrand, será tan difícil, casi agota toda su energía, sabes, son cada vez que Goku condensa Spirit Bomb, puede pedir prestada mucha vida. Por el contrario, no puede imaginarse cómo se puede hacer. ¿Es por la brecha de fuerza? Debido a que Saint tiene un rastro de iluminación, la fuerza de Son Goku es muy fuerte, y cada objeto que toma prestado gas es mucho más débil que él mismo, y la ira de Dan mirrand es varias veces mayor que la de Saint. Afortunadamente, aunque el proceso fue extremadamente difícil, porque Saint finalmente tuvo éxito, un rastro de las líneas doradas visibles a simple vista, desde el interior del cuerpo de Dan mirrand, revoloteando en el aire, la tendencia de reunión, yendo directamente a la parte superior de la cabeza de Saint, entre sus manos altas, se condensó gradualmente en una bola de luz dorada del tamaño de un huevo. Con la formación completa de la bola de luz, Dan mirrand, que estaba completamente drenado, perdió el conocimiento y cayó hacia adelante con una cabeza y cayó al suelo con un estruendo. Dan mirrand. Jefe. El. Rando. Las tres exclamaciones sonaron casi al mismo tiempo, porque Saint sostuvo con cuidado la bola de luz con una mano, bajó lentamente su brazo, y al mismo tiempo dio un rastro de espíritu, apaciguar a las tres mujeres. Está bien, solo toma fuera, descanso dos el día será completamente restaurado. Después de todo, debido a que la mano derecha de Saint sostenía la bola de luz, se acercó lentamente a la cama y le dijo a Colleen que estaba acostada en la cama. Colleen, abre la gasa de tu brazo y deja al descubierto tu herida. Colleen miró la bola de luz en la mano de Saint y durante un tiempo no hubo reacción. Lorna, que estaba frente a su cama, tomó la iniciativa para reaccionar e inmediatamente se puso en cuclillas y ayudó a Colleen a desatar la gasa envuelta alrededor de su brazo. Vi la herida debajo de la gasa. En realidad, estaba sangrando de la sangre negra, fluyendo sobre la piel blanca, lo cual fue particularmente impactante. Al ver, Lorna no pudo evitar que las pupilas se encogieran, inhalaron en silencio un aliento frío, ella puede ver claramente que no solo la sangre que fluye de la herida, sino también los numerosos vasos sanguíneos debajo de la piel de Colleen, todos ellos están llenos de ominoso. El color negro es como una gran telaraña oscura. Es obvio que el envenenamiento ha sido profundo, me temo que la toxina es precoz y se esparce por todo el cuerpo. Lona. Suéltame. Como Sainz se despierta aturdida, Lorna, la mano derecha gira sobre la palma y la bola dorada de luz en la mano se cambia a la parte inferior de la palma. Cuando Lorna se apresura hacia un lado, él se separa. Empujando esta bola de luz, acercándose lenta y firmemente al brazo de Colleen, metiendo la bola de luz en la herida enegrecida. En el siguiente momento, en la mirada de Lorna y Hoé, vi que con la desaparición de la bola de luz, el medio brazo de Colleen se levantó repentinamente de adentro hacia afuera, cada vaso sanguíneo debajo de la piel, la luz dorada brilla, y en la puntuación está completa. A medida que pasa la luz, el vaso sanguíneo oscurecido se recupera gradualmente a un color rojo brillante. Obviamente, es un síntoma de intoxicación y está mejorando rápidamente. MMM. Colleen apretó los dientes, pero no pudo evitar sentir la extraña sensación en su cuerpo. Desde la nariz, tenía un encantador sonido de ronquidos. No sabía si le resultaba doloroso o cómodo. Su expresión estaba distorsionada y diez. Después de unos segundos, finalmente abrí la boca violentamente y resoplé desde lo más profundo de mi garganta. ¡Ah, ah! ¡Llama, llama! Luego, Colleen se sentó con fuerza y se levantó, el gran bocado de la pesca por aliento, la luz que se transmitía de ella con el cuerpo, y fue desapareciendo silenciosamente, sólo se cubrió el sudor, sólo para demostrar la escena no es un mágico sueño. Bien. Un ligero picor, dejó que Colleen estirara la acción, tocó la herida en su brazo, y el suave toque del dedo la sorprendió, le torció la cintura y miró hacia abajo, y vio una completa ternura blanca. Piel, donde hay alguna herida presente. Mis cielos. Acompañado de gritos de sorpresa, sólo escuchó el sonido de Bang. Y levantó a Hoa y Micham de Dand Mirand, aflojando inconscientemente sus manos y dejándolo caer al suelo de nuevo. Por otro lado, Lorna Lanchel, rodeada con un par de grandes ojos verdes, increíblemente tomó la acción y tocó el brazo de Colleen. ¿No soy una ilusión? The Marvelous Dragon Balls capítulo 25 Al verlo, porque Sainz no pudo evitar que la esquina de la boca se contrajera, se volvió hacia el inconsciente Dand Mirand y lo puso en el sofá para que se tumbara, luego giró la cabeza y le dijo a Colleen, que todavía estaba preocupada. Don Gracias. Acabo de salvarle la vida. Escucha esto, Colleen recupera la compostura, debido a la burla de Sainz, gracias por no decir nada, frunce el labio a regañadientes. Corta. ¿Quién quiere que salves? Entrometido. Jeje, estás feliz. Por la sonrisa de Sainz indiferent. Me voy, el agravio entre Kunglun y manos, no queremos mezclarnos con Turkle y mortal estilo. Patrón. Escucha esto, Colleen no ha tenido tiempo de hacer un sonido, Lorna Lanchel saltó. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Simplemente no te preocupas por el maestro? ¿No está ya lista para saltar? Cuando Sainz volvió la cabeza, extendió las manos y dijo, no queda nadie, ¿el servicio es lo suficientemente atento? ¿Todavía me quieres, qué te parece? Pero, lo que todavía quiere decir Lorna, fue interrumpido por Colleen que empezó a hablar. Lona, no lo digas, tú también vas con Sainz. No. Lorna negó con la cabeza con fuerza. Maestro, me quedo para ayudarlo, no soy tan leal como el jefe. Cállate. Colleen bajó de la cama y no pudo negar el comienzo a hablar. Lona, porque Sainz no dijo nada malo, este es el rencor entre yo y las manos, no la suya, no la tuya, te vas no vayamos al dojo hasta que yo te lo diga. Maestro. Lorna se mordió los dientes y estuvo a punto de decir algo de nuevo, porque de repente Sainz la tiró. Vamos, ten la seguridad, la próxima vez que tu amo esté colgando, salvémosla de nuevo. Cá. Colleen enarcó un par de hermosas cejas. Si hubiera cuchillos en la mano, seguramente los estaría listo para sacar. Porque Sainz. ¿Me estás maldiciendo? Sal de go from my dojo. De viaje. Lorna, que no había reaccionado a Sainz, se dio la vuelta y caminó limpiamente. Estamos rodando. Cuando las dos personas salieron por la puerta del dojo, quedaron completamente atónitas por Lorna, y esto lo hizo con la mano de Sainz. Jefe. Suéltame. Será mejor que no mires atrás. Porque Sainz soltó su mano, pero también abrió los brazos al mismo tiempo, detuvo el camino de Lorna y lo persuadió con una cara seria. Conozco muy bien el carácter de Colleen, si estás cansado de ella por su negocio, ella nunca me lo perdonaré. Si realmente respetas a Colleen, debes respetar su decisión. Escucha esto, Lorna aturdida, y la actitud se suavizó. Pero, el jefe, la persona que une las manos es tan viciosa, el maestro es peligroso ahora. No te preocupes, Colleen no es débil. Debido a que Sainz presionó el hombro de Lorna, ella se volvió de costado y la empujó en dirección a su propio restaurante. El objeto que debería preocuparle es unir las manos. ¿Es eso así? Lorna giró el cuello y miró hacia atrás. De repente, miró a Sainz. Jefe, antes de que lleguemos al dojo, no digas eso. Punto punto punto. Como Sainz se quedó sin habla por un tiempo, finalmente encontré una razón adecuada. La situación ahora es diferente. No escuchaste a Colleen. ¿Su maestro vendrá pronto? Ya que todos se llaman padres, todavía pueden. ¿Qué pasa? Suena, hay una pequeña razón. Lorna miró el rostro de Sainz y lo cuestionó muy bruscamente. ¿Cómo puedo sentir siempre que el jefe es muy poco sincero? Porque el maestro de Colleen, o, es en realidad uno de los cinco dedos de la Asociación de Unión de Manos. Ah. Simplemente no quiero enfrentarme a él, simplemente me entra el pánico al correr por la carretera. Como Sainz gimió en su corazón, su boca fue bastante superficial. ¿Te sientes mal? Jefe, cuanto más dices eso, más creo que sospechas. Punto punto punto. Seis horas después, en los suburbios de Nueva York, un edificio que no era en absoluto una base militar secreta. Phil Colson tomó un informe de análisis de sangre en su mano y se acercó al escritorio de Melinda May. May, ya determinada, genéticamente, porque la sangre de Sainz le es completamente normal, no hay lugar sospechoso. Realmente no es ni un mutante ni un extraño. Es hora de ir a visitarlo. Esperar. Melinda May miró hacia arriba y señaló el monitor frente a ella. Hay nueva información llegando, creo, necesitas ver este video antes de tomar una decisión. Ok. Phil Colson levantó la ceja y se inclinó y se inclinó sobre su cabeza. Escucha lo que quieres decir, este video lo tiene, mierda. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Una bola de rayo amarillo dorado? Esto es lo que pasó hace seis horas. Es un dojo japonés cerca del restaurante chino de Lee. ¿Sigues pensando que estoy pidiendo que me acompañe un equipo de agentes secretos? ¿Está exagerando por completo? Punto punto punto. Phil Colson miró el video en silencio e hizo un gesto frente a Melinda May. Regresa. No lo leí mal, porque Sainz tomó una bola de luz del hombre con el cuerpo, y luego curó a la mujer que estaba enferma en la cama. Después de ese destello de luz, ni siquiera una herida se quedó. ¿Hombre? ¿Qué pasó después de la caída? ¿Está muerto? No muerto, simplemente mantenido inconsciente. Es Danny Rand, el heredero del grupo Rand. También está presente Joey Micham, director del grupo Rand. Dijo que Melinda May ha abierto un nuevo video. Lo que es más interesante es que hace apenas media hora, un equipo de cinco vehículos todoterreno negros, el equipo armado apareció en este dojo. Abajo, los dos personajes de los dos grupos Rand fueron recogidos. Las personas que bajaron del automóvil eran todos profesionales de batalla. En este momento, están listos para deshacerse de nuestro rastreo y lo desconocido es desconocido. Phil Colson frunció levemente el ceño. ¿Esa mujer que estaba enferma en la cama? Yo también me fui con ellos. Melinda May hizo zoom en el video. Se llama Koyen, la operadora del dojo japonés, experta en Warrior Road y Aikido. No solo eso, ya ves, la persona que habla con ella es obviamente esta gente armada. Jefe, estos personas, lo más probable es que sea su vocación. Phil Colson miró más de cerca y asintió con aprobación. Luego preguntó, ¿qué pasa con la mujer que se fue con Saint? Melinda May tomó una hoja de papel de la mesa y se la entregó a Phil Colson. Lona Lanchel, empleada del restaurante chino de ley y estudiante de Koyes Dojo. Entonces, tu teoría es que todas las personas que han aparecido en estos dos videos, incluido el grupo Randy y las fuerzas armadas no identificadas, están relacionadas con la secta mencionada por Saint? The Marvelous Dragon Balls capítulo 26 escucha esto, Melinda May se encogió de hombros. No puedo decirle una palabra, es todo lo que dijiste. Oye. Phil Colson sonrió con dolor de muelas. ¿Cómo se llama su secta? ¿Qué es la tortuga? Estilo tortuga inmortal. Es un nombre extraño. Phil Colson suspiró y agitó la mano. Vamos, vamos a buscar lo bueno para hablar, solicite uno, no, solicite dos miembros del equipo, uno de ellos como respaldo. Ok. May, ¿tu expresión puede ser menos agradable? Jeje. Punto punto punto. Media hora después, listos para pelear en el restaurante Chinolé. Lona. Debido a los problemas de Saint, volteé los ojos. ¿Has terminado? La respuesta es la misma que hace cinco minutos, Koyen no ha vuelto. En su Dojo, no hay ki de nadie. Jefe, ¿de verdad usaste sentido de Laura? Lorna la miró con sospecha. Saint, ¿cómo siento que eres superficial conmigo? Además, aquí está el Dojo del maestro, pero hay una distancia de más de 500 metros. ¿Realmente eres capaz de sentir esta distancia? ¿No lo dije? Dentro de un kilómetro, nunca me equivocaré. Debido a los ojos de Saint, está a punto de volverse todo blanco. Si realmente quieres saber a dónde fue, ¿no le haría una llamada? Entonces, Lorna, Koyen es la maestra, eres buena, tú. Es discípulo, que es el corazón de A. Bufido. Lorna se encogió de hombros. El jefe negro sin conciencia. ¿Crees que alguien es tan frío como tú? Escucha esto, porque la frente de Saint está en la frente, y los desafortunados comienzan a hablar. Todavía sabes que soy el jefe. Dame una oportunidad. Quiero cerrar la tienda y trabar la puerta. No. Lorna levantó la cabeza y dijo, He vivido aquí esta noche. Jefe, lo dijiste al principio. El salón de arriba, puedo usarlo como dormitorio en cualquier momento. No puedes hablar sin contar. ¿Qué? Quédate aquí, pero no me molestes. Cuando Saint miró a Lorna, la advertencia maligna decía, Antes de la medianoche, tengo que entrenar en la habitación tranquila, si te atreves a entrar, ¿eh? A mitad de camino, Saint giró la cabeza y miró en dirección a la tienda fuera de la puerta. Luego se dio la vuelta y le dijo a Lorna muy seriamente, Estamos en problemas, recuerda, pase lo que pase exactamente, no desbloquees el escudo de Laura. Jefe, su sentido ha llegado. La pregunta de Lorna acaba de abrirse, y vio a seis soldados de servicios especiales completamente armados, que aparecían en la puerta de la tienda con una formación táctica. Debido a que Saint había saludado a Lorna, se la mostró escondiéndose detrás de ella, y luego vio entre la multitud de estos soldados especiales, que reemplazaron un uniforme de combate negro, y Phil Coulson, que tenía un chaleco antibalas táctico en el exterior, tomó la delantera. La siguiente de cerca desde atrás fue Meilin. Dame, vi este escuadrón, porque Saint no pudo evitar G-Den, adivinó en secreto. ¿Qué situación? Es, ¿realmente tengo un Gen X que aún no se ha despertado? ¿O es que tengo una parte del Gen Alien? Coulson, ¿qué quieres decir con esto? Porque Saint se detuvo frente a Lorna, empezar a hablar es frío y frío. Siempre he estado trabajando con tu trabajo, ¿es este el final? Señor Lee, nos volvimos a encontrar. Phil Coulson los saludó cortésmente, y señaló al equipo de soldados especiales que se coló. Lo siento, esta es una precaución necesaria, no para ti. Debido a que Saint G-Den se burla, aparentemente media palabra no cree, trate de preguntarle a Coulson. Si este es el caso, ¿puede mi secretaria irse primero? Ella es solo una persona común. ¿Persona ordinaria? Phil Coulson tenía una sonrisa en su rostro y dio un paso adelante. No lo creo. La voz de esta frase no cayó, porque Saint ya tiene un sentido claro, Lorna tembló detrás de él, inmediatamente extendió su brazo, tomó su mano, la pellizcó suavemente, le indicó que no atacara. ¿Cómo quieres saberlo? Debido a que Saint agitó el otro brazo, puso una mirada muy enojada. ¿Cómo es que Lorna no es una persona común? ¿Sospechas que soy un mutante? Bueno, mi sangre te ha dejado fumar, y ahora será niño, no. ¿Me das una declaración? Olvídalo, ¿en realidad dudas de mi personal otra vez? Comencé a sentir un poco, ¿me estás apuntando a...? Señor Lee, no se emocione. Phil Coulson obviamente estaba muy celoso por Saint. Cuando levantó el brazo, inmediatamente dio medio paso atrás y presionó su mano derecha en la funda. No somos maliciosos, solo queremos hablar contigo. Sin ofender. Cuando Saint levantó la mirada, empujó suavemente su mano hacia Lorna, indicando silenciosamente que se estaba escondiendo detrás del restaurante. La otra mano señaló a los soldados especiales que rodeaban a su grupo. Entonces que bajen el arma. Pueden. Phil Coulson accedió primero a obedecer, y luego sacó unas esposas especiales de alta tecnología. Mientras uses esto, nadie te señalará con un bozal. Escuche esto, porque Saint entrecerró los ojos y miró a los seis agentes especiales que lo rodeaban y los rifles de asalto que tenían en sus manos. Después de una semana más o menos, después del duro hacha para ayudar al cuartel general, volvió a enfrentarse. La amenaza de muchas armas de fuego, sin embargo, esta vez, no está tan indefenso como la última vez. ¿Quieres que me lleve bien? Está bien. Como Saint levantó los brazos, hizo una postura que parecía ser una rendición, pero lo extraño era que sus manos estaban especialmente cerca de su cabeza, y los diez dedos apuntaban a la frente, sólo en Phil Cole. Cuando Saint se dio cuenta de que algo andaba mal, se burló y reveló sus dientes. Esto es lo que me obligaste. Llamarada solar. Al momento siguiente, justo cuando las palabras llamarada solar no se perdieron, un resplandor blanco e intenso de repente se hinchó en la cabeza de Saint, deslumbrando al sol del mediodía. Miró a sus seis soldados del servicio especial y, cuando los sorprendieron con la guardia baja, gritaron y dejaron atónitos sus ojos. Todos cayeron en una ceguera temporal e instantáneamente se convirtieron en un desastre. Resoplido. Flash autopropulsado humanoide. Pregúntele si le tienen miedo. Debido a que Saint mostró una sonrisa de suficiencia, en la cara del Ki en una fuerte energía de luz, el alfiler en el otro no siente ninguna diferencia en el ataque solar Flare, casi nadie en el campo sobrevivió, y se iluminaron los ojos, así como Melinda Mai, que lo apunta con una pistola, e incluso Lorna, que está detrás de él, lamentablemente están heridas. Lo único que resiste el estado negativo de ceguera es el filipino con gafas de sol. Kerson, en cuanto a por qué usa gafas de sol en la gran noche, este es un misterio sin resolver. The Marvelous Dragon Balls capítulo 27 Los seis soldados especiales y Melinda Mai están bien entrenados y son de élite. Saben que es fácil herir accidentalmente a sus compañeros cuando no pueden verlos. No sólo han bajado sus armas, sino que sus dedos también están lejos. Dispare y espere hasta que Phil Coulson, el único nivel de poder restante, sacó la pistola de la funda de la cintura, porque Sainte ya es una oveja, primero para los soldados de servicio pesado. Phil Coulson regañó a su compañero, temiendo disparar con facilidad, y sólo pudo mirarlo con una mirada, porque Sainte tenía un puño y reclutó su cabeza a la cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, dejó caer a dos soldados especiales en sólo 10 segundos. Dentro de esto, todo un equipo de soldados del servicio especial, todos ellos han caído al suelo, todos han perdido el conocimiento. Luego, cuando Sainte reunió a todo un equipo de soldados del servicio especial y encontró a Melinda Mai, recuperó parte de la vista. Desafortunadamente, fue muy tarde. Si ella estaba cerca de mí, ni siquiera ella lo estaba en absoluto. Debido al oponente de Sainte, en el caso de que la fuerza y la velocidad fueran completamente aplastadas, los tres o dos golpes fueron pagados por Sainte y el cuello se puso en las manos. Como Sainte tira la pistola automática que tomó, mira a Phil Coulson, que parece un enemigo. Dijo en un tono autoritario. Pon el arma en el suelo. Phil Coulson miró a Melinda Mai en manos de Sainte, y debajo de los contrabandistas, no tuvo más remedio que agacharse y dejar la pistola en el suelo. Cuando Sainte dio un paso adelante, pateó la pistola en el suelo, y luego soltó rápidamente a Melinda Mai y la empujó hacia Phil Coulson. Ahora, podemos hablar de eso. Porque Sainte estaba sentado en una mesa y apuntando a la silla opuesta, por favor, siéntese. Después de todo, como Sainte volvió a girar la cabeza, le dijo a Lorna que le había devuelto la vista. Lona, sube tú primero, no te llamé, no bajes. Lorna se lamió los ojos rojos y miró a Sainte sin quejarse, pero subió las escaleras obedientemente y se dirigió a la sala de estar en el segundo piso del restaurante. Por otro lado, Phil Coulson y Melinda Mai se miran, ambos sentados frente a Sainte, y Phil Coulson tomó la delantera para comenzar a hablar. Señor Lee, ¿ustedes? Sé que los agentes que atacaron el LFB y son delitos graves que van a la cárcel. Vamos. Por el labio desdeñoso de Sainte, entre cerrar los ojos para comprender que cuando está confundido, empezar a hablar es la primera queja de los malvados. No finjas, ya lo he visto, ¿no eres un agente del FBI? Hablemos. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres apuntarme? Malentendido, malentendido. Al escuchar esto, Phil Coulson rápidamente hizo un gesto con la mano y explicó en un tono sincero. Sí, no somos del FBI, pero pertenecemos al gobierno, y de hecho es para investigar el caso, no para apuntar deliberadamente a usted. Digamos, Phil Coulson sacó sus credenciales reales y las colocó frente a Sainte. Somos agentes de la Oficina de Apoyo Logístico y Ataques de Defensa Estratégica Nacional, especializados en el manejo de casos relacionados con la fuerza sobrenatural, completamente debido al principio de confidencialidad, ¿estará a nombre del FBI? ¿Oficina de Apoyo Logístico y de Ataques de Defensa Estratégica Nacional? A los gustos de Sainte les gusta una sonrisa pero no una sonrisa. Bueno, creo que esto es cierto. Coulson, pareces una persona inteligente. Si planes mentirme, no debes editarlo. ¿Sal con un nombre tan ridículo? Oh, Phil Coulson resopló y su expresión era un poco extraña. Dijo, de hecho, tenemos una prueba genética para confirmar que no eres un mutante o un extraño. Esta vez, está relacionado con otra cosa, May, dame la tableta táctica. Después de recoger una tableta negra de Melinda May, Phil Coulson abrió un video y se lo mostró a Sainte. ¿Puedes explicarme esta tarde, en Dojo en Colleen? Al final, ¿qué pasó exactamente? Oh. Debido a que Sainte solo lo miró, de inmediato frunció el ceño y preguntó, ¿envías a alguien a seguirme? Permítanme argumentar que en ese momento, no hemos confirmado su identidad, monitorear sus movimientos es un proceso estándar. Bufido. Después de que Sainte infeliz resoplara con frialdad, después de pensarlo, comenzó a hablar y dijo, este es un asunto complicado, incluso volviendo a los agravios de hace cientos de años. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Les recuerdo de antemano, esto es un gran problema, si soy yo, nunca querría ir al barril de este caballo. ¿Hace cientos de años? Phil Coyson no solo no retrocedió, sino que estaba muy interesado en preguntar. Explíquenlo en detalle. ¿Dónde empezar? Mientras Sainte se complacía, la boca dijo lentamente, antes de hablar Dan Mirand, él es el núcleo de una serie de eventos. Debes saber que hace 15 años, el avión de su familia de tres se estrelló y se estrelló. En el territorio de China, sus padres murieron en el acto, y la tripulación no se salvó. Solo que él tuvo la suerte de sobrevivir y fue rescatado por el monje Kunlun. ¿Kunlun? Phil Coyson repitió el nombre. ¿Es este un nombre de lugar en China? Kunlun es una tierra sagrada de artes marciales aislada, similar a nuestro estilo inmortal Tortuga. Durante miles de años, la formación Ki se ha heredado. Después de que Sainte explicó brevemente la frase, hizo un gesto con la mano. No soy una persona de Kunlun, más secreto, no puedo venir a decírselo, le preguntarás a Dan Mirand más tarde. Continuamos diciendo que después de que Dan Mirand fue salvado, se quedó en Kunlun y aprendió las habilidades y se convirtió en el puño de hierro inmortal de la generación Kunlun. Entonces él, ¿qué estás haciendo? No estoy en la TM. Te doy una clase. Phil Coyson se golpeó el brazo, tosió y preguntó, ¿Tos, tos, qué es el puño de hierro inmortal? Solo necesitas saber que el puño de hierro inmortal es el nivel de poder más fuerte de Kunlun, o esa frase, no soy una persona de Kunlun, su rueda secreta no es para mí. Debido a que Sainte una vez más enfatizó que no superaría la vergüenza, continuó, Dan Mirand se convirtió en un Tekken, dejó Kunlun en privado y regresó a su ciudad natal de Nueva York, pero inesperadamente encontró el sendero Manos Silla aquí, sé que tienes que volver a preguntar. La feria de Unión de Manos es una fuerza plandestina creada por cinco traidores de Kunlun. Ha existido durante cientos de años y se extiende por todo el mundo. Hay innumerables minions y poderes poderosos. No necesitas explicar más. También debe entenderse que la asociación de la Unión de Manos es el enemigo mortal de Kunlun, y Dan Mirand es el puño de hierro más fuerte de Kunlun. Su destino es eliminar la feria de Unión de Manos. No sé por qué. Encontró a Koyen para ayudar a lidiar con la Unión de Manos, y casi la convierte en muerta. The Marvelous Dragon Balls capítulo 28 Después de eso, debido a que Sainte señaló la tableta en la mesa, finalmente dijo, La imagen de este video es que tomé prestado el puño de hierro de Dan Mirand para tratar a la moribunda Koyen envenenada. En cuanto a mí. ¿Cuál es el medio, por qué puede planchar? Los puños curan el envenenamiento, lo siento, estos son secretos. La situación es más fuerte que la gente, incluso si Phil Coulson tiene un corazón para preguntar, en este momento, solo puede asentir impotente, tomó la tableta y abrió otro video. Señor Lee, todavía tengo una pregunta, ¿qué es Koyen? ¿Identidad? Estas personas que se llevaron a Dan Mirand, ¿verdad? Punto punto punto. Debido a que Sainte vaciló un poco, estaba ansioso por evitar este problema, pero sintió que se había escapado el primer día, y no podía esconderse del 15. Después de un pequeño silencio, finalmente dijo la verdad. Ellos son los que juntan las manos, el que habla con Koyen. El hombre es su maestro Bob's, uno de los cinco dedos de los que juntan las manos. ¿Te parece un poco contradictorio? Phil Coulson frunció el ceño y le preguntó directamente. Antes dijiste que Koyen estaba lesionada por la pelea contra la mano. No es contradictorio. Mientras Sainte negaba levemente con la cabeza, su rostro complejo explicó. Koyen no sabe que está trabajando para una mano, siempre pensó que Bob's es una organización benéfica. Phil Coulson asintió con un pensamiento dudoso, vaciló y finalmente preguntó. Señor Lee, si no le importa, me gustaría preguntarle, Turdle Immortal Style, ¿qué está jugando en esto? ¿Personaje? No tenemos nada. Según Sainte, hay algo que decir. Nuestro estilo Tortuga Immortal y Kunlun son diferentes. Es una escuela completamente oculta. No hay forasteros en el mundo. Hasta donde yo sé, el discípulo del estilo Tortuga Immortal, hasta ahora, ha entrado en el mundo. Estoy solo, y si Koyen es mi vieja amiga, no puedo verlo y no lo mezclaré con Kunlun. ¿Quieres decir que Kunlun tiene forasteros? ¿Qué tan grandes son? Sin comentarios, pregúntale a Dan Mirrando. Punto punto punto. Phil Coulson volvió la cabeza sin decir nada e intercambió una mirada con Melinda May. Después de ver su afirmación oculta, silenciosamente extendió la mano y tomó otra pistola escondida en el chaleco táctico. Coulson, no se apresure a disparar. Debido a que Sain gritó el pequeño movimiento de Phil Coulson, cambió su rostro y señaló la dirección de la puerta de la tienda. Lo sé, el respaldo de su llamada secreta, el listo para la puerta exterior, y la mayoría de las veces obtenga sus instrucciones, todo equipado con gafas de sol que bloquean el resplandor. Quiero pedirte una palabra antes de que les indiques que pasen. ¿Estás preparado para dejar que se sacrifiquen? Debido a que Santa Aura asesina dijo esta frase, y el dedo índice y el dedo medio derechos, las yemas de los dedos apuntaban a la mesa frente a la habitación, un trazo ligero, una luz curva azul claro la hoja, mientras señalaba la acción cortante de la cuchillo, se formó silenciosamente en el aire, y luego, en una situación a la velocidad del rayo, cortó silenciosamente sobre la mesa, casi sin ninguna barrera, solo mire toda la mesa de madera marciza, se cortó en dos mitades de principio a fin. Adivinando el puño. Tijeras. Al condensar el gas en la punta del dedo, puede dibujar la cuchilla de aire, horizontalmente o puede perforar la espada de gas en la dirección longitudinal. La velocidad de la hoja de la espada aquí, el filo de la espada y el alcance que puede verse afectado, y la salida aquí en proporción a la fuerza, es el boxeo con jetura. Tela de tijeras de piedra, el movimiento más fuerte y letal. Este tipo de poder aterrador no es adecuado para su uso, cuando se trata de vida o muerte. En este momento, lo indica Sainz, y como elemento disuasorio adicional, el efecto es extremadamente notable. Phil Coulson con una expresión de horror, me gritaron en los auriculares. Detén la acción. Lo repito. Todo el personal deja de actuar. Sabia elección. Mientras Sainz sonrió y se puso de pie, señalando al soldado especial que había caído al suelo antes. No lastimé sus vidas, no porque fuera suave, no porque no pudiera hacerlo, sino porque Nueva York es mía. Hogar, solo quiero vivir aquí con calma, no quiero molestarme, es mejor que no rompas esta calma, de lo contrario. Necesito pensar en las consecuencias que puede permitírselo. Phil Coulson respiró hondo, después de un poco de calma, la razón para hablar al comienzo a hablar dijo. Señor Lee, su habilidad es realmente muy fuerte, pero es precisamente por esto, no podemos dejarlo no importa, una vez que tu habilidad esté fuera de control, el daño será incalculable, y no sé cuántas vidas inocentes habrá. Corte. Porque Sainz resopló, interrumpió las palabras de Phil Coulson. Coulson, ¿qué estás mal o no malinterpretado? ¿La habilidad está fuera de control? ¿Crees que mi fuerza es como un mutante? No bromees. Nuestro estilo de tortuga inmortal está en el arte marcial. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó aprender? Diez años. Porque Sainz tiene un gesto que representa diez. He estado entrenando durante diez años completos, y la fuerza de hoy, cada pieza de ki en el cuerpo, se deriva del entrenamiento amargo del día a día. Estoy completamente bajo mi control. Te pregunto, ¿como un luchador entrenado, irás accidentalmente al fuego cuando tomes el arma? Por supuesto que no. Después de mucho tiempo, oh, entiendo lo que quieres decir. Phil Coulson mostró una expresión clara. Quieres decir, al igual que puedo agarrar completamente las armas de fuego en mis manos a través del entrenamiento. Puedes dominar completamente tu propia habilidad a través del entrenamiento. No perderé el control. Esta es la verdad. Cuando Sainz asintió con la cabeza, le lanzó la elección a Phil Coulson. Entonces, Coulson, por favor dígame ahora, ¿todavía insiste en esposarme? Punto punto punto. Phil Coulson pensó por un momento, levantó la cabeza y dijo, No puedo darte una respuesta ahora. El desarrollo de la situación, lo existente está más allá de mi permiso. Informaré tu situación al superior. ¿Cómo lidiar con eso? Depende de ellos tomar una decisión. Pueden. Gracias a la comprensión de Sainz, hizo un gesto de por favor. Eres libre, pero antes de hoy, es mejor que me des una declaración clara. Es bueno. Phil Coulson se puso de pie y señaló a los agentes secretos que estaban en coma. ¿Puedo meter gente y llevárselos? De Marvelous Dragon Balls capítulo 29 por supuesto. Cuando Sainz lo siguió y se puso de pie, asintió. No tengo planes de tomar rehenes. Sin embargo, tienes que manejar a tus jugadores. Las palabras feas están al frente. Si tienen algún comportamiento excesivo, no comenzaré de nuevo. Con indulgencia. Tenga la seguridad de que todos son gente de batalla profesional. Incluso si no están de acuerdo con ellos, nunca desafiarán las órdenes. Después de que Phil Coulson dio una garantía, mantuvo una serie de órdenes manteniendo presionados los auriculares. Como partidario, otro equipo de servicios especiales, con el estado desarmado, entró en la tienda y los aturdió. Los compañeros involuntarios, así como las armas de fuego esparcidas por el suelo, fueron llevados juntos. Más tarde, Phil Coulson llamó a Melinda May y fue a Sainz porque dijo, vayamos primero, luego contactaremos contigo. Y muchos más. Cuando Sainz extendió la mano y los detuvo, señalando la mesa que estaba partida por la mitad, primero perdí el dinero de mi escritorio. Punto punto punto. Phil Coulson miró la mesa en silencio. Esa es tu propia destrucción. No pongas excusas. Debido a que Sainz interrumpió la discusión en la boca de Coulson, entrecerró los ojos. No sé qué es ver la esencia a través del fenómeno. Es por ti, mi mesa estará mal. Date prisa. Pierde dinero. Punto punto punto. Con expresión impotente, Phil Coulson sacó su billetera del bolsillo y sacó un billete de la búsqueda. ¿Es suficiente? ¿Cien dólares? ¿Estás bromeando? Como Sainz agarró la billetera de Coulson y la abrió, no pudo evitar que la comisura de la boca se contrajera. El trabajo de Coulson, ¿estás demasiado mal? ¿Saliendo con cien dólares? Cien piezas están listas mucho. Phil Coulson no recuperó la billetera, frunció el labio. Al menos lo suficiente para comprar una mesa. La mesa de plástico es casi la misma. Porque Sainz volvió los ojos. Vamos. Recuerda a... Me debes una buena mesa de madera roja. Tu mesa no es roja. Ve rápido, ¿me dejas quedarme contigo a tomar el té? Punto punto punto. Después de alejar a Coulson y al agente especial May, porque Sainz cerró la tienda, corrió las cortinas y aisló la línea de visión exterior. Recién terminó de hacer todo esto, de repente tuvo un pie débil y toda la persona cayó al suelo. Patrón. Lorna Lanchel, quien bajó las escaleras, salió corriendo sorprendida y corrió, y ayudó a levantarse por Sainz. ¿Estás bien? Oye. Debido a que Sainz hizo un gesto de chillido, luego tomó un tiro del hombro de Lorna y susurró suavemente. No te preocupes, solo uso Ki continuamente, la recuperación de gas no puede seguir el ritmo del consumo y el sobregiro es demasiado grande. Solo tómate un descanso y está bien. Al escuchar esto, Lorna no pudo evitar fruncir los labios. El jefe eres realmente tú, obviamente ahora es difícil mantenerlo, y todavía hay una mente para pedirles dinero. ¿Sabes qué? Por el desprecio de Sainz, vi los ojos de Lorna. Esto se llama Farol. Mi frente ya está muy sudada. No son escépticos sobre mi desvinculación, pero no puedo estar seguro. Mostraré un poco de urgencia. El significado de dejarlos ir, el cor se envolverá la cara. Pero, Lorna revela una expresión increíble. ¿No estás hablando de eso? Jeje. ¿Por qué Sainz se burló? Eso es porque Corson cree que si me obligas a resistir, definitivamente haré una vida. De lo contrario, me han llevado y me han llevado. Jefe, en mi opinión, tu idea es demasiado oscura. Ese agente de Costén, se ve muy bien y amable, creo que debería ser una buena persona, no tan siniestro como dijiste. Jaja, joven señorita inocente, no se burle de mí. Oye. Eres un año mayor que yo. Si hablas en este tono, tengo que estar enojado. Bueno, no lo digas, no lo digas, ayúdame a subir y acostarme un rato, realmente no tengo fuerzas. Buffon. El jefe es tan pesado, soy una trivial joven señorita ingenua, no puedo hacerlo. Punto punto punto. Una hora más tarde, en el mapa de Estados Unidos, había una posición absolutamente inexistente, el cuartel general de Shield Trident. Kunlum, de la mano. Un hombre negro calvo con una máscara medio negra que cubre todo el parpado izquierdo, vestido con una gabardina larga negra, sentado detrás de un escritorio enorme, mirando la mano con un solo ojo derecho. Dos informes de investigación, coreando estos dos nombres. Comenzaron a sentirse inquietos de nuevo. Secretario, ¿los conoce? Un traje negro de pie junto al escritorio, era Phil Colson, quien miró con asombro el rostro calvo negro de un solo ojo. ¿Por qué nunca he oído hablar de él? Este es un secreto de nivel 8 que excede tu autoridad. Tuerto, negro y calvo miró a Colson. Pero, ya que te comprenden completamente, entonces puedo decirte claramente que la información que obtuviste es correcta. El rizo oculto del labio de Colson, la interfaz decía. Según Sainle, hay una fuerza periférica en Kunlum, ¿hay algún entendimiento en la oficina? Él no mintió. Tuerto, negro y calvo asintió, y resumió sucintamente. Verdaderamente puro, aunque el poder es mejor que no encontrarse, pero no hay que subestimarlo. Después de todo, el tuerto de piel negra se burló. No se confunda con este nombre, los miembros de la verdadera voluntad pura son todos asesinos profesionales, e incluso pueden ser llamados soldados muertos. Después de todo, la única razón por la que existen es que se eliminará el Han-Off, por lo que el número de personas es mucho menor que el del Han-In, y el grado de peligro no es bajo en absoluto. ¿Entonces Turtley Mortal Style? Porque Sainle no lo dijo, pero cada vez que mencionaba a Kunlum y el club de unión de manos, siempre revelaba inconscientemente un sentido de superioridad. Por lo tanto, el poder del Turtley Mortal Style, al menos no peor que ellos. Escuche esto, el calvo negro de un solo ojo revela una expresión muy interesante. Este es un lugar interesante. Ya en el siglo pasado, conocíamos la existencia de Kunlum y la feria de la unión de manos, y el nombre Turtley Mortal Style, y todavía hoy solo sé de tu boca. Colson arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir con el secretario, porque Sainte está mintiendo? ¿No existe el estilo tortuga inmortal? No. Un calvo negro de un solo ojo negó con la cabeza, ya que él conoce los secretos de tantos Kunlum y unir sus manos, debe haber nacido en este círculo. No puede ser un extraño. Creo que lo que dijo es cierto. Tortuga Immortal Style es un completo la apartada escuela de artes marciales, tiene solo un distile en el secular, y es porque son demasiado discretos, por lo que nunca hemos recibido inteligencia. Al escucharlo, Coulson no pudo evitar revelar una expresión muy sorprendida. Oye, esto es realmente raro, ¿puedes tener un tiempo para creer en el secretario? Tuerto, moreno, resopló con frialdad, cogió la tableta táctica de la mesa y miró la escena de la pantalla que estaba influenciada por Saint. No le creo, pero no hay otra explicación. De Marvelous Dragon Balls Capítulo 30 Después de todo, el calvo negro de un solo ojo dejó la tableta táctica y golpeó la mesa con el dedo. Coulson, apacigua por Saint Le, antes de que obtengamos más información sobre Turkle Immortal Style, tratamos de ser gentiles con él. Método. Coulson arqueó las cejas y su expresión se volvió cada vez más sorprendida. Secretaria, ¿tenemos que estar tan celosos del misterioso estilo Tortuga Immortal? Por supuesto que es necesario. Tuerto, negro y calvo, inclinado hacia adelante, con un solo ojo, miró fijamente a Coulson. Te pregunto, según Saint Le, su habilidad sobrenatural, todo por aprendizaje y entrenamiento. ¿Tienes alguna duda sobre esto? Para nada. Coulson negó con la cabeza sin dudarlo. Aunque es increíble, estamos listos para descartar cualquier otra posibilidad, y la única respuesta que queda, por inimaginable que sea, debe ser cierta. La cabeza tuerta, de piel negra y hombros blandos, volvió a sentarse derecho y preguntó con severidad. Entonces, para una organización misteriosa que puede cultivar de manera estable un nivel de poder sobrenatural, ¿por qué no deberíamos prestar el mayor grado de atención? Entiendo, secretaria. Coulson asintió. Conseguiré tanta información como sea posible sobre el estilo inmortal tortuga de Saint. Calvo negro de un solo ojo bueno, sentado en la silla y reclinado hacia atrás, el trípode en el escritorio decía, ve, esta búsqueda está clasificada temporalmente como un secreto de clase 8, cualquier información sobre el estilo de tortuga inmortal, me informas directamente a mí y, antes de que completes esta misión, promoveré temporalmente tu permiso al nivel 8. O. entonces, si completo con éxito la misión, ¿se pueden eliminar o no las dos palabras temporales? Sí, hay 8 palabras al mismo tiempo. Punto punto punto. Phil Corsen se dio la vuelta en silencio y salió de la oficina del director, que tenía un solo ojo y una cabeza oscura. Vi a Melinda May esperando en la puerta. Antes de que ella preguntara, Coulson levantó un brazo. May, conoces las reglas, 8 secretos, no sabes lo suficiente. No estás calificado. Melinda May frunció el ceño con una ceja. Ustedes son como yo, los 7 agentes. Ahora son las 8. Phil Corsen se encogió de hombros, aunque es solo temporal. Bufido. Melinda May resopló con frialdad, al comenzar a hablar de transferencia de odio. Pregunto, ¿cuándo traemos gente para atrapar al mocoso? ¿Siempre se puede decir esto? No lo atrapamos. Phil Corsen negó con la cabeza y luego agregó, o no usaremos la fuerza contra él a menos que sea un último recurso. ¿Por qué? Melinda May miró con enojo. Hay muchas formas extrañas de mocoso, pero en el caso de la preparación, podemos llevarlo. Solo puedo decirles que para él, el secretario ha dispuesto lo contrario. Mierda. Calma, ese mocoso tampoco te lastimó. Phil Corsen se encogió de hombros de nuevo. Ni siquiera tienes un pequeño hematoma en los 6 huevos de mala suerte que están levemente conmocionados. ¿Qué es tan bueno? Jeje. Melinda May sonrió con frialdad. Corsen, solo quiero vencer a la gente ahora. En cuanto a quién soy, realmente no me importa. Punto punto punto. Para ello, Corsen inmediatamente se encogió de hombros, y tosió una palabra. Tos tos, en fin, voy a hablar con él a solas, no tienes que quedarte conmigo por la noche, vuelve a descansar temprano. ¿Es esto un comando de un superior? ¿Ocho agente Coulson? No, si tienes que seguirme, no te detendré, pero solo puedes actuar como respaldo y no puedes actuar conmigo. Jeje. ¿Qué significa esto? Oye? No te vayas a... De verdad. ¿Qué significa? Una hora y media después, Phil Coulson condujo solo hasta el restaurante Chinoli. Simplemente empujó el coche de la policía y lo recibió un traje negro. El informe fue nítido y claro. El objetivo todavía está en su lugar. Sin embargo, debido a que corrió todas las cortinas, solo podemos determinar su posición a través de la imagen infrarroja, la situación específica se desconoce. Entendí. Coulson asintió con la cabeza, sacó la máquina de acción de su bolsillo y marcó una llamada telefónica. Hola, señor Lee, soy Phil Coulson. En el segundo piso del restaurante Chinolés, porque Sainz se apartó de la cama, frunció el ceño y le dijo al teléfono. ¿Cómo sabes, Lee, olvídalo, cuando no pregunté, digamos, ¿quieres que lo haga? Estoy cerca, ¿puedes abrirme una puerta? Vamos a hablar, ten la seguridad de que estoy solo. Punto punto punto. Cuando Sainz abrió la puerta sin palabras, mientras caminaba hacia las escaleras, dijo por teléfono. Coulson, sé que eres un agente especial, pero no puedes llamar como una persona normal. Solo quiero ser educado. Coulson se dirigió a la puerta principal del restaurante chino de Lee. Llame antes de ir a la puerta. ¿No es esta una etiqueta estándar? Eso te lo tendría que dejar otra persona. Porque Sainz cuelga el teléfono y abre la puerta de la tienda, cuando se enfrenta a Coulson, me siento realmente honrado a... Coulson escuchó esta obvia ironía, pero no entendió la sonrisa y la sonrisa templada y dijo, sí, realmente te valoramos. Por favor entra. El llamado estiramiento no hace sonreír a la gente, porque Sainz se soltó a mitad de camino y Phil Coulson lo saludó. Siéntese tranquilamente. Las dos personas se sentaron una frente a la otra en una mesa. Coulson tomó la iniciativa para comenzar y hablar. Primero, quiero agradecer al señor Lee por su franqueza. A través de la verificación en la oficina, estamos listos para confirmar que la información que proporcionó es completamente cierta. Es bueno decirlo. Por el asentimiento de San Indiferente, ¿qué haces para engañarme? Si no me molestas y me dejas vivir bien mi vida, entonces puedo decirte lo que puedo decirte. Gracias nuevamente por su apoyo a nuestro trabajo, haremos todo lo posible para cumplir con sus requisitos. Coulson fue cortés y luego la voz se volvió. Simplemente, señor Lee, por favor comprenda que una persona sobrenatural poderosa como usted, no podemos dejarlo oír por completo, siempre habrá algo necesario. Preste atención al comportamiento, entiendo. Porque Sainte asintió con la cabeza, luego cambió el mismo tono. Mientras esté lejos de la preocupación, ¿qué te gusta cuando te encanta? No quiero controlarlo, pero si te atreves a correr a mi tienda, instale el espionaje. ¿Qué es la cámara, jeje? Es mejor que ore por sus agentes, no se deje atrapar por mí en el acto. The Marvelous Dragon Balls capítulo 31 Después de todo, debido a que Sainte señaló la tienda afuera de la puerta, la boca continuó. Tengo la oportunidad de tener suerte, te lo dije de antemano, en nuestras artes marciales estilo tortuga inmortal, hay una técnica llamada sentido del aura. Fue capaz de escanear el cuerpo a su alrededor como el radar de forma de vida al explorar el aura humana. Por ejemplo, ahora sé que dos de sus agentes se esconden en el edificio opuesto, eh, en algún lugar del lado oeste del tercer piso. Al ver más debido a los extraños medios de Sainte, Coulson ahora está un poco aturdido, al escuchar esto aunque un poco sorprendido, no es impactante, los momentos de silencio dijeron. Entiendo, aunque no puedo darte una garantía clara, pero intentaré sugiera la oficina que les permita adoptar la forma en que usted puede aceptar. Bien. Cuando Sainte se puso de pie con satisfacción, extendió la mano y estrechó la mano de Coulson. Coulson, si estás en la oficina, puedes ser tan educado como eres, entonces creo que deberíamos poder llevarnos muy bien. Felices. Punto punto punto. Ante el obvio comportamiento de abandono de Sainte, Coulson sonrió en silencio. Señor Lee, si no le importa, todavía tengo algo que preguntar. Jeje. Porque Sainte se burló y se burló. Dije, si no hay ningún propósito, ¿cómo puedes llegar a ser tan bueno? Coulson se encogió de hombros sin escrúpulos. Señor Lee, en sus propias palabras, mientras no le molestemos, usted lo sabe todo, no es así. Porque, por supuesto, Sainte no puede refutar lo que dijo, sentarse en la silla, fruncir el labio. Está bien, está bien, ¿qué quieres saber? Coulson se sentó y dijo en voz baja. Señor Lee, por lo que sabemos, en comparación con Kunlun y Andsklu, su herencia de artes marciales estilo inmortal Tortuga es muy especial, simplemente se puede decir que está más allá de un nivel. ¿Por qué es esto? Próximo. Debido a la oscuridad en el corazón de Sainte, Turkle y Mortal Style, que sabía que había compilado minuciosamente, finalmente se convirtió en el respaldo de la existencia real. Él sonrió y puso una expresión de orgullo. La razón es muy simple, porque somos muy fuertes, ellos muy débiles. Punto punto punto. Coulson lo miró en silencio debido a Sainte. Señor Lee, por favor, sea serio. Bien bien. Porque las dos manos de San Indiferente se separaron. De hecho, es sólo una cuestión de hecho, en cuanto a lo complicado, hace mucho tiempo, Kunlun había sufrido un desastre. No conozco la situación específica. Sólo los conozco a ellos. Por lo tanto, la mayor parte de la herencia está rota, y en comparación con el estilo inmortal de la tortuga, que siempre hemos mantenido en plena herencia, ciertamente se verá mucho peor. En cuanto a la unión de manos, están escapando del Kunlun después del desastre. Con nosotros. Es aún más incomparable. Resultó ser el caso. Coulson asintió y luego preguntó. Si no te importa, ¿puedo preguntarte dónde está tu dojo de estilo inmortal tortuga? Está bien decírtelo. Debido a que Sainte mantiene una expresión de orgullo, dijo. Nuestra tortuga de estilo inmortal está ubicada en el mar del sur de China. Sin embargo, nuestra puerta de la montaña es muy especial. Si no queremos que nos encuentres, nunca nos encontrarás. Por esto, Coulson no expresó sorpresa. En cambio, preguntó pensativamente. Entonces, tú también eres como Kunlun. En teoría, no está en la tierra, sino escondido en otra dimensión. Nada mal. Miró a Coulson debido a Sainte como una sonrisa pero no una sonrisa. El agente de Coulson parece que está preparado y ha hecho muchos deberes. Por supuesto. Coulson asintió, sonrió y dijo que hablara. No siempre puedo levantar la mano para hacer preguntas. Señor Lee, no lo entiendo del todo. Aunque es chino, nunca ha estado en China. ¿Cómo? ¿El Discle of Turley Mortal Style? Este es. Porque Sainte se complació un poco y dijo que hay muchos errores, la simple frase superficial. Mi maestro ha estado en Nueva York, cuando yo era muy joven, estaba dispuesto a aceptarme como discípulo. ¿Tu maestro? ¿Quién es? Ante el interrogatorio de Coulson, debido a que la olla negra de Sainte cruzó el espacio-tiempo, fue detenido en la cabeza de otro anciano inocente. Soy un discípulo. No menciono el nombre del maestro. Puedes llamarlo maestro. Rosy. ¿Maestro Rosy? Coulson frunció el ceño, razonó y gritó. Maestro Rosy, estilo tortuga inmortal, ¿este título, parece inusual? Sí. La mentira del rostro de Sainte no cambia. Maestro Rosy es un nombre respetable que representa al líder espiritual de nuestro estilo tortuga inmortal. No es necesariamente la potencia más poderosa entre nosotros, pero debe ser la persona más respetada. Punto punto punto. Coulson midió silenciosamente la credibilidad de las palabras, y en su corazón se promoverá un nivel debido al grado de peligro de Sainte, un pequeño pensamiento, comenzó a hablar. Pregunto. Entonces, ¿sus habilidades son el maestro Rosy? Lo enseñó. ¿Puede darme una explicación específica? Escuche esto esto, porque Sainte frunció el ceño, no contesto. Coulson especial, aunque es solo una explicación general, no es un cabú, pero primero debo preguntar, ¿por qué quieres saberlo? Con una expresión sincera, Coulson dijo abierta y honestamente. De hecho, debido a que su estilo tortuga inmortal es demasiado misterioso, nuestra oficina tiene un conocimiento muy limitado de usted, así que de hecho obtuve la orden emitida por el superior, tanto como sea posible sobre la inteligencia de tu padre. Tengo entendido que desea averiguar nuestros medios para que puedan ser atacados y restringidos. Escuchando a Sainte, Coulson rápidamente explicó, No, no, solo queremos saber, para que tengas una comprensión clara de tus artes marciales estilo tortuga inmortal, no. Debido a que Sainte curvó los labios, levanté la mano e interrumpí a Coulson. El trabajo de Coulson, no se apresure a explicar, incluso si este es el caso, no tengo la intención de esconderme de usted, nosotros las artes marciales del estilo tortuga inmortal. Sin embargo, el legado se ha transmitido durante miles de años. ¿Es tan fácil ser reprimido? Diga, porque Sainte miró a Coulson. ¿Están listos para tomar notas? Compañeros de clase de Coulson. Tostos. Coulson tosió un poco, señalando su cuello. De hecho, desde que entré, el dispositivo ha estado grabando audio y video, y lo subió al servidor de nuestra oficina en tiempo real. Punto punto punto. Escuche esto, porque Sainte silencioso maldijo lo que, mirando a su boca, obviamente no es una buena palabra, luego se aclaró la garganta, comenzó a hablar dijo, empiece por lo más básico. De Marvelous Dragon Balls Capítulo 32 Nuestras artes marciales estilo Tortuga Inmortal tienen 5 habilidades básicas. Entrenamiento del Aura, Sentido del Aura, Protección del Aura, Manifestación del Aura y Entrega del Aura. El entrenamiento del Aura es la tecnología básica para ejercitar su propia aura. Es la base de la base. Con un entrenamiento constante, puede continuar fortaleciendo su propio temperamento y, al mismo tiempo, mejorar su físico y la mayoría de las necesidades avanzadas de que fuerte ajetreo y aura espesa para apoyar. Sentido del Aura, te lo he mencionado antes, puedes explorar el cuerpo humano y el aura de varios seres vivos. Agregaré que cuanto más fuerte es el yo, mayor es el rango que puede detectar el sentido del aura. El escudo de Aura, una tecnología creada para el sentido del aura, puede converger completamente en su propio gas, para no dejar que otros lo sientan, pero también para ajustar la fuerza de su propio gas, confundiéndose así. Manifestación del Aura, simplemente suelta el ki con el cuerpo, en forma de liberación de energía para producir altas temperaturas, yo suelo usar solo barbacoa, sin embargo, te puedes imaginar un poco, ya que la carne se puede cocinar, luego la gente, tose tos. Además, esta es la base de todo el ki liberado. Solo si se domina esta tecnología, se puede acceder a varias técnicas avanzadas. El Aura da, suavemente transmite gas a los demás. El método más utilizado es iluminar al primer erudito de las artes marciales, pero su función más importante es ayudar al compañero herido. El gas es un tipo de energía vital, mucha infusión, puede mejorar significativamente el físico y la resistencia de los heridos. Algunas personas tienen un gas especial e incluso pueden curar directamente a los heridos. Después de todo, porque Sainte hizo una pausa, se levantó y se sirvió un vaso de agua, se humedeció la garganta y luego continuó. A continuación, ese es el nivel de entrada de nuestro estilo tortuga inmortal, llamado Gaze Boxing. Stone es scissors, un total de hay tres trucos. La piedra es fistars, y el aire se envuelve alrededor del puño. Después de golpear al enemigo, comienza el power up. Cuanto mayor es la fuerza ki, más poderosa es. Una vez me preguntaste cómo someter a los cuatro gánsteres. Estoy usando este truco. Las tijeras se refieren al trabajo, el gas se condensa en la punta de los dedos, la paleta de aire se puede dibujar horizontalmente o la espada de gas se puede sacar longitudinalmente. La nitidez de la paleta de aire o la espada de aire, la velocidad de vuelo y el rango del barrido es proporcional a la fuerza ki. También lo has visto, el daño es muy fuerte, es un truco mortal que no puedes usar fácilmente. La tela es el poder de la mano, el gas se libera de la palma de la mano y se transforma en una fuerza. Puede abrirse, tirarse o atarse al objetivo. Cuanto mayor sea la fuerza ki, la más amplio es el rango y mayor es la potencia generada. Solo estoy aprendiendo, solo tengo esto. Debido a que Sainz tomó la taza y se bebió la boca, señaló que Sainz se detendría a ki. En cuanto al ki más avanzado, estoy a medio cocer y no voy a hablar contigo. No, cierto. Colson frunció el ceño, y Sainz Dao le recordó. También moverás el ki como un relámpago, no te escuché. Oh, estás hablando de Solar Flare. Porque Sainz le dio unas palmaditas en el cerebro. Con precisión, no se trata de las artes marciales estilo Tortuga Inmortal de Canon, sino de un alumno de último año llamado Tien Shin An, una técnica extraña creada a partir del cerebro. Libera, conviértete en energía de luz fuerte, cuanto mayor sea la potencia ki de salida, más deslumbrante es el flash. Tien Shin An. Colson recordó el nombre y luego preguntó sin dudarlo. ¿Y has creado una bola de luz dorada que curó el movimiento de Colleen? Eso no es artes marciales estilo Tortuga Inmortal. Porque Sainz negó con la cabeza. Lo siento, ese movimiento es en realidad una prohibición, no debería usarlo, no quiero hablar más. Ok. Colson no fue demasiado perseguido. Cambió de dirección y preguntó. Entonces, además de los dos trucos que siguieron, lo que has dicho antes, ¿estarán todos en tu estilo Tortuga Inmortal? Por supuesto. Por el hecho de que Sainz asintió, parece que hay algo así. Se dice que es la habilidad básica y las artes marciales de nivel de entrada. Solo aprende todas las habilidades básicas, y al menos domina el movimiento en los tres tipos de adivinanzas, solo para calificar para autoproclamarse. Para el discípulo del estilo Tortuga Inmortal. Colson se quedó atascado en un aliento frío y dijo con incredulidad. ¿Qué quieres decir con tu fuerza, en el estilo de Tortuga Inmortal, es solo el fondo? Sí. Debido a que Sainz usó una especie de ojos de eres o no estúpido, miró a Colson. Solo tengo 19 años este año. Obviamente es el grupo más corto de personas en tiempo de entrenamiento. ¿No es esto algo claro? Punto punto punto. Colson miró a Sainz durante un rato y, después de todo, no podía juzgar si estaba mintiendo o no. Tuvo que darse por vencido por un tiempo y preguntó algunos detalles sin dudarlo. Debido a que Sainz había estado en el día de conocer a Dan Mirand, comenzó a inventar la historia sobre Tortuga Inmortal Estile. Después de la mentira fue mucho más, incluso ella estaba confiado, ya que se mintió a sí mismo sin problema, miente a los demás. Nada difícil, pobre Phil Colson, al igual que esta frase tras frase, se quedó atónito. Oye, oh, no, es suficiente inteligencia de gater para Phil Colson, con una expresión preocupada, salió apresuradamente del restaurante chino de Lee y le explicó a la gente de la cola izquierda. Después de dos frases, el general se fue conduciendo, y en medio de la noche, no sé a dónde se apresura. A esta hora, ya es un poco más de un poco por la mañana. Después de que Sainz envió a Colson, estaba a punto de volver a la habitación para dormir. Cuando fue por primera vez al segundo piso, tenía un par de grandes ojos verdes. No estaba acostumbrado a ponerse en cuclillas antes de reaccionar. Acércate. ¿Cómo es que aún no has dormido? Al escuchar la pregunta de Sainz, Lorna, que se quedó aquí por primera vez, no pudo evitar hacer la vista gorda y respondió sin enojo. Los agentes que tienen el escudo han venido a la puerta, ¿cómo pueden dormir? Ah. No te preocupes, esta vez saben que tienen miedo, así que es cierto. Porque Sainz abostezó, pasando por alto a Lorna y yendo al dormitorio. Vete a dormir, algo que decir mañana. Y muchos más. ¿Dónde está la disposición de Lorna para soltar a Sainz, una tela que golpea su ropa? Jefe, ¿está seguro de que no dudan de mi identidad? Está bien y definitivamente. Cuando Sainz se dio la vuelta, algunos dijeron con impaciencia, ¿no me lo dijiste antes? Colson dijo que no eres una persona común, por lo que sucedió en el dojo en la tarde, como por ahora, su atención. Ya se ha transferido. Nadie tendrá el corazón para controlar tu pequeño personaje. Lorna resopló insatisfecha con Sainz por, ¿qué dices? ¿Cómo obtengo pequeño personaje? Punto punto punto. Porque Sainz la miró sin palabras. ¿Quieres que te noten, o quieres que te noten a? Cuando eres un gran personaje, te vigilan todos los días, ¿estás satisfecho? Jefe, ¿ha sido monitoreado por Shield? Es decir, soy un gran personaje. Punto punto punto. The Marvelous Dragon Balls capítulo 33. Una semana después, a las 2, 30 de la tarde, el restaurante chino de Lee, Lona. Mientras Sainz desataba el delantal sucio, y caminaba en dirección a la tienda, le dijo a Lorna. Salí a caminar y la tienda te lo dio. Escucha esto, Lorna frunce el labio. Jefe, ¿vas a movilizar a los agentes de Shield? ¿Sabes qué? Mirando a Lorna por el desprecio de Sainz, estoy practicando la técnica antirrastreo. En términos de la fea personalidad del jefe, esta frase es realmente increíble. Menos. Mira la tienda. Después de que Sainz no respiró esta frase, salió del restaurante y comenzó a sentir el aura. Buscó gas sospechoso cerca, pero para una persona de batalla, la aptitud física es más fuerte que la persona común y, por el contrario, su fuerza aquí, que está más allá de la persona común, se coloca entre la multitud, sin mencionar una grulla en una bandada. De pollos, al menos es más llamativo. Pronto, debido a que Sainz encontró dos objetivos sospechosos que se juntaron, no pudo evitar decirse a sí mismo, ¿es otra persona? Son realmente la inmortalidad. Bueno, sigue el ritmo, realmente son ellos. Cuando Sainz entró hábilmente en el callejón, Sainz fue hacia los dos agentes de Shield y lo cerró de golpe. Con la escalera de incendios detrás del edificio residencial, se subió al techo en tres o dos veces. Detrás de los dos agentes, viéndolos girar como una mosca sin cabeza, no pudieron evitar despertar una extraña satisfacción. Bueno, las palabras de Lorna no están mal. Lo practiqué al principio, pero ahora es un poco feo. Como Sainz se agarró la nuca, su expresión estaba bastante enredada. Oh, a partir de mañana, ¿verdad? Ocho horas después, Shield, cuartel general de Trident, Phil Colson se sentó en un escritorio y le informó al tuerto y de piel oscura que estaba sentado detrás de su escritorio. Secretario, porque Sainz interpretó a otro agente nuevo hoy, no importa cómo cambiemos a las personas, siempre es capaz de identificar con precisión su identidad. Creo que este debería ser el sentido de Aura del estilo Tortuga Inmortal. Después de todo, Colson agregó, y no solo investiga lo extraordinario, sino que también se basa en el escudo de Aura para engañar a nuestros diversos dispositivos Scooter. Una vez que abandonan nuestro campo de visión, básicamente es imposible encontrarlo de nuevo, a menos que puede organizar un rastreador sobre él, de lo contrario no podrá captar con precisión su paradero. Calvo Negro de un solo ojo arrugó levemente la frente y resumió. Es decir, durante toda la semana, para las artes marciales estilo Tortuga Inmortal, ¿no hemos desarrollado ninguna táctica dirigida eficaz? Para nada. Colson mostró una expresión amarga. Tenemos que admitir que debido a la actitud intrépida de Sainz, no a la ciega confianza en sí mismo, la herencia del estilo inmortal de la Tortuga es de hecho muy completa, incluso a los ojos de las tácticas modernas, esa técnica también es muy eficiente. Si te enfrentas a un grupo de personas como él, a menos que estén dispuestos a confrontarnos de una manera tonta, nuestros medios convencionales de ataque probablemente fallarán, y mucho menos, debido a la edad de Sainz. Probablemente el grupo más débil en Tortuga Inmortal es Tile. Punto punto punto. El calvo negro de un solo ojo permaneció en silencio por un rato, se tocó la barbilla y preguntó. Sobre el entrenamiento del aura, nuestro grupo de estrategas estudió qué tal. Combinando todos los materiales de Refining Ki de Kunlun en la oficina, los especialistas que dominan la cultura china han concluido unánimemente que si no pueden experimentar quísense por medio de la aura, entonces, yo soy miedo de que nadie pueda llevar el sentido de superación personal a su propia ira, y mucho menos entrenar. Tuerto, negro y calvo, suavemente mandíbulas. Dicho esto, nadie puede estudiar por sí mismo, debe tener un maestro para introducir la puerta. Sí, esto es una prueba indirecta. Porque el maestro de Saint, el maestro Rossi, se quedó en Nueva York por un tiempo, pero esto es una cuestión de 10 años atrás. Queremos rastrear sus rastros. Me temo. Será más difícil. Escuche esto, el negro calvo tuerto golpeó la mesa sin expresión. Porque Saint ha pasado 10 años, hay fuerza de hoy, esto ya está confirmado. No hay evidencia concluyente. Sin embargo, según la información sobre Kunlun en la oficina, y las diversas leyendas en el país, tenemos razones para creer que no mintió. Después de todo, la mirada de Koulson brilló. Escuche al secretario, ¿qué quiere decir con la herencia del estilo tortuga inmortal? Por supuesto que tengo una idea. Siempre que podamos obtener esta herencia, podemos aumentar el nivel de poder sobrenatural de manera constante. Incluso si el período de entrenamiento es más largo, vale la pena. La mitad de la charla en blanco y negro con un solo ojo, fue repentinamente golpeada sobre la mesa. Pero la amenaza potencial del estilo inmortal de tortuga es enorme, y no podemos tenerle miedo. Antes de que puedas entender sus pies, puede explorar el estilo de Saint. Pero pon atención a un poco de medida, no dejes que esté alerta, y mucho menos que actúe precipitadamente. Sí, secretaria. Koulson asintió con incomparable aprobación. Solo tenía que mirar al Kunlun cuerpo a cuerpo que había estado luchando durante cientos de años. Entendió que para mantener su herencia única, ¿qué haría exactamente Turtley Mortal Style? Debe ser a toda costa, también debemos limpiar el portal, y solo pensarlo un poco, si hay más de 100 debido a Saint, el ataque a la inmortalidad del escudo es interminable. Después de un estremecimiento, Koulson recobró la compostura y luego informó, hay una cosa más, Dan Mirand, a quien se llevaron de la mano, tendrá una gran participación en Nueva York anoche. La fortaleza en los suburbios es obviamente el listo para descubrir sus verdaderos colores. Esto es cuestión de tiempo. Curvarse el labio con calvicie negra de un solo ojo, es el puño de hierro inmortal de Kunlun. Se le inculcó el concepto de inmortalidad con la mano, aunque dijo que era el más estúpido de la historia de Kunlun. Sin embargo, el club de unión manual quiere volver a lavar su cerebro y usarlo para su propio uso, lo cual es puramente caprichoso. ¿Todavía no estamos involucrados? Koulson comenzó a hablar sin preocupaciones, dijo, la organización periférica de Kunlun realmente pura, y recientemente muy inquieta, está en todas partes para preguntar sobre el puño de hierro, aparentemente conoce a su líder, ya apareció en Nueva York. Siempre siento que a medida que esto se desarrolla, una gran batalla está a la vista. Esperar. El buitre negro de un solo ojo tiene un solo ojo. No prestes mucha atención a los movimientos de ambos bandos. Cuando se concentran en la lucha, les damos un golpe fatal. The Marvelous Dragon Balls capítulo 34 Pero. Koulson vaciló. Cuando llegue ese momento, Nueva York, que se ha convertido en un campo de batalla, me temo que sufrirá enormes pérdidas, y habrá miles de víctimas inocentes. Koulson. Calvo negro de un solo ojo miró hacia arriba. ¿Crees que para la organización malvada, como la sociedad de unión de manos, ¿Por qué no hemos tomado medidas? Koulson pensó por un momento, combinado con la información reciente y poco completa, adivinó y respondió. Sus cinco dedos están realmente ocultos demasiado profundamente, no podemos hacer nada al respecto, la acción de decapitación, las axilas demasiado demasiado, no es realista empezar desde abajo, creo, deberían ser estas dos razones. Lo más importante que te perdiste es, que sus cinco dedos siempre están esparcidos por todo el mundo. Incluso si puedes cortarte un dedo, esta mano seguirá existiendo. Después de agregar una oración al calvo negro de un solo ojo, levantó el brazo derecho y la palma de la mano. Lentamente puso los cinco dedos de su puño en un puño. A lo largo de los años, he estado esperando una oportunidad para sacarlos a todos. Y Dan Mirand, el puño de hierro inmortal, es mi mejor cebo. Punto punto punto. Escuche esto, los ojos de Koulson destellaron un rastro de mirada insoportable, pero al final, todavía no dijo nada, solo asintió en silencio. A las once en punto de esa noche, el segundo piso del restaurante chino de Lee, que estaba abierto por allá abierto, estaba en la sala silenciosa. Debido a Saint, de repente abrió los ojos de repente. Un ki fuerte, esto es, Dan Mirando. Él está de vuelta. Sentado con las piernas cruzadas por Saint, saltando del suelo, sintiendo cuidadosamente un poco, murmuró para sí mismo. Efectivamente, Koyen está con él, espera. Parece un poco mal. ¿Cómo pueden pelear? Cuando Saint sorprendió, abrió los ojos de par en par, abrió la puerta de la habitación silenciosa, y toda la persona salió corriendo como una ráfaga de viento. Ignoró la escalera que conducía al primer piso, y giró directamente sobre la barandilla del balcón, desde el segundo piso. Saltando hacia abajo, ajustó el equilibrio en el aire, sus pies cayeron firmemente en el suelo, con un movimiento profundo, luego de remover la gravedad de su cuerpo, inmediatamente golpeó sus piernas y corrió hacia el dojo de Koyen. La dirección. Hasta entonces, en el segundo piso del restaurante, escuché una serie de silenciosas Lorna, sólo para abrir la puerta de la suya, y dudé de la cabeza. ¿Jefe? ¿Qué pasó exactamente? Sólo lejos del restaurante chino a 100 metros de Saint, por supuesto, es imposible escuchar este problema, tomó menos de medio minuto, se extendió por cientos de metros, llegó al dojo de Koyen en la planta baja, seguido de comenzó desde el suelo, y sus dedos de los pies pisaron todos, y cada uno de los alféizares de las ventanas. A través del constante endeudamiento, golpeó el tercer piso en un abrir y cerrar de ojos, y rompió un vaso con su cuerpo, acompañado de una bofetada crisp, voló al dojo, gritó en su boca, ¡Dame una mano! Koyen sosteniendo Katana Sword con ambas manos, y Dan Mirand, quien brillaba con su puño derecho, ambos se sorprendieron. Después de un suspiro de inconsistencia, gritaron al unísono, ¿Por qué Saint? Soy yo. Porque Saint no dudó en intervenir en medio de las dos personas, enfrentando a Dan Mirand. ¿Qué sois vosotros dos? ¿Cómo es que todavía empezáis? Al escucharlo preguntar, la expresión de sorpresa de Dan Mirand, se convirtió instantáneamente en una cara enojada. Deberías preguntarle a tu viejo amigo. Sabes, en realidad es una persona unida a mano. Nos ha estado engañando desde entonces. Como Saint conoce este hecho desde hace mucho tiempo, no es de extrañar en absoluto. Es extraño que en la trama original, cuando Koyen ayudó a Dan Mirand a escapar de la posición de la reunión conjunta, Dan Mirand no la perdonó. ¿Todavía? ¿Cómo puede hacer una situación tan de ojo por ojo? Danmi, ¿Estás tranquilo? ¿Hay algún malentendido sobre esto o no? Al escuchar a Saint, Dan Mirand no ha tenido tiempo de hacer ruido. Koyen ya está dando un paso adelante y empujándolo en el brazo de Saint. Porque Saint, no tienes que decirlo, no me gritó. Yo solo la persona unida a la mano. Es su enemigo mortal. Lo dejas ir. Esta chica, debido a que el concepto de vida se ha derrumbado por completo, está lista para rendirse. Mientras Saint pensaba en ello al mismo tiempo, soltó un suspiro de alivio y quiso empujar a su Koyen. Sintió que lo empujaba contra una pared que aún se movía. Quería decir algo de nuevo. Ponga. Cállate. Ponte detrás de mi B. Estaba tan presionado que Koyen ya había estado con él si se encontraba en la situación habitual. Sin embargo, a esta hora del día, miró la espalda de Saint, que no es una espalda ancha, pero no pudo decir nada. Solo me siento muy cálido en mi corazón y solo me siento seguro. Originalmente, Koyen estaba en medio de un cambio repentino, y toda la persona estaba atrapada en la ilusión de que Worldwide siempre la estaba abandonando, pero debido a que el cuerpo de Saint se adelantó, sin duda le estaba diciendo claramente que estabas equivocado. Al menos otra persona está dispuesta a bloquearte incondicionalmente frente a ti. En el otro lado, Dan Mirand apretó los dientes y miró a Saint. ¿Por qué Saint? La escuchaste, si aún quieres protegerla, eres mi enemigo. Dan Lee. Piénsalo. Koyen, ella no es ese tipo de persona. Como Saint dio un paso adelante, tratando de convencer a Dan Mirand. ¿Nunca pensaste, Koyen está realmente engañada por la articulación de la mano? Jeje. Dan Mirand se burló y no tenía intención de captar esta declaración. Levantó el puño brillante de su mano derecha y lanzó un ultimátum en su boca. Porque Saint, tú mismo lo dijiste, si convoco un puño de hierro, no es mi oponente en absoluto, déjame ir. No quiero para herirte. Hace más de medio mes, esto no es falso, como por ahora. Debido al rizo del labio en el que Saint no pensó, no sabía si no jugaba un juego. Levanté los brazos y dije diez dedos en la frente. Llamarada solar. Su voz no bajó, un fuerte resplandor blanco resplandeciente, ha envuelto cada rincón del dojo, Dan Mirand desprevenido, y Koyen gritó al mismo tiempo, ambos ojos brillaron. Debido a que Saint Shishiran bajó los brazos y caminó suavemente hacia Dan Mirand, envuelto en silencio alrededor de su espalda, apuntando a la aorta en su cuello y agitando un puñado de cuchillo, lo sabía muy bien. El nivel actual de Dan Mirand, siempre y cuando esté aturdido, y cuando se despierte, incluso si no puede calmarse, en poco tiempo, no quiere convocar un puño de hierro. De Marvelous Dragon Balls Capítulo 35 Pensilvania Dan Mirand, que tenía los ojos cerrados, de repente levantó el brazo izquierdo y bloqueó con precisión el cuchillo de mano de Saint. Se volvió y cerró el puño y agitó el puño con luz dorada. Adivina el puño. Tela. Porque Saint se sorprendió, y gritó en la boca, la volea voló Dan Mirand, el puño de hierro inquebrantable e inmortal, esta frase no es sólo una charla casual, si se come un puño si te acuestas en la cama durante diez días y la mitad, es ligero. Por cierto, aunque no tiene una amplia gama de sentido del aura, pero confiando en su propio gas exhalado, es suficiente para detectar el movimiento dentro de unos pocos metros, y, esta TM es la que yo personalmente le enseño. Casi en el barranco, la causa del barco había terminado, y había una especie de sentimiento de autosatisfacción. Bueno, fue un abuso de comida muy simple, y esto se convirtió en una batalla de jefes. En el caso de que el ataque furtivo sea imposible, frente a un puño que no se puede tocar, ¿cómo se puede jugar este TM? Si puedes usar las tijeras, porque Sainz no es tanto un dolor de cabeza, el problema es, y sin mencionar que Dan Mirand es su medio amigo, si no, no quiere el futuro puño de hierro, se convirtió en el yang con un solo brazo o hierro con una sola pierna. Debido a que Sainz todavía está enredado, Dan Mirand, que es un puño de hierro, sólo usó trivial durante unos segundos. Ya recuperó la mayor parte de su visión. Redondeó sus ojos rojos y calumnió. Mirando a Sainz Dao. ¿Por qué Sainz? ¿De verdad me atacaste? Despreciable. Créeme, la razón por la que juego una mala pasada, pero por tu bien. Por el juramento arrogante de Sainz. Dan Mirand, guarda tu puño de hierro, no quiero hacerte daño, no me obligues a moverme. Lo que dijo, fue recompensado con la frase original de Sainz, Dan Mirand no pudo evitar estar furioso. No pienses. ¿Por qué Sainz? Me provocas. No empezaré con indulgencia. Entonces toma acción. Cuando la mano izquierda de Sainz se extendió, la mano derecha se dobló hacia adentro y se colocó una mano inicial, lo que enfureció deliberadamente a Dan Mirand. Intentaré, no dejar que te duela mucho. Ah. Al escuchar esto, Dan Mirand no pudo evitar enojarse. Furiosamente rugió, se apresuró a subir. Después de todo, él era un nivel de poder más fuerte cuidadosamente cultivado por Kunilun. Incluso en el estado de Iraira, Technique no perdió las reglas. Con su puño de hierro invencible, con la ofensiva de tormenta, a pesar de que Sainz tiene la experiencia de batalla de toda la vida de Son Goku, es completamente inferior en un abrir y cerrar de ojos, y solo puede ser de izquierda a derecha. Después de que dos personas se han enredado en una docena de trucos, porque la situación de Sainz ya es peligrosa, si hay un cuerpo de adivinar boxeo. Tela, capaz de empujar a Dan Mirand por el aire, durante mucho tiempo ha sido atacado por puño de hierro. En el medio, pero después de unas cuantas veces, su quilla consumía mucho, sabiendo que ese no era el camino a seguir, no pudo evitar morderse los dientes. ¿De verdad quieres usar tijeras? Espera, tal vez, puedes probar el movimiento recién aprendido. Sin embargo, ahora no soy muy hábil. En este momento, bajo el ataque de la llamarada solar ante Sainz, Colleen, cuyos ojos también brillaron, básicamente restauró la vista. Miró a las dos personas que estaban peleando juntas, y el estado de ánimo era como un desastre. No creo que sea un problema, no quiero intervenir. Justo cuando Colleen estaba en un dilema, la figura era errática debido a que Sainz, de repente se paró estúpidamente en el mismo lugar, dejando que el único puño brillante de Dan Mirand, se moviera hacia su pecho y agitó la mano hacia adelante. No. Colleen gritó y tiró la katana a su horde, que estaba pellizcando su mano, y corrió hacia Sainz porque corría hacia él. De repente quiso correr hacia él, de repente se quedó mirando con los ojos muy abiertos, golpeando el paso al pie, y, justo frente a sus ojos, había dos por culpa de Sainz. Uno de ellos, debido a Sainz, todavía está de pie sin rostro, frente al puño de hierro de Dan Mirand, y el otro debido a Sainz, aparece abruptamente detrás de Dan Mirand, levantando y apuntando con el brazo del cuchillo hacia su cuello. Dan Mirand agitó su puño brillante y lo golpeó en el pecho de Because of Sainz, pero pareció golpear el aire y penetrar sin ningún obstáculo. Mostró un asombro y confusión cuando se expresó la expresión, la nuca ya había sufrido un fuerte golpe. Entonces, sólo el frente era negro, y toda la persona aprovechó la oportunidad para caer hacia adelante. Estallido. Cayó al suelo, y los ojos se cerraron y aturdieron. El puño que sólo ilumina de adentro hacia afuera se apaga gradualmente. ¡Ah, ah, ah! Después de que un cuchillo de mano le cayera a Dan Mirand, porque el mismo Sainz también era un destello de su cuerpo, casi se cae al suelo con él, gritando y abrazado su muslo derecho, en una dolorosa invasión de popo. A continuación, la maldición grosera. ¡Joder! ¡Dolor! Coyen observó, el Insainz golpeado por Dan Mirand, como un humo humeante disipado en el aire, no pudo evitar quedarse estupefacto por un momento antes, de que llegaran al suelo debido a que Sainz avanzó, se arrodilla y pregunta. ¿Qué te ha pasado? Contractura muscular. Porque Sainz SS. Chupó algunos bocados de frío, luego agregó. Espero que sea sólo un esfuerzo, me siento como una lágrima. Punto punto punto. Coyen lo miró en silencio, y no había ninguna culpa en sus ojos. ¿Tú eres? ¿Te has lastimado? Realmente lo eres, si no estás seguro, no seas terco. Todavía quieres decirme. Debido a que Sainz tomó un par de ojos, atrapó la mirada de Coyen. No porque de repente te hayas apresurado. Aunque mi puño de imagen residual no se ha desarrollado completamente, si no está distraído, no hará esto a... Voy a buscar algo y te daré una compresa fría. La rara rebelde de Coyen, entró en la cocina detrás de Dojo, encontró unos cúbitos de hielo del refrigerador, la envolvió con una toalla, la presionó sobre el muslo hinchado de Sainz, le susurró en la boca. Gracias, por Sainz. U. Debido a que Sainz siente el toque frío de las piernas, exhaló un largo suspiro, inconscientemente estiró los brazos y presionó las manos sobre la bolsa de hielo, pero sin darse cuenta, agarró la suavidad de Coyen. Las manos, entrecerró un poco los ojos, las mejillas mantuvieron este movimiento, completamente sin el significado de soltarse. Coyen se mordió el labio inferior, obviamente se siente un poco tímido, pero no sé qué tipo de mentalidad, ella también mantiene la postura original, y no retiró las manos la primera vez, las dos personas están apiladas así, juntos presionados sobre el muslo de Sam. De Marvellous Dragon Balls capítulo 36. En esta atmósfera incómoda, debido a que Sainz tenía algunos ganchos de cosquillas y dedos en la espalda de Coyen, inmediatamente obtuvo una mirada extraña, seguida de las tiernas manitas. Deslizándose de su palma. Tos-tos. Como Sainz usó una tos seca para tapar la vergüenza del corazón, el comienzo a hablar sin palabras preguntó. Coyen, ¿dónde has estado estos días? Al escucharlo preguntar, el rostro de Coyen se hundió de repente. ¿No podemos mencionar esto? Punto punto punto. Debido a que Sainz estaba un poco en silencio, las palabras comienzan a hablar, lo que no es sorprendentemente interminable, dijo. En realidad, ya estoy establecido, su maestro Bob es uno de los cinco dedos de la mano que une. ¿Qué? El par de pupilas negras de Coyen, se sacudió un poco y la boca susurró. ¿Lo sabes temprano? ¿Qué tan temprano? ¿Cuándo? El día que te estoy tratando. Porque Sainz dijo una mentira que no es dolorosa. Cuando mencionaste su nombre, tenía un poco de dudas sobre el existente. Más tarde, el Shiel también se mezcló. El proceso del asunto es largo, así que no daré más detalles. En resumen, son casi unas horas después de que te fuiste, estoy seguro, él es el jefe de la unión de manos. Punto punto punto. Coyen guardó silencio durante mucho tiempo, dijo con amargura. Entonces, también te entienden, yo enseñé a los huérfanos de artes marciales y finalmente me uní al ejército de la unión manual. Hey. Coyen. Como Sainz gritó el nombre de Coyen, la miró a los ojos con seriedad y dijo, esto no es tu culpa. Simplemente estás siendo engañado por Bob. Coyen resopló y miró a Sainz a los ojos y le preguntó, ¿me crees tanto? ¿No hay ninguna duda de que en realidad soy una persona unida a la mano? Por supuesto no. Como Sainz se encogió de hombros, comenzó a hablar en un tono relajado y dijo, si lo eres, ¿significa que soy ciego? ¿Cómo puedo admitir este punto si soy una persona tan narcisista? Corte. Coyen no puede sostener su rostro, fruncir el labio. Porque Sainz, eres realmente narcisista, y esto también se puede tirar de ti mismo. Mientras Sanjeje sonreía, volvió a encogerse de hombros. Coyen, no eres una persona que se une a las manos, no tomes sus errores y te castigues. Escucha esto, la sonrisa en el rostro de Coyen desapareció, con una expresión desamparada. ¿Dónde es tan simple como dijiste? He pensado que he ayudado a mucha gente a lo largo de los años, de hecho, los he empujado al fuego. Pit. ¿Por qué no me equivoco? Fue muy simple. Porque Santo se rió y dijo con frialdad, ¿Quién te engañó? Deja que hagas bien las cosas malas, morirás, tierna inmortalidad, yo te ayudaré. ¿Me ayudas? Para esta aura asesina, el enfoque de Coyen es bastante extraño. Tu estilo tortuga inmortal, ¿no es una queja que no se mezcla con Kunlun? Este diferente. Como Sainz primero señaló a Coyen, también se señaló a sí mismo. Esta es tu queja personal, por supuesto, tengo que ayudarte, o si no, el camarero de mi familia que es más poderoso que el jefe, ¿Cómo pudiste dejarme ir? ¿Te refieres a Lorna? El rostro de Coyen cambió de repente. No vayas demasiado lejos y digas. Porque Sainz, también dijiste, este es mi agravio personal, por favor no intervengas, y mucho menos se lo digas a Lorna. Escuche esto, porque Sainz de repente reaccionó y dijo algo incorrecto, el significado de la oración es como si fuera para Lorna, tenía la intención de ayudar a Coyen. Decirlo, como el agua que se derramó, es imposible retirarlo, porque el corazón de Sainz está muy arrepentido, pero no ha tratado de remediarlo. Simplemente apretó suavemente su cabeza. Bueno, respeto tu elección. Coyen asintió con la cabeza, solo un ligero HMM, nada que decir. Como resultado de pensar en Sainz, intente usar un tono casual y mire a Coyen y pregunte. Coyen, el blogger es tu maestro después de todo, ¿tienes la confianza para superarlo? Punto punto punto. Coyen se quedó en silencio, solo para morderse los dientes y dijo. Porque Sainz, mi mente ha sido decidida, no importa lo que digas, no cambiaré de opinión. Pareces haber entendido mal. Porque Sainz se encogió de hombros por enésima vez. Quiero decir que no siempre quisiste aprender las artes marciales de nuestro estilo tortuga inmortal. ¿Crees que acabo de mover ese puño de Afterimage, qué, qué tal? Coyen muestra las cejas levantadas, mirada excéntrica a Sainz. Porque Sainz, ¿me estás pidiendo que sea tu novia? Oh, al escucharla decir esto, porque Sainz acaba de recordar, una vez le hizo una broma, le dijo que aprendiera artes marciales del estilo inmortal de tortuga, que fuera una novia, no esperaba, Coyen realmente lo tomó, él tomó con una expresión igualmente extraña, empezar a hablar dijo. No tengo ningún requisito, sin embargo, en realidad si lo hago, todavía no tengo novia. Quiere ser hermosa. Coyen se quedó atónita y miró a Sainz. Háblame de este puño de Afterimage, son estos los dos movimientos que hiciste. Es obvio que se te ocurrió, y resultó que me volví hermosa. Debido a que Sainz primero murmuró tal oración, y luego, ante los malos ojos de Coyen, comenzó a hablar y dijo. Sí, el llamado puño de Afterimage es para liberar tu propio temperamento, crear una ilusión propia in situ y transformar el gas. El poder, desde la planta del pie, power up, empujando el movimiento de ultra alta velocidad, la velocidad de power up que se puede lograr en un instante, incluso más allá del límite visual dinámico del ojo desnudo, pero en contraste, esto será el cuerpo provocando una gran carga, sobre todo en las piernas? Diciendo, porque Sainz señaló su muslo hinchado. Si no tienes cuidado, lo harás. Si quieres aprender, piénsalo y decide. Aprendo. Coyen sin la menor vacilación asintió con fuerza, puede herir su propio peligro, aparentemente no lo suficiente como para detener su deseo más fuerte, luego de una determinación afirmativa, también agregó una frase. Puedes estar segura de que entiendo los tabúes de las artes, marciales y los riesgos que corres. Nunca revelaré nada de lo que me enseñaste a nadie, y no usaré Afterimage Fist fácilmente. Por supuesto, estoy muy aliviado. Debido a que Sainz se cumple libremente, en este mundo, Turdle y Mortal Style es sólo su existencia, donde hay los llamados tabúes y el riesgo de tirarse un pedo, continúa sin presión. Antes de aprender Afterimage Fist tengo que enseñarte entrenamiento de aura primero. De lo contrario, si usa el método de ki de refinamiento de Kunlun, para usar nuestras artes marciales estilo Tortuga Inmortal, es posible que tenga problemas. De Marvelous Dragon Balls capítulo 37 Kunlun. Koye enfrunció el ceño, y algunos no entendieron empezar a hablar. No aprendí de Kunlun, fue mi maestro, fue enseñado por vos. Salió de Kunlun. Debido a que Sainz se riza el labio. ¿Aún no lo sabes? Las cosas que enseña el club de manos son en realidad de artes marciales en Kunlun. Por supuesto, ciertamente no lo admitirán. Después de un pequeño cambio, se llaman caseros. Está. Escuche esto, la frente de Koye en se arrugó con más fuerza, e incluso una palabra chuan apareció en las cejas. Resultó ser. En breve. Debido a que Sainz tomó la bolsa de hielo en su pierna, se sentó derecho y dijo, Hoy te enseñaré entrenamiento de Laura. Ya has jugado la base. Deberías comenzar rápidamente. A más tardar mañana, puedes aprender afterimage. Puño. Es bueno. Koye también siguió la sentada con las piernas cruzadas, y miró al inconsciente Danny Rand, señalándolo con un poco de escrúpulos. ¿Empieza a aprender ahora? ¿Quieres esperar hasta que despierte? Nada. Por Sainz, hice un gesto con la mano. Conozco mi mano, y al menos media hora, se despertará. Efectivamente, después de más de 40 minutos, Danny Rand solo ahí. Y le gritó al cuello. En este momento, debido a que Sainz ya había enseñado el entrenamiento de Laura, Koye aprendió de él, incluso ya lo practicaba solo. ¿Estás despierto? Cuando Sainz se puso de pie, se acercó cojeando a Danny Rand, doblando el brazo y extendiéndolo hacia él. ¿Está tranquilo ahora? Bufido. Danny Rand resopló con frialdad. P. Se quitó el brazo que extendía Sainz, y apenas se subió. Porque Sainz, no necesitas falsificación, no somos amigos. De hecho, no te he usado como amigo antes, así que puedo escucharlo. Apenas cuentas a la mitad de un amigo. Si no hablas bien, eres un conocido muy rico. Debido a la torpe barriga de Sainz, di un paso atrás y dije, sean amigos o no, todavía tengo que decirte, Koye es engañada por la mano, de lo contrario no te ayudará a escapar. Jeje. Danny Rand se burló y miró a Koye, que estaba sentada al otro lado del dojo. Ella te dijo esto. Por Sainz, fuiste engañado. Ayudarme a escapar es joe. Oye, Koye realmente no dijo eso, solo supuse. Debido al pensamiento de Sainz se crede, así es como es, parece que debido a la llegada de su palanca, muchas cosas que Marvel World habría pasado pueden cambiar. En el futuro, no puedes pensarlo. Hasta. Danny Rand revela una sonrisa burlona. Evidentemente, no lo cree mucho. No sabe lo que piensa. Trata de usarlo para contrarrestar la causa de Sainz. Porque Sainz, ya te lo dije, desde el principio, ella era una persona que se unía a las manos. Koye, ya sabes, pero la ilusión que fingió. Despierta. Punto punto punto. Debido a la mirada sin palabras de Sainz a Danny Rand. Danny, pronto conocerás a Koye, no quiero creerla, puedo entenderlo, pero la conozco desde hace mucho tiempo, no puedes creerme. Juzgando. Bufido. Danny Rand resopló una vez más con frialdad, con una mirada hostil, mirando a Sainz porque, ya que tienes que obsesionarte, no tengo nada que decir. No te vayas. Porque Sainz. No digas que no te he advertido. Tú. La paja es mi enemigo sin fin de la inmortalidad. Ya que has elegido estar del lado de Koye, la próxima vez que te encuentres, también eres mi enemigo mortal. Parada. Debido a una ruptura en la boca de Sainz, Danny Rand fue detenido y no era una persona de buen carácter. Había soportado repetidamente a Danny Rand, pero solo intercambió dos enemigos muertos. Palabras. Desde que han llegado a este punto, ¿cómo van a seguir tragándose la voz? Danny. Algunas palabras no se pueden decir indiscriminadamente, por los enemigos infinitos de la inmortalidad, no tengo la costumbre de devolver al tigre a la montaña. No creas que no lo sé, ahora tú, ya no puedes hacer nada al respecto. ¿Convocar un puño de hierro? Buzó. Sin el puño que es invencible, solo necesito moverme para matarte. Usted. Danny Rand aparentemente no pensó eso porque Sainz diría que volteó la cara y volvió la cara, aunque estaba muy celoso, todavía no se rindió. Porque Sainz. Eres demasiado arrogante. Hagámoslo. Ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo dejó ir. En ese momento, Colleen, que había estado en silencio, de repente se puso de pie y le dijo a Sainz. Porque Sainz, déjalo ir, no soy débil, no necesito tu protección. Eso no se puede hacer. Como Sainz no estaba acostumbrado al plan de Colleen, se detuvo en Danny Rand. Dijo. Colleen, no te mezcles, no puedes controlar esto. Ya que él tomó una decisión, debe aceptarme. Como su enemigo muerto, debes soportar las consecuencias correspondientes. ¿Quién dijo que no puedo manejarlo? Colleen puso un tono ligero en su boca y lentamente se movió detrás de Sainz, su pecho contra su espalda, y toda la persona pasó a su lado, sus manos cruzaron el brazo de Sainz y abrazaron su cintura por detrás. Inclinó los dedos de los pies sobre los dedos de los pies y dijo en voz baja al oído de Sainz, lo sé, eres todo para mí, por supuesto, escúchame. No quiero que seas tan caótico, ¿has oído? Debido a que Sainz solo sintió una rigidez, los ojos agudos originales, de repente se volvieron apagados, medio torpes, sin más movimientos, llenos de corazón, fueron atraídos por el suave incienso de Jade que Colleen envió a la puerta. Y, especialmente, desde la parte de atrás de su espalda, los dos grupos de pies suaves y rebotantes. Al ver, Dan Mirand, frente a las dos personas, reveló una expresión indescriptiblemente distorsionada, y sus ojos eran extremadamente complicados. Si siguió su mirada y miró de cerca, podría ser por su pupila agrandada. Para distinguir entre pena, arrepentimiento, arrepentimiento, dolor e incluso, remordimiento. Con todo, en este momento, Dan Milander se dio cuenta clara de que su pérdida ya completa, lo más importante en la vida, la sensación de vacío en su corazón, le hacía querer volverse loco. No fue hasta este momento que Dan Mirand de repente, se dio cuenta de que odiaría matar a Colleen, porque se preocupa demasiado por Colleen. Debido a que se preocupa demasiado, es difícil dejarlo ir. Sin embargo, solo quiero entender ahora que obviamente es demasiado tarde. De hecho, incluso si puede pensar con claridad antes, es demasiado tarde. Ya en el nacimiento de Saint, en el día de Marvel, algunos de los fate establecidos, los listos están destinados a ser manipulados. De Marvelous Dragon Balls capítulo 38 al momento siguiente, Dan Mirand bajó la cabeza, pasó por alto a las dos personas, que estaban unidas y salió del dojo en silencio, dejando solo una espalda muy triste, sin malas palabras. Y debido a Saint, que estaba frente a él, no le importaba su partida. Solo sabía que el codicioso se chupaba la nariz, y quería distinguir más claramente, qué tipo de aroma venía de detrás de su espalda. Un sabor. Luego, ante el asombrado descubrimiento de Saint, el dueño de la esencia, suelta las manos envueltas alrededor de su cintura, toda la persona es como un barro resbaladizo, sacando el brazo que estiró hacia atrás, deslizándose suavemente, se volvió instintivamente, y se estiró su brazo y lo agarró. Como resultado, todavía estaba pescando. Bonita cara la rojiza Colleen, un ligero e inteligente paso atrás, se escapó de las lágrimas de Saint, rodeó un par de ojos llorosos, entregando silenciosamente una mirada de advertencia, luego mordiéndose suavemente el labio, lo que estaba pensando era que si ella se negó a mirarla a causa de sus ojos, aún así corrió hacia ella. ¿Qué debería hacer ella? ¿De verdad quieres resistirte? ¿De verdad no te resistes? Afortunadamente, normalmente siempre es muy rebelde debido a Saint, incluso en este momento mostró una manera increíblemente caballerosa, recibió los ojos de Colleen de advertencia, e inmediatamente se echó hacia atrás levemente, ocultándose entre las piernas indecente, comenzó a hablar dijo, el tiempo no es temprano, yo volveré primero, nos vemos mañana, Colleen. Colleen vio a Saint, que estaba casi desierta, desaparecer en la entrada del Dojo con sus piernas. Después de estar en el mismo lugar, de repente se rió y dijo, pequeño. Hay un ladrón. Ningún ladrón. Al mismo tiempo, debido a Saint, caminando por la calle, de repente como una neuropatía, se obligó a dar una bocetada en la cara. Realmente T.M. es un sabie. Después de unos momentos, Colleen, que estaba rompiendo los vidrios rotos en el piso del Dojo, repentinamente volvió los ojos, dejó caer la escoba en su mano, tomó el teléfono sobre la mesa y le envió un mensaje a Saint. Oye, todavía estás me debes una pieza. Vidrio. En tan solo unos segundos, por la respuesta de Saint, apareció en la pantalla del teléfono móvil. ¿O te lo envío ahora? Punto punto punto. Colleen se quedó sin habla durante un buen rato, pero no supo qué regresar durante un rato. No se atrevía a dejar que Saint viniera ahora, algo pasaría. En este momento, solo escuche el E. Colleen inclinó la cabeza y miró el teléfono, móvil que vibraba, de repente se volvió asfixiante. Vi que había otra línea en la pantalla. Pequeña muestra. Como no hay coraje, no vengas a llamar a este tío. Colleen el corazón del teléfono, enojado y enojado. Bastardo. ¿Por qué no te vas al infierno? En este sentido, porque Saint devolvió un emoticono, una cara sonriente de colmillos. ¡Ah! 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 Colleen gritó tres veces y p. Golpeó el teléfono sobre la mesa, rechinando dientes recogió la escoba de nuevo, y fue hacia los vidrios rotos en el piso. Media hora después, Colleen se limitó a sellar la ventana sin vidrio con cinta negra y escuchó el grito del teléfono sobre la mesa. Ella no lo miró, pero finalmente tomó el teléfono y encendió la pantalla. Me voy a dormir. Buenas noches. Al ver estas simples cinco palabras, la calidez de Colleen no estaba enojada en absoluto. Después de sonreír por un rato, le dijo dos palabras. Buenas noches. A la mañana siguiente, era raro que Saint se despertara con un golpe rítmico en la puerta. Entonces, la voz de Lorna se pasó a su oído. Jefe, ¿estás dentro? Estoy aquí. Debido a los ojos somnolientos de Saint, se incorporó de la cama y gritó a través de la puerta. ¿Qué? Escucha esto, Lorna empuja a la puerta. ¿A dónde fuiste en medio de la noche? ¿Cuándo regresaste? Mierda. Mientras Saint gritaba, agarró la colcha y se cubrió la parte superior del cuerpo. No te pedí que entrarás a... Al verlo, Lorna, que entró por la puerta, no pudo evitar temblar. ¿Hay algún error? ¿Eres un hombre o yo soy un hombre? Punto punto punto. Debido a que Saint estuvo en silencio por un largo tiempo, fue muy impotente para argumentar. Estoy acostumbrado a dormir desnudo. Este es un condicionamiento normal. Punto punto punto. Lorna miró un par de entrepiernas en el borde de la cama, combinado con el bulto abultado en la colcha cubierta por Saint, y de repente resopló en silencio, no apartes la mirada de la línea de visión. ¿Tengo que evitarlo? A causa de sangrizo los labios. Olvídalo, ¿qué acabas de preguntar? ¿Quién fue exactamente lo que sucedió anoche? ¿Si la gente de Aegis vino o no en medio de la noche para encontrar problemas? Oh, eso no es todo, Coyen ha vuelto, me voy a weú. El maestro ha vuelto. Entonces, ¿por qué no me lo dices? A mitad de las palabras de Saint, Lorna lo interrumpió y lo miró fijamente. Jefe, me lo prometiste, si el sentido es para el maestro, me informaré la primera vez. Oh, porque Saint sabe qué decir, es inevitable que haya alguna pérdida, y la buena voz explica. En ese momento, la situación era más urgente. No podía cuidar de ti en absoluto. Cuando volví, tú ya me había quedado dormido, y yo hacía mucho ruido. Despierta contigo. ¿Ella todavía está en el Dojo ahora? Debería estar ahí, estuve ayer, ¿eh? Como resultado de los ojos de Saint, el giro limpio y ordenado de Lorna, salió de la habitación y desapareció por la puerta. Luego, una escalera chirriante vino del exterior. Al menos traerte la puerta. Debido a que el dolor de muelas de Saint se lamió la boca, toda la persona volvió a caer en la cama. ¿Qué hay de malo en esto? Este es el final del asunto, porque Saint obviamente no puede dormir, después de medio minuto en la cama, golpeó la colcha y comenzó a recortar la ropa de su cuerpo. Diez minutos más tarde, después de que Saint terminó de lavarse, bajó al primer piso. Después de comprobar el stop del restaurante, sentí que no había necesidad de reponerlo. Tomé algo de comida en la cocina y luego volví al segundo piso y caminé derecho. El entrenamiento en la habitación tranquila. Aunque sólo obtuve el conocimiento de Son Goku y no obtuve su memoria, pero con el tiempo, debido a que el estilo de Saint está cada vez más cerca de él, está a punto de convertirse en un típico loco de entrenamiento y maníaco de batalla. Dos horas más tarde, el despertador de las once sonó a tiempo, porque Saint terminó el entrenamiento, fue a la cocina del restaurante y comenzó a preparar una guarnición antes de la comida del mediodía. El tiempo pasó otro cuarto de hora, porque Saint dejó el cuchillo de cocina en su mano, se secó la mano con una toalla y tomó acción de la máquina para darle al horno un mensaje. ¿No puedes volver a comer? De Marvelous Dragon Balls capítulo 39 Después de que se envió el mensaje, debido a que Saint miró la frase No puedo volver, se quedó atónito y se sintió muy conmovido después. Desde que Lona se mudó a la tienda, parece que en realidad son más miembros de la familia, aunque hay más problemas, también hay problemas y preocupaciones, pero desde que cruzó el mundo Marvel, porque Saint siempre siente una especie de soledad persistente hasta que el hogar uno más. Lorna Lanchel. Sonó un teléfono celular, se despertó aturdido por culpa de Saint, vio la pantalla brillante, vi a Lorna de regreso. Regresaré de inmediato, jefe, invité al maestro juntos cena familiar, puedes estar preparado comer más. ¿Coyen viene? Debido a que el corazón de Saint se estremeció, y una vez más se quedó por un largo tiempo, sólo entonces devolvió un emoji. Tres dedos, que representan un gesto de Ock. Después de llevarse el teléfono a su bolsillo, porque Saint había cocinado algunos ingredientes más, tomó el wok y comenzó a cocinar. Vale la pena mencionar que debajo de la olla bajo su mano, no hay llama, la olla de aceite caliente, pero está en la explosión de Zizi. Diez minutos después, Lorna regresó al restaurante a tiempo. En la puerta de la cocina, se dirigió mentalmente. Jefe, ¿qué vamos a comer hoy? Pollo kumpao, carne leñosa, sansifrito, tofu mapo, carne hervida, sopa de tomate y huevo. Como Saint miró hacia arriba e informó el nombre del plato, señaló el mostrador detrás de él. Está bien, el plato. Vaya, tan rico. Muy bien. Todos los días como barbacoa, tengo que vomitar. Lorna resopló y pisó el agua. Ella miró a Saint con una mirada extraña. Jefe, ¿te estás volviendo hoy? Por lo general, eres demasiado vago para morir, sólo puedes hacer un plato, nunca agregarás una sopa. ¿Es esto algo que no está claro? Porque Saint miró a Coyen, quien apareció en la parte trasera de la cocina, le dijo a Lorna sin una palabra. Porque tienes más maestros hoy, estás sosteniendo su bendición. Diré, ¿cómo pudiste ser tan bueno de repente? Lorna aturdió dos platos y caminó hacia la mesa del comedor donde solía comer. Al mismo tiempo, riza los labios. Realmente tiene un propósito, y el pensamiento no es simple. Maestro, debes tener cuidado con este gran sáctiro. Al escucharla decir esto, pasó junto a ella y entró en la cocina de Coyen. Ella sólo sintió un poco de calor en sus mejillas. Ella no pudo evitar quedarse atónita. Por la mirada de Saint, al pasar junto a él, se esconde. Mano pequeña, agachada en su cintura. Silbido. Debido a que el dolor de Saint inhaló una bocanada de aire frío, inmediatamente con la más mínima vacilación, y en nombre de la venganza, extendió la mano y agarró la delgada cintura de Coyen, a través de la delgada ropa, ni liviana ni pesada. Apreté una mano, por un tiempo, sólo sentí que mis manos estaban suaves, y mi corazón no pudo evitar balancearse. Coyen le cerró los ojos con fuerza, giró la cabeza como un culpable, miró la espalda de lona y luego tomó sus manos y lo empujó a causa de Saint, torciendo su cintura y escapando de sus garras, luego levantando sus pequeños puños. Agitando un poco para mostrar una advertencia. Debido a que Saint no se preocupó por la sonrisa, levantó la mano derecha que estaba pellizcada sobre la cintura, deliberadamente puso su dedo debajo de la nariz, hizo una acción provocativa de olfateo, la expresión no puede decirle al desgraciado. Coyen estaba enojada y tímida, y estaba tratando de recompensar el puño enojado de Saint. Vi al ornalista y regresé. Inmediatamente me di la vuelta y tomé una olla de carne hervida, fingiendo ser un look casual. Ve a la dirección de la mesa. Mientras Saint admiraba la vista trasera de Coyen desde atrás y la veía salir de la cocina, fue en los ojos del desprecio de Lorna, y resolvió el delantal limpio y recogió la vajilla. Cuando Saint puso dos pares de palillos chinos y dos pares de tenedores sobre la mesa, sólo escuchó un timbre de la puerta, y Peter Parker, sin aliento, entró como de costumbre. Jefe, hermana Coyen, hermana de Lorna. Peter primero saludó cortésmente a las tres personas, luego corrió al lavadero, dejó su bolso y se cambió el overol, luego se lavó las manos antes de regresar a la mesa. Hoy, debido a la insistencia de Coyen, porque Saint había esperado hasta que Peter llegara a la mesa, tomó los palillos y dijo. Todos empezaron, lo que hizo que Peter se sintiera bastante halagado. Después de ver una gran mesa frente a él, fue aún más saludos. Vaya. Tan delicioso. Jefe, ha trabajado duro. Gracias. Peter, le diste las gracias a la persona equivocada. Lorna tomó un tenedor y señaló a Coyen. El yin y el yang singular empezaron a hablar dijo. Si el maestro no está aquí, el jefe negro no será tan amable, deberías agradecerle. Sí. Debido a la cara descarada de Saint, este nivel de cinismo, incluso romper la defensa no puede hacer, asintió con indiferencia. Peter, tú y Lorna son la luz de Coyen, gracias, gracias. Su voz no bajó, solo sintió un dolor agudo en su pantorrilla, al parecer alguien estaba debajo de la mesa y lo pateó. Como Saint no gritó, miró a Lorna, que parecía inexpresiva, y miró a Coyen, que se veía como de costumbre, pero no podía juzgarlo en absoluto. ¿Quién es este pie negro? La única certeza es que Peter Parker es definitivamente inocente. Cuando Saint se enredó, solo escuchó un clic de campana en la puerta. Sus cejas estaban ligeramente levantadas y no miró hacia atrás. Simplemente comenzó a hablar y dijo, Coulson, realmente puedes elegir el momento A. Phil Coulson, que intervino y se sorprendió un poco, miró a Saint con la cabeza. Señor Lee, ¿no es una coincidencia que yo venga? ¿Por qué o no molestar? En realidad, en lo que a mí respecta, siempre que vengas, eso es muy molesto. Como Saint se volvió de mal humor, hizo una pregunta simbólica. ¿Has comido? Coulson está negando con la cabeza y quiere decir no, solo escuché la preocupación de Saint por sí mismo y luego dijo, ¿Has comido? Oh, entonces puedes sentarte a un lado, esperar a que coma y hable contigo. Punto punto punto. Cuando Coulson se quedó sin palabras, sonrió por Sanjaja. Oye, Colesen, deberías mirar tu expresión, no te preocupes, no te preocupes, solo hago una broma contigo, si no das arriba si quieres comer con nosotros, siéntate. Gracias. Coulson tomó una silla y se sentó. La boca estaba seca y agradecida. Evidentemente, no fue muy cariñoso. Dios sabe que hace apenas unos segundos, incluso con su buen humor, no podía esperar a disparar. Por una bala en Saint. Coulson, Lorna, lo has visto, esta es Colleen, este es Peter, Colleen, Peter, este es el agente de Coulson. Después de que Saint presentó brevemente los dos lados, le preguntó a Coulson, ¿Usas palillos chinos? The Marvelous Dragon Balls capítulo 40 lo siento, no lo haré. Después de recibir una respuesta negativa de Coulson, Saint levantó su mano derecha de cinco dedos y agitó su brazo en el aire, haciendo una acción de sostener, luego tirar, seguida de unas cuantas en una mesa fuera del arroz, un par de cucharas de tenedor espontáneamente abandonó y voló en dirección a Saint, y fue atrapado en la palma de su mano. A algunos ojos sorprendidos, debido al uso de adivinar, tela por parte de Saint, el plato y un cuenco de arroz fueron tirados y entregados a Corsen. El arroz está en la olla de allí. No seas educado, come más. Coulson se hizo cargo de todo el conjunto de utensilios. Aunque ya había aprendido el poder de las artes marciales estilo tortuga inmortal, fue testigo de esta vista mágica como la magia. No pudo evitar sorprenderse. Después de un largo rato, lo volvió a decir. Gracias. Debido a la presencia de varios agentes del gobierno, el ambiente en la mesa de repente se volvió aburrido. Tanto Colleen como Lorna se adhirieron al principio de que el silencio es oro. En silencio, solo comen, pero Peter es un ternero recién nacido, no. El tigre comienza a hablar pregunta. Este, agente Corsen, ¿de qué agencia es? FBI? CIA? DEA? NSA? Esto es confidencial. Collson se encogió de hombros y abrió una broma exclusiva sobre los agentes espías. Si te lo digo, entonces debo matarte. Oh, Peter Parpa de hoy no se dejó engañar. Esta parece ser una línea común en la película. Collson sonrió y asintió. Siempre quise decir esto la última vez, pero el secreto es cierto, no debes preguntar. Peter, entonces, pero estaba perseverando en cambiar de tema. Collson, parece que conoces a nuestro jefe, ¿por qué? ¿Es porque será Wagu o Kung Fu? Confidencial. Creo que debe ser, puedes decir, ¿es en realidad tu instructor secreto? Debe ser así. ¿Verdad? Supongo que es cierto. Confidencial. Vaya. Cuando te encuentras cara a cara, finalmente es un poco como el agente de la película. Sí, siempre he tenido mucha curiosidad, ¿por qué los agentes deben usar lentes de sol? Durante el día, olvídalo, ¿te sientes estúpido usando anteojos de sol por la noche? Punto punto punto. Como invitado no solicitado, Collson conscientemente no podía tomar la iniciativa. No tuvo más remedio que mirar al dueño de Sainte, señalando silenciosamente a Peter, es decir, ¿no te importa? Al verlo, el santo del cuenco de arroz que miraba la ópera, reveló despiadadamente la antigua base de Collson. Peter, Collson es un agente especial de la Oficina de Apoyo Logístico y de Ataque de Defensa Estratégica Nacional, se especializan en lidiar con la fuerza sobrenatural. El caso, así lo sabré contigo. Si obtienes superpoder en el futuro, puedes llamarlo. Frío. Debido a las palabras de Sainte, obviamente es peor en la nieve. Después de que las cejas de Peter gritaran, miró a Corsen con entusiasmo. El trabajo de Corsen, debes saber que el recientemente pasado infierno la cocina del diablo de la noche, exactamente qué superpoder o no. Mis compañeros y yo jugamos con un hermoso cuchillo, ¿puedes darme una pista? Sí, entonces parpadearás, no sólo en cuclillas, ¿eh? ¿Qué estás haciendo para darte la vuelta? No puedo ver. Punto punto punto. Collson no entendía muy bien lo que decía Peter. Miró la sonrisa de Sainte a causa de una sonrisa. De repente, comprendió por qué a Melinda May, como agente señor profesional, le gustaría causarle frustración a este mocoso. Ruidoso. En ese momento, junto con tiernos gritos, Lorna volvió la cabeza y le dio a Peter una mirada pecaminosa. Peter. Dame paz. No molestes a la gente para que coma. Peter estaba tan asustado que entrecerró el cuello y rápidamente oh, y honestamente inclinó la cabeza para comer. Era un poco de tofu en salmuera, y una cosa se cayó, como Sainte es el jefe, no funciona tan bien. Collson se movió casi sin lágrimas, e inmediatamente le dio a Lorna una mirada agradecida. Si no fue un poco inapropiado, un gracias casi salió corriendo. Sin el ruido de Peter, la mesa se limpió de inmediato y solo hubo una colisión de tenedores y platos. Después de que cesó el sonido de almejas colgando, la mesa se debía solo a Sainte y Colleen. Dos personas con palillos todavía están luchando con los platos en el cuenco. Debido al hecho de que Sainte es un imbécil, Lorna y Peter han sido claros durante mucho tiempo, pero no creo que sea extraño, pero la pequeña Colleen, que puede comérselo, es inesperado. Son solo dos personas sorprendidas. En la boca, Phil Coulson, sentado al otro lado, mostró una expresión pensativa. Después de la comida, Lorna y Peter habitualmente empezaron a limpiar la mesa, pues Sainte se puso de pie y señaló otra mesa cerca de la puerta de la tienda, le dijo a Collson. Coulson, vamos allí. Siéntate. De hecho. Coulson lo siguió, se puso de pie y señaló a Colleen, que estaba cerca de Sainte. La razón por la que vengo hoy también está relacionada con la señora Wen. Escuche esto, porque Sainte frunció los labios, no es de extrañar. Sé que así es, tus agentes están realmente dedicados, ayer tan tarde. Tostos. Coulson tosió y señaló a Peter y Lorna con las orejas levantadas. Señor Lee, hay algunas cosas, no involucre a su secretario, ¿qué piensa? Soy negligente. Cuando Sainte asintió con la cabeza por la bondad, le hizo un gesto a Colleen. Vámonos, que los dos limpien aquí, cambiemos la mesa. Tú siéntate primero. Después de llegar a la puerta de la tienda, Sainte cerró la puerta y colgó la marca Stop, luego preparó la tetera, junto con tres tazas de té de cerámica negra, y las colocó sobre la mesa. Después de hacer esto, Sainte se sentó con Colleen y le dijo a Coulson que comenzaba a hablar. Por favor, hablemos del agente Coulson, tu escudo, ¿qué ves hoy? Oh. Coulson se sorprendió y miró a Susan de una manera muy sospechosa. Señor Lee, ¿cómo sabe el nombre de Shock Shield? Hasta ahora, solo nuestro personal interno ha utilizado esta abreviatura ocasionalmente. No se ha declarado oficialmente. Inadvertidamente dijo que la boca filtrada de Sainte, se encogió de hombros. Por favor, este no es un rompecabezas complicado. Si no cuenta la palabra ahí, ponga las iniciales de su nombre completo juntas, exactamente Shield, si no lo lees como un Shenzhen, ¿puedes leerlo como una carta o como una carta? The Marvelous Dragon Balls capítulo 41. Oh. Coulson también se encogió de hombros. De hecho, usted es el único forastero que recuerda el nombre completo de nuestra oficina. Otros no dicen la primera letra del nombre completo, pueden recordar más de tres palabras, no está mal. Arriba. Jeje. Como Sainte se rió, hubo una tenue luz para abrir el tema. El trabajo de Coulson, cotilleos, para aquí, es hora de hablar de negocios. Es bueno. Coulson asintió. Del maletín, sacó una tableta táctica, abrió un video y preguntó en tono positivo. Señor Lee, esta persona es usted, ¿verdad? Cuando Sainte miró su cabeza, vio que saltó del suelo y pisó la ventana y se estrelló contra el tercer piso. Sin embargo, debido a que el fotógrafo estaba en una posición demasiado alejada de él, estaba en el video. Solo se puede ver una figura vaga en la parte superior y es imposible identificar la identidad. ¿Por qué haces una pregunta? ¿Cuándo ya sabes la respuesta? Debido a que Sainte frunció los labios sin disimular, aunque accedió al hecho de que Shielde está lejos de preocuparse, esto no le impide mostrar la incomodidad de ser monitoreado. Los dos agentes suyos reaccionaron bastante bien. Rápido, desde el vez que me presenté fuera del restaurante, a la hora del video, me tomó menos de medio minuto, así que me fotografiaron. Coulson hizo bien en perderse esto, y en la tableta, abrió otro video. Entonces, ¿puedes decirme por qué tienes un conflicto con Dan Mirand? ¿Por qué yo? Ante la pregunta de Coulson, antes de que el santo comenzara a hablar, Coyen respondió primero. El trabajo de Coulson, Dan Mirand viene a verme, porque Sainte es simplemente entrometido. ¿Qué es entrometido? Esto se debe a que a Sainte no le gustaba escuchar. Dijo con una mirada de decepción. ¿Realmente pensé que Immortal Tekken es tan bueno para tratar? Si no llego a tiempo, probablemente siempre tengas frío. ¡Ah! ¿Cómo dices eso? Coyen salió a borbotones de la boca de Sainte, e inmediatamente salió con la más mínima vacilación. Le dio una patada en la pantorrilla, y actuó como nupes en movimiento y agua que fluye. Era muy hábil. ¡Oye! Como Sainte realmente no pudo contenerse, la boca de Zainte estaba llorando, sosteniendo su pantorrilla con una mano y señalando a Coyen con una mano. Es solo que me pateaste. ¿Se trata de eso? Dame una espera. Quiero que sepas antes o después, lo que es la mano de un caballero no se mueve. ¿Te atreves? Me casé con tu mano pervertida. Solo por... Tos-tos. En ese momento, Corsen, a quien las dos personas le dieron el aire, tosió fuerte y mostró su débil sentido de la existencia, pidió un par de extrañas expresiones y preguntó a Sainte y Coyen. Señor Lee, señora Wen, ¿puedo preguntar, son dos parejas? Escucha esto, Coyen y Sainte se miran consternados y gritan al unísono. ¡No! ¡No! Al verlo, Colson no estuvo de acuerdo con curvar el labio, toser nuevamente, y luego preguntó el tema anterior. Toser-toser, sigamos hablando de negocios, señorita Wen, según nuestra investigación, aunque usted no es una paja. Pero su maestro, es el Bob de uno de los cinco dedos de la articulación de la mano. ¿La contradicción entre usted y Randy Rand se debe a él? ¿Conoces a los bots? Al escuchar este nombre, el rostro de Coyen cambió de repente. Se sentó con la espalda recta en la cara de la escarcha, y el tono de comienzo frío para hablar dijo. Coulson, por favor, no llames a esta persona mi maestro, no es digno. Lo siento, no presté atención. Coulson se disculpó cortésmente y se saltó el tema con entusiasmo. La boca continuó. En realidad, solo quiero decir, sobre el malentendido entre tú y Randy Rand, nuestro dios. De Shield está feliz de ser un intermediario. En lugar de aclararte, hemos reunido suficiente evidencia para demostrar que fueron engañados por los blogueros. Al escucharlo, el subconsciente de Coyen giró la cabeza y miró a Sainte. Lo vio balancear la mano y hacer una acción de tú decides antes de asentir. Si puede deshacerse del malentendido, es genial, gracias, Coulson. De nada, eres inocente, todavía deberíamos ser inocentes. Al ver todo lo mejor, Coulson no pudo evitar relajarse, disipando la contradicción entre Sainte y Randy Rand, pero su búsqueda más importante hoy, Randy Rand, el puño de hierro inmortal, el futuro de Delo Couch y el del plan ocupa una posición muy importante, y a los ojos del director de las artes marciales estilo tortuga inmortal en Sainte, Delo Couch, no se puede perder. El espectador King debido a Sainte, en este momento también vio una pista, se puso de pie, tomó la tetera y se sirvió dos tazas de té, las colocó frente a Coyen y Coulson, luego se sirvió una taza, estaba liviano después de un ligero sorbo de té caliente, un poco ridículo empezar a hablar, dijo, Coulson Especial, ¿te estás especializando en el asunto hoy? ¿Estás tan ocupado en Shield? No se puede decir que uno de nuestros trabajos es evitar la batalla entre la gente de la superpotencia. Cuando Coulson lanzó una serie de palabras, tomó la taza de té de cerámica negra que tenía frente a él. Miró el té claro en la taza. Realmente no se fue a la boca. Dijo en secreto, sin café y cacao, ni siquiera sin leche, ¿se puede llamarte a esto? Como Sainte miró a Coulson, cuya expresión estaba enredada, supuso que no estaba acostumbrado al auténtico té chino. Por supuesto, sabiendo que lo sabía, lo ignoraría. Al final, Coulson todavía dejó la taza de té sin moverse, y la saliva para tragar se vio obligada a correr por la garganta. Luego tomó la tableta de nuevo y abrió un nuevo video, colocado frente a Sainte. Road. Hay una cosa más, señor Lee, si no he adivinado mal, ¿está usted en la guía señora Artes Marciales? Como Sainte miró la tablilla, el ambiguo regreso. ¿Se trata de eso? Coulson no esperaba que admitiera directamente que tomó la tableta y continuó diciendo. Por lo que sabemos, incluso te orientas a través de Dan Mirand, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? A causa de la impaciencia de Sainte, resopló. ¿No vas por ahí? En el Círculo de Artes Marciales en China, hay un dicho que dice, el camino no pasa a los no humanos, la ley no pasa de seis oídos. Había un extraño acento chino en la boca de Coulson. Los pobres empezaron a hablar preguntaron, tu tortuga estilo inmortal, ¿no existe tal tabú? The Marvelous Dragon Balls capítulo 42 Dios mío. Por favor, no hables chino. Como Sainte hizo una mueca, la respuesta no fue provocada. ¿Un poco de autoconciencia? ¿Eres un extranjero que incluso dijo cosas malas en la lengua vernácula, ¿de verdad te atreves a hablar el chino clásico? ¿No sabes cómo pellizcar? Escucha tu acento. Solo quiero suicidarme. Punto punto punto. Coulson se comparó en silencio a sí mismo y la fuerza de Sainte, y obligó al puñetazo a darle un puñetazo. Señor Lee. Por favor, sea serio. No hay sentido del humor. Debido a que Sainte se encogió de hombros, era solo una cara. ¿Cómo puede no haber tabúes? Sin embargo, no tenemos muchas personas del estilo inmortal tortuga, así que no hay tantas reglas, si es solo su propio entendimiento, no el único. Tecnología, en realidad no. Tanta atención, la enseñanza no se basa en la voluntad personal. Este es el caso. Coulson asintió. Entonces, supongamos que si lo contratamos como instructor, ¿también sería usted la guía de nuestros agentes? Porque Sainte lo pensó, puso una cara que pedía dinero. ¿Cuánto es el salario? Si soy bajo, no lo haré. Punto punto punto. Coulson miró a Sainte, que no pudo estar de pie durante tres segundos, y dijo muy impotente. Todos dijeron que es una hipótesis. ¿Pueden hablar primero sobre esta pregunta? Bueno, justo cuando puedas pagarme, estoy dispuesto a enseñarte. Porque Sainte mostró una expresión desdeñosa. Pero, ¿puede tu agente entender mi guía? Coyen y Dan Mirand, todos ellos han pasado al menos diez años sentando las bases, no creo que ejís. ¿Habrá tal agente en la oficina, o quieres volver a preguntarme diez años después? Oh, Coulson se agarró la cara con cierta vergüenza. De hecho, solo queremos preguntarle cómo sentar las bases de la orientación. Eso no funcionará. Debido al simple rechazo de Sainte al comenzar a hablar, es imposible obtener una introducción para principiantes. Es imposible enseñar en las artes marciales del estilo inmortal de la tortuga. No me atrevo a transmitirlo, matará a la gente. ¿Va a morir? Coulson entrecerró los ojos. Señor Lee, ¿es esto solo una exageración? Jeje, lo pienso. Porque Sainte negó con la cabeza. El trabajo de Coulson, dado que has estado estudiando chino recientemente, ¿alguna vez has oído hablar de las palabras limpiar el portal? Entiendo. Coulson fue solo una tentación, pero no se sintió muy decepcionado. Sabía que no podía pedir nada más. Simplemente dijo, Señor Lee, señorita Wen, tengo que apurarme para irme. El grupo Rand no se molestará primero, nos veremos al día siguiente. Después de despedir a Phil Coulson, Coyen con una expresión preocupada, se acercó a Sainte, dijo en voz baja. Porque Sainte, de hecho, después de aprender el entrenamiento de Laura, tengo la sensación de ser más fuerte. De lo contrario, no me enseñes Afterimage puño, esto es realmente demasiado llamativo. Escuche esto, porque Sainte sonrió y sonrió, y apartó la cabeza, le susurró al oído a Coyen. No te preocupes, de hecho, limpia el portal, le estoy mintiendo. Estafador. Coyen golpea simbólicamente a Sainte, y luego, todavía sin preocuparse, dijo, en cualquier caso, esto siempre es tabú, y si Shiel sabe que tendré Afterimage fist, no sé que los engañó. No piensas tanto. Porque Sainte indiferente hizo un gesto con la mano. Incluso si se entienden, solo quiero decirles que Afterimage fist es lo que cree. ¿Lo creen? No creo en cerrarme el culo, esto es una excusa. Punto punto punto. Después de que Coyen se quedó en silencio, la pareja tan esperada le dijo a Sainte, porque Sainte, si no cambias tu forma de hablar, un día, alguien te matará. Anlaan, sentiré el aura, nadie es más fuerte que mi vista. Siempre que encuentre a alguien que no pueda derrotar, seré muy educado. En cuanto a lo que he jugado, jeje. Pruébelo, ve a quien mató a quien. Hola. Gracias, en realidad, soy narcisista, realmente no tienes que elogiarme. Punto punto punto. Hoy, debido a la visita de Coulson, porque Sainte temprano ya cerró el letrero del cierre, simplemente planeaba salir del negocio por un día, por lo que dejó la licencia de Lona y Peter, y él estaba sosteniendo un trozo de vidrio, y Coyen se fue. A su dojo y reparó la ventana que se había estrellado. Más tarde, debido a que Sainte comenzó a enseñarle a Coyen Afterimage Fist, después de enredarse la mayor parte del mediodía, Coyen finalmente decidió aprender, no puede soportar unas artes marciales tan poderosas, por supuesto, una de las razones, pero lo más importante, luego la blasfemia de Sainte es realmente reconfortante, el llamado flagelo es de mil años. Coyen pasó toda la tarde, básicamente entendiendo el misterio de Afterimage Fist, pero todavía hay un largo camino por recorrer desde el aprendizaje real, y su entrada al mundo se debe a Sainte, incluso claro pídele que intente practicar Afterimage Fist antes ella domina completamente el entrenamiento de Laura, solo para simular en su mente. Después de la cena, debido a que Sainte no fue a la sala estática de entrenamiento, sino que se quedó en el dojo de Coye, la acompañó a practicar durante toda una noche, no solo para Coyen, sino también para él mismo, entrenando esto debe ser una combinación de dinámica y estática. Como Sainte no tenía condiciones antes, solo pudo construir su propio automóvil detrás de su puerta. En la relación con Coyen, después del gran avance, no permitiría un combate tan perfecto, y mucho menos, todavía hay bienestar. Relativamente hablando, en todos los aspectos, es inferior a la Coyen of Sainte. Los beneficios del entrenamiento son naturalmente más. En el caso de la guía en vivo de Sainte, su nuevo entrenamiento de Aura se puede describir como la velocidad de entrada es muy rápida, por lo tanto, incluso en el proceso de la práctica de dos personas, porque la mano pervertida de Sainte no ha sido muy honesta, ella es solo unos pocos miradas, y por supuesto, eso se debe a que Sainte puede tener este tratamiento, si alguien más cambia, ella fue asesinada a cuchilladas. Después de los hechos ocurridos anoche, aunque la relación entre Coyen y Sainte no ha cambiado de nombre, el grado de intimidad entre ambos es sin duda un gran paso adelante, y entre hombres y mujeres. Relaciones, una vez que la ruptura ha pasado una determinada etapa, generalmente no volverá a retroceder, la mano que se ha tomado, y luego no es difícil volver, lamiendo la cintura, luego lamiendo a la naturaleza, tocándola, tos tos. A las 12 en punto de esta noche, en teoría, cuando ha pasado el día, la piel muerta no quiere ir a Sainte, y Coyen la desalojan por la fuerza del dojo. De repente regresó a su propio restaurante y atravesó la puerta con Lorna. Lo saludó y luego planeó lavarse y dormir. The Marvelous Dragon Balls capítulo 43 Mientras Sainte se cepillaba los dientes, accidentalmente vio el tatuaje en el dorso de su mano, y el oro brillante que estaba a punto de llenar todas las estrellas de cinco puntas le recordaba silenciosamente que Dragon Ball estaba completamente lleno de energía y era solo dos o tres días. Está el segundo deseo. Debido a Sainte, se susurró a sí mismo. Realmente lo espero con ansias. Solo espero que las seis Dragon Balls no estén en una posición muy complicada. Porque Sainte no lo ha olvidado, Dragon Ball podrá cargar tan rápido, precisamente porque está cerca del cuerpo energético, y hasta donde él sabe, el más sospechoso se llama sin duda Cubo de Rubik del Universo. Gemas espaciales. Con pensamientos llenos, porque Sainte se caía en la cama con sentimientos encontrados, porque pesaba demasiado, estuvo en un estado de medio sueño y medio despierto toda la noche, hasta el amanecer, y no entró en un sueño profundo. A la mañana siguiente, no dormí bien porque Sainte, bostezando fuera del dormitorio, tropezó con el baño, giró la manija y abrió la puerta, un pie acaba de entrar al baño, el par en cuclillas los ojos somnolientos de repente se cerraron de golpe. Solo escuchando el fuerte ruido de Bang. Porque Sainte Lignin dio un paso atrás, y la puerta del baño se cerró, la fuerza fue fuerte, e incluso la pared de la puerta se sacudió, y se sintió un poco aliviado. Después de un violento latido del corazón, el malvado gritó inmediatamente en voz alta, ¿por qué no cierras la puerta? En el baño, Lorna sentada en el inodoro con los muslos, su expresión fue perezosa por un rato, justo ante una puerta, la rabia histérica gritó, maldito bastardo. ¿Tienes un boyeur? Hasta este momento, debido a los ojos de Sainte, todavía brillaban los dos muslos blancos de Lorna, y la pequeña tela de seda negra que cuelga entre las dos pantorrillas, incluso, justo ahora bajo el vislumbre del vislumbre, el pequeño grupo de cabello que es exactamente el mismo color como el cabello real de Lorna no escapó a su mirada. De hecho, debajo de la gran piel blanca, el pequeño grupo de verde es extremadamente llamativo, incluso si quiere ignorarlo, no puede hacerlo. Porque realmente vi algo que no debería haber visto, frente al rugido de Lorna, porque Sainte tenía algunas deficiencias, ella respondió, no quise decir eso. No vi nada. Tú, personalmente, escoria. ¿Crees que voy a creer? Lorna estaba avergonzada y molesta. A través de la puerta del baño, gritó salvajemente. Fuera. Realmente no lo decía en serio. Como Sainte una vez más enfatizó que realmente no fue intencional, lentamente se retiró hacia atrás. Úsalo primero, yo volveré después. Punto punto punto. Lorna erigió silenciosamente sus oídos, escuchando el desvanecimiento gradual de los pasos de Sainte, en realidad no era realmente escéptica, porque Sainte estaba bollegando deliberadamente, desde el día del escudo de aura de aprendizaje, básicamente no se desató, se puede decir que en este mundo, ella es la única que no puede ser explorada por Sainte con sentido de laura. Además, Lorna realmente entiende en su corazón que esto no puede ser completamente culpado por ella, ella no está cerrada, y debido a Sainte, que no ha llamado a la puerta, ambos lados tienen ciertas responsabilidades. Por supuesto, la verdad es esta verdad, pero ya sea en la conciencia de la mesa o en el subconsciente, Lorna nunca admitirá que está equivocado. Todo es por culpa de Sainte. Lorna, rechinando los dientes, inclinó la cabeza y miró su camisón que le llegaba a la cintura y el pequeño interior que se había desvanecido hasta el tobillo. Luego volvió la cabeza y miró hacia la puerta del baño. Después de simular la vista de Sainte en su mente, se golpeó la cara con las manos y murmuró con voz de mosquito, todos son vistos. En este momento, el corazón asesino de Lorna fue siempre, e incluso pensó en eso seriamente. Después de desenredar el escudo de Aura, ¿cuántos metales afilados debería controlar, cuánto debería darle a Sainte? El segundo par está usado y estos metales deben insertarse en qué partes de su cuerpo. Afortunadamente, después de que pasó este momento, he asesinado a Lorna, que ha estado innumerables veces en la mente de Sainte y no tiene intención de ponerlo en práctica. La razón por la que se busca a sí misma es que revelará la identidad del mutante. Fue asesinado por Shield y el servicio especial Sentinel. Debido a la escoria personal de Sainte, no vale la pena volver a ella. En resumen, para Sainte, que ha escapado de lo invisible, esta es realmente una madrugada llena de esperanza. A continuación, durante todo el día, porque Sainte no le dijo una palabra a Lorna, de hecho, después de aliviar a los dioses, ya se había dado cuenta de que, en cualquier caso, siempre debería ser un disculpe, pero miró a la helada Lorna, y quise empezar a hablar varias veces. Lo siento, los resultados aún no se atrevieron a gritar. Con la intuición de Schwanzi, hay una especie de comprensión clara en Sainte. Si no quiere buscar la muerte, en su vida, es mejor no mencionar delante de Lorna lo que pasó esta mañana. No fue hasta la tarde del trabajo, porque Sainte sólo aprovechó la oportunidad para hablar y corrió, y Rona dijo, Lona, tengo una cita con Colleen, tengo que ir al Dojo y ella a practicar, la tienda está dándola. Para ti. Lorna tomó la mirada general del cuchillo y la sorprendió. Debido a una mirada a Sainte, no quería decírselo a medias. Ella simplemente hizo un gesto con la mano y le hizo un gesto para que se apartara. Porque Sainte quiere mantener su dignidad como jefe, pero considerando las consecuencias de enojar a su propio personal, finalmente no tiró a uno al pedo, pisoteando silenciosamente las suelas de la dignidad. Después de huir del restaurante chino con la cola, Sainte fue directamente al Collés Dojo y estaba a punto de comenzar a trabajar directamente con ella. Colleen le dio una carpeta de cuero negro con una expresión peculiar. Esta mañana, el abogado del grupo Rand me envió esto. Cuando Sainte arqueó las cejas con sorpresa, tomó la carpeta y la abrió. Era una pila de gruesos documentos legales. Lo miró con brusquedad y comprendió que se trataba de un acuerdo de transferencia de propiedad, los llamados bienes raíces. Fue este Dojo a sus pies que el acuerdo establecía que el actual propietario legal del Dojo resultó ser Dan Mirrand y el objeto que quería transferir era Colleen. ¿Dan Mirrand es su casero? Cuando Sainte se volvió para mirar a Colleen, ¿cómo puede ser tan inteligente? ¿Qué es esta coincidencia? Colleen frunce el labio, una expresión irrespetuosa. Cuando tenía medio mes, cuando me pidió que le ayudara a lidiar con la unión de manos, no estuve de acuerdo al principio. Encontró a mi propietario original y compró Dojo por un prima. Ven y prométeme que nunca cobraré alquiler. Si no es así, no correré a China con él. Como resultado, casi muero de envenenamiento. Cuando Sainte se sentía sin palabras, Colleen le entregó una pequeña nota. Oye, con el acuerdo de transferencia, hay esto. Después de volver a tomar la nota pequeña, porque Sainte la abrió, vi solo tres palabras simples en inglés arriba. Lo siento mucho. Dan Mirrand admite que estás equivocado. Parece que Coulson está haciendo algo hermoso. Porque Sainte le devolvió la pequeña nota a Colleen, sonrió y le dijo que hablara. Felicidades, no solo limpió los agravios, sino que también devolvió la inocencia. Esta disculpa es demasiado sincera, Tsk Tsk, por encima de un millón de sinceridad. No lo quiero. Colleen no se enojó. Por Sainte, ¿cómo puedo aceptar una propiedad tan valiosa? Mañana, cuando los abogados del grupo Rand regresen, dejaré que le envíen una respuesta a Dan Mirrand. Lo perdono, pero definitivamente no voy a firmar el acuerdo. ¿Cómo no puedo aceptarlo? Debido a la curvatura del labio que Sainte no pensó, puso la carpeta del acuerdo de transferencia en su mano y la metió en los brazos de Colleen. Debes aceptarlo. ¿Cómo puedes dejar que te hagan daño en vano? Perdónalo, barato. No puede. No lo firmes. Colleen miró a Sainte con un nieto de dinero y una vez más lo recompensó con la mirada en blanco. Porque Sainte, te lo diré porque también está relacionado contigo, pero sin consultar tu opinión, firmar no firmar es mi negocio, dijiste que no. ¿Cómo es que no cuentas? Porque Sainte es un estandarte de empobrecimiento, donde está la mirada llamativa, el cuchillo del millón se deslizó lejos de los dedos, por supuesto, es un chapoteo y está bien. Tú lo dijiste, esta cosa. Tengo una relación contigo. Si obtienes una compensación, perdonaré a Danny Rand, pero si no lo firmas, no soy tan generoso como tú, estoy seguro de ir a buscarlo de nuevo. Al escucharlo, Colleen está tan enojada y divertida, aunque se siente ridícula, no puede tomarlo en serio, porque tiene muy claro en su corazón, no te preocupes, es ridículo, esto, porque Saint puede hacerlo. Eso. Pícaro. Colleen parece ser como una mirada a Saint. Danny Rand quiere transferirme Dojo a mí, no transferírselo a ti, ¿por qué te preocupas por A? Por supuesto que me importa. Gracias a Saint sin la menor vacilación. Si este Dojo te pertenece, nunca te mudarás. Punto punto punto. Escuche esto, el par de pupilas negras de Colleen se sacudió un poco y ella gruñó durante mucho tiempo, pero no pudo hablar en absoluto, pensando en ello, usó la palabra para siempre. Por siempre y para siempre. Y debido al subtexto de Saint, Colleen ciertamente lo entiende, porque la casa de Saint está aquí, si ella nunca se muda, es igual quedarse con él para siempre, llena esta oración en su corazón. Solo sentí un torrente de agua tibia, desde la posición de su corazón, hasta la parte superior de la cabeza, asintió con fuerza en su cabeza. Bien. He firmado. Al escuchar su promesa, porque Saint estaba encantada, rápidamente ayudó a Colleen a extender la carpeta, colocó su dedo debajo y sostuvo su brazo, esperando su firma. Después de que Colleen tomó el bolígrafo, la emoción impulsiva comenzaba a desvanecerse. Antes de dejar caer el bolígrafo, sintió un poco de arrepentimiento en su corazón, pero cuando miró hacia arriba, sus ojos se posaron en su rostro mientras miraba su rostro, y se arrepintió. No puedo decir cómo decirlo. Solo puedo morderme los dientes y bajar la cabeza de nuevo. Escribo mi propio nombre distinguido en cada acuerdo que deba firmarse. Felicitaciones, estás a punto de convertirte en millonario. Al escuchar a Saint, Colleen azuzó a una pandilla a medias, y él no sabía lo que era. Dijo, si realmente quieres decir esto, ¿eres millonario? ¿Tu restaurante chino? Pero hay dos capas, que vale más que este dojo. Así de diferente. A causa de la sacudida de Saint, negó con la cabeza. Eso es lo que me dejaron mis padres. Nunca podré venderlo. Aunque se dice que Saint ya no es el original debido a Saint, pero después de todo, obtuvo una parte de la memoria del maestro original, es inevitable verse afectado, e incluso si excluye este factor, lo hará. Sea el que haya nacido de nuevo. La familia, con el respeto que se merece. Colleen, esta vez, es completamente incapaz de para siempre, sobre todo de boca de Saint, se siente temblorosa en cuanto oye, vaciló con un mordisco en los labios. Al final, sacudí tímidamente la cabeza y susurré y dije, yo también soy, este dojo, nunca lo venderé. Cuando Saint volvió la cabeza y miró a Colleen profundamente, era obvio que estaba escuchando su afecto en la voz. Cuando estaba en el fondo de su corazón, una línea de película apareció de repente en su mente. Diez segundos. Solo necesitas estar en este vigésimo segundo tiempo, una especie de coraje que es una locura, y sucederán cosas buenas. Con el aliento de esta línea, porque Saint estaba fuera de combate, fue muy autoritario y estiró los brazos, forzando a Colleen a tomar sus brazos. Después de detener la lucha simbólica, se tapó la oreja con la boca. A un lado, comience a hablar suavemente y diga, entonces nunca me dejarás solo. Colleen no solo tembló, su cuerpo tembló. Mordió un bocado de dientes de plata, giró la cintura y ajustó su postura. Una mano estaba sobre el pecho de Saint, y la suya colgaba de su hombro. Con el coraje de no saber de dónde vino, el anticliente mira hacia arriba. Mal, nunca me puedes dejar solo. Escuche esto, porque Saint tiró violentamente la carpeta que tenía en la mano, con las manos vacías, agarró la delgada cintura de Colleen con una mano y sostuvo su delicada mejilla en una mano, inclinó firmemente la cabeza y la besó. Los labios rojos que están al alcance de la mano, acompañado de HMM. Una nariz encantadora, la carpeta negra volando en el aire, al otro lado del dojo, se estrelló y se extendió a ambos lados, los que finalizaron la ley del comercio de cuchillos de un millón de dólares. Los documentos, que se han balanceado fuera de la carpeta, se han esparcido en un lío. Al mismo tiempo, debido a que las manos de Sainte todo el camino hacia abajo, a través de los picos dobles elevados y la delgada cintura cóncava, alcanzaron las dos rondas de la ronda, su brazo ligeramente forzado, levantó a Colleen en sus brazos, la dejó entera. El suelo y colgado de su cuerpo. Los pies de Colleen estaban despegados del suelo, las piernas instintivas dobladas, enredadas en la cintura de Sainte, sus manos acariciando su pecho, deslizándose sobre sus hombros y golpeando su cuello, aquí durante todo el proceso, ya sea por Sainte o Colleen, todas las miradas se cerraron y se completaron todos los movimientos. Los labios de cuatro pétalos que sumaban los dos todavía estaban enredados y no había separación alguna. De Marvelous Dragon Balls capítulo 45 al momento siguiente, porque Sainte agarró la raíz del muslo de Colleen, la fijó firmemente en su cuerpo, dio un paso adelante bajo los pasos, cruzó los documentos legales esparcidos por el suelo y fue directamente al dormitorio detrás de Dojo. En la apretada agenda, saqué una mano y van. Cayó pesadamente sobre la puerta. Lo que sucede después de la puerta, entonces no hay necesidad de repetirlo, imagínelo usted mismo. El día siguiente, básicamente por culpa de Sainte, que nunca había dormido en toda la noche, se dio por sentado. Fue un dolor de primavera y un día corto, y el rey no llegaría temprano. Hasta el momento de los tres días, fue difícil. Colleen abrió los ojos, y Colleen, que dormía con él, seguía durmiendo muy dulcemente, porque Sainte miró su tranquila cara dormida, no pudo evitar meter la cabeza en su cabeza y la besó. Bueno, no más. Colleen susurró con una voz muy perezosa, medio soñando y medio despierta, mientras el subconsciente daba la vuelta, alejándose del fantasma hambriento de Sainte, deshaciéndose de sus miembros. Debido a la sonrisa de Sainte, abrió la colcha con una mano ligera y se levantó de la cama. Luego tiró de la colcha y cubrió los hombros blancos de Colleen, luego pudo hacer un cuerpo fructífero. Ve directamente al baño a lavarte. Luego de tomar un baño caliente, debido a que Sainte regresó al dormitorio, recogió del piso la ropa que usó ayer y optó por seguir poniéndola en su cuerpo. Después de vestirse con esmero, miró a Colleen, que aún dormía. Salí del dormitorio con bastante desgana y caminé hacia la cocina al otro lado del dojo. Después de unos momentos, Colleen en la cama inhaló y se retorció en un olor a comida, se cerró de golpe, sus ojos no estaban completamente abiertos, envolvió su edredón de la cama y caminó descalzo. El dormitorio, a través de todo el dojo, encontró su cabeza en la puerta de la cocina. ¿Cómo estás todavía aquí? Pensé que te habías ido. Escuché el sonido, porque Sainte volvió la cabeza y dijo con un juego de palabras. Todavía no te he dado de comer, por supuesto que no puedo irme. Colleen aparentemente no escuchó el juego de palabras y recompensó a Sainte con una brillante sonrisa. Tienes conciencia. Mientras Sainte daba vuelta a la sartén en su mano, dio vuelta a un panqueque grande en la sartén y se encogió de hombros. Si no usas un trozo de tela, mi conciencia no podrá sostenerlo. Poro. La cara bonita de Colleen tomó un sorbo de la fiebre roja, aparentemente recordando algo tímido, y subconscientemente apretó la colcha y gritó el apodo que estaba recién horneado anoche en Sainte, perro pequeño de color. Esa cosa. Te lo advierto. Abre tu mente. Yo también te lo advertí. Como Sainte estaba lleno de ojos agresivos, miró a Colleen y dijo, si no te vas, tengo que apresurarme. Al escuchar esto, Colleen inmediatamente retrajo la cabeza y desapareció por la puerta de la cocina. En poco tiempo, el dueño del anillo, debido a Sainte, escuchó el sonido del agua fluyendo en el baño a través de la cocina, porque Sainte tenía dificultad para tragar, casi agotó toda la perseverancia y no se apresuró a entrar al baño. Para resistir la tentación, toda su mente se centró en la sartén que tenía en la mano. Las dos crepas de huevo de cebolla verde picada se pueden describir como el pico de la vida. El tiempo pasó un rato, justo cuando Sainte ponía los panqueques en la mesa y los ponía sobre la mesa, Colleen, con el pelo mojado, apareció en la puerta de la cocina envuelta en una toalla. A primera vista, toda la persona era como un hibisco. Delicado, no te atreves a llamar a este tío. Estás buscando un callejón sin salida. Por eso, Sainte pudo soportarlo, y el muro resopló, tiró el plato y corrió hacia él. Abrazó la cintura de Colleen y levantó su brazo en su sí. Gritó. Levantándola, resistiendo sus hombros, dando un paso hacia adelante y caminando directamente en dirección al dormitorio. Colleen estaba sorprendido y tímido, feliz y molesto, sus manos golpearon la espalda de Sainte. Déjame. Come primero, tengo hambre. No me dejes ir. No puedo soportarlo. Aliméntame primero. Perro pequeño de color. Acabas de decir que estás alimentado, esto es lo que significaba. ¿Qué crees que significa, eso es lo que significa? Ah. Con un grito, solo escuchando el fuerte ruido de Bang. La puerta del dormitorio se cerró de nuevo con fuerza. Después, porque Sainte y Colleen estaban cubiertas con la misma colcha, hombros y hombros medio acostados en la cama, un puñado de crepas de huevo picadas, ambas atiborrándose. ¿Qué? No fue hasta la mitad de la comida que Colleen reaccionó, y el gánster gimió y preguntó. ¿Ha pasado tanto tiempo, cómo está el pastel todavía caliente? Como Sainte estaba ocupada en su boca, podía explicárselo, y extendió la mano derecha y buscó a tientas en la parte inferior del abdomen de Colleen. La palma de su mano usó la manifestación de Laura y dio una demostración directamente. Es así. Oh, hace calor. La inversión condicional de Colleen se torció, y una palmada en el brazo de Sainte, la fuerza es probablemente la extensión de la mujer débil ordinaria. Bastardo. ¿Quieres asarme? Estoy dispuesto. Por los comentarios de la boca de Sainte, desde el día de la reapertura, usaba la manifestación de Laura todos los días, y el control de la temperatura ya era muy hábil. Tengo un sentido de proporción en mi corazón, que es más alto que la temperatura de tu cuerpo. Solo unos pocos grados, incluso las quemaduras son imposibles, y mucho menos cocidas. Esta es una buena tecnología. Es más conveniente que un horno de microondas. Colleen es una mujer que no toca el agua del manantial. La habilidad para cocinar es un talento innato. Debido a la manifestación de Laura utilizada por Sainte para ayudar a cocinar, pensó directamente en calentar la pizza y otras comidas para llevar, y comenzó a hablar. Quiero aprender, enséñame. Y Lera asintió a causa de Sainte sin la menor vacilación. Te enseño después de comer el pastel. En este momento, Colleen arqueó las cejas sorprendida. ¿Cuándo es todo el tiempo? ¿Todavía no vas a volver al restaurante? ¿A qué hora crees? Esto es toda la tarde, y la comida del mediodía ya pasó. Como Sainte despreciaba el concepto de tiempo de Colleen, continuó diciendo. Además, informé a Lorna y Peter por la mañana y dejé que se fueran durante medio mes. Bueno, el salario está pagado. Mitad de mes. La voz de Colleen de repente se elevó 10 grados, instintivamente levantó la colcha y se cubrió con un estricto perrito de color. ¿Qué quieres? Sigo pensando que medio mes no es necesariamente suficiente. Porque Sainte ve un malentendido de Colleen, y no tengo la intención de explicarlo por el momento. La confundiré por error. Cuando la mires de nuevo, seguirás teniendo vacaciones. De Marvellous Dragon Balls capítulo 46. No es suficiente. Colleen gritó y preguntó, en cuclillas tímida e incómoda debido a Sainte. Además, ¿cuántas veces has estado anoche? Todavía no te sientes satisfecha. Ja ja ja. Como Sainte sonrió y se inclinó hacia adelante, golpeó la colcha y abrió el malentendido. Me reí de mí, realmente no puedo soportarlo. Realmente pensaste que me iba a quedar contigo en la cama. Mesa. Tengo que salir en los últimos dos días. Se suponía que debía dejarlos. Si estás sin ti, es cuestión de uno o dos días de anticipación. Ah. 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 Escucha esto, Colleen no pudo evitar sentirse avergonzada y no podía esperar a encontrar un lugar para escabullirse. Estaba muy enojada y gritó tres veces y luchó duro por Sainte. Bastardo. Estoy peleando contigo. Su comportamiento de sobreestimar las capacidades de uno es obviamente un estándar para enviar un cordero a la guarida de un tigre. Justo cuando Sainte había sometido a Colleen y se preparaba para hacer pucheros sobre el cordero blanco, un golpe rítmico en la puerta, lejos de la puerta del Dojo, interrumpió sus movimientos. Ah. Colleen fue otro grito, golpeó abiertamente a causa de Sainte y apresuradamente se vistió. Los he olvidado a todos, los abogados de Rand Group dijeron que vinieron esta tarde. Debido a que Sainte mostró una expresión muy impotente, con una postura en forma de Tai, cayó pesadamente sobre la cama, murmuró con agravio. Abogado de Dam, realmente no va a elegir tiempo. Colleen miró la fascinación en la colcha y sonrió mientras comía y comía. Mientras se ponía una camiseta y unos vaqueros, se miró a sí mismo y sintió que no tenía nada de malo. Fuera del dormitorio, dejó atrás una astuta espalda de Sainte. Ya voy. Colleen respondió a los golpes de la puerta nuevamente, corrió hacia la puerta hasta el final, abrió la puerta y vio que era la mujer de mediana edad que llegó ayer, una de las abogadas exclusivas del grupo Rand. Por favor, entre, lo siento, acabo de ser un inconveniente. Está bien. La mujer de mediana edad, acompañada de una cara de póker, entró por la puerta y entró directamente en la puerta. El comienzo directo a hablar preguntó, señora Wen, ¿puedo preguntarle, el acuerdo que le envíe ayer, ya lo firmó? Firmado, debería estar. Colleen asintió y se volvió para mirarlo. Vi la carpeta negra y seguía tendida en silencio en el suelo del dojo. Los documentos legales en la carpeta estaban esparcidos por todos lados, ella estaba un poco. Después de un momento de suspiro, me dio bastante vergüenza decir, oye, caí accidentalmente al suelo, espera, lo arreglaré. La mujer de mediana edad siguió su mirada y de repente se movió en la comisura de la boca. Obtuvo la propiedad de más de un millón y habría estado tan inconsciente. Realmente lo vio por primera vez. Después de unos momentos, Colleen ordenará las carpetas y se las entregará a la mujer de mediana edad. Por favor, dígale a Dan Mirand que lo perdonaré. Si necesita ayuda, puede llamarme. Está bien, debo transmitirlo. La mujer de mediana edad con expresión seria, asintió levemente, pero no estuvo de acuerdo. Dan Mirand como multimillonario, ¿en qué puedo necesitar tu ayuda? Colleen estaba pensando en eso en este momento. Este dojo es ahora, pero ella y la muestra de amor de Saint, por supuesto, no pueden aceptarlo, gran cosa, y luego para ayudar a Dan Mirand varias veces, poner el favor de este gran hombre sigue siendo entregado a él. Si le dicen a Dan Mirand que ha ganado mucho dinero para Colleen, pero el resultado es un vestido de novia para Saint, debe estar arrepentido. Esa noche, debido a que Saint estaba atónito por la noche profunda, se coló en su propio restaurante. Sacó una muda de ropa interior en el dormitorio. Quería seguir entrando al baño, pero simplemente abrió la habitación. En la puerta, vi a Lorna apoyada contra la pared opuesta y mozándose de él con los brazos. Oh, debido a que el misterio insondable de San producía la ilusión de estar atrapado en la cama, dijo con una sonrisa que no era nutritivo. ¿Aún no has dormido? Frente a su conversación, Lorna sigue igual que ayer, con una actitud completamente desatendida, viendo, porque Saint no pudo evitar gemir en secreto. ¿Neurosis? ¿Estás dedicado a matarme con tus ojos? Sin mencionar, los ojos matando de Lorna, el poder realmente no debe ser ignorado. Debajo de sus ojos fríos, porque Saint se está sintiendo cada vez más incómodo, cuando va a correr al baño, Luna comienza a hablar con frialdad. Después de que fuiste al Dojo anoche, ¿he estado esperando hasta ahora? Punto punto punto. Debido a que Saint no estaba preparado sin nada, Lorna le preguntó tan repentinamente que no pudo evitar jurar durante mucho tiempo, y solo respondió, sí, esto es cierto. Después de que Lorna recibió una respuesta positiva, el labio de la fría, que se puso fría, se dio la vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta. ¿Es ella así de celosa? Como Saint está bastante seguro de esto, la pregunta es, ¿quién está comiendo vinagre? ¿Se está comiendo al hombre? ¿Sigues comiendo a la mujer? Según su observación, Lorna siempre ha tenido una preocupación y un cuidado extraordinarios por Colleen, hasta donde él sabe, la futura hermana mayor pequeña estrella del polo norte no está exenta de tendencia al encaje. Como Saint estaba lleno de cerebros y pensamientos, tomó un baño que fue sospechoso durante mucho tiempo. Cuando se secó el cabello y regresó al dormitorio, ya había terminado a la medianoche y se dejó caer en su cama familiar. Casi me duermo en el segundo. En las 24 horas anteriores, porque Saint está básicamente cansado de estar con Colleen, ambos son inteligentes y no sé qué tan tonto, qué cansado está en este momento, eso es imaginable. Sin embargo, después de dormir menos de cuatro horas, un suspiro del nivel del alma provocó un despertar repentino de Saint. Sintió el sonido de invocación desde seis direcciones diferentes hasta las profundidades de su alma. Entiende. Dragon Ball ya está lleno de energía y desde el estado de piedra hasta la bola de cristal, puedes invocar a Shenron una vez más. Cuando Saint saltó de la cama, el cansancio original pareció desaparecer en un instante. Volvió la cabeza en un espíritu y miró en la dirección del noroeste. Murmuró para sí mismo. Uno de ellos está muy cerca. La distancia de mí no es más de 100 kilómetros. Está en Nueva York. En este punto, debido a que Saint no podía esperar para ponerse un par de ropa, salió corriendo del dormitorio y bajó las escaleras. A través de la puerta trasera del restaurante, llegó al callejón detrás del restaurante. Con un manojo de llaves viejas, abrió el gris ya acumulado. Puerta de garaje con un cupé negro estacionado adentro. The Marvelous Dragon Balls Capítulo 47 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Este es un Chevrolet Camaro, eso sí, ese es el bumblebee del cómalo, claro, esta es la primera generación del Camaro, que comenzó en el año 1967, que es el auto usado original del Hornet. Transforme, elimina el patrón de carreras de la parte delantera del automóvil y luego cambie el color amarillo pintado a la pintura negra descolorida, que se debe al automóvil frente a Saint. Curiosamente, debido al cómalo frente a Saint, y su predecesor, Little Li, obtuvo su licencia de conducir, el camarada Lilo compró en una tienda de autos usados, así que Saint acaba de pasar. En ese momento, incluso sospeché que este auto podría ser Transformers o no. Es precisamente por esto que desde la muerte del camarada Lali en el accidente aéreo, Xiaoli nunca ha abierto este cómalo y lo ha encerrado en el garaje. Hoy, este coche está en la causa. Se volvió a ver la mano de Saint. Entró en el garaje, abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. Trató de insertar la llave y la giró. Escuchó el rugido del motor. Pensó que estaba en el garaje. Durante varios meses, es posible que este automóvil clásico no se incendie. Conduciendo en el cómalo negro, mientras Saint se dirigía hacia el noroeste, siguiendo la estrecha conexión entre Dragon Ball, ajustando constantemente la dirección, antes del amanecer, llegó a las cercanías de este Dragon Ball. Mierda. Mientras Saint lentamente pisaba el freno, mirando a través del parabrisas y mirando la llamativa enorme marca registrada no muy lejos, murmuró en su boca. Sé dónde está esta bola de dragón. La simple marca registrada de esta carta con gancho plateado es la industria Stark que representa el nombre distinguido muy importante, el rey de armas número uno del mundo. Y si Saint lo adivinó bien, la ubicación específica de esta Dragon Ball es exclusiva de Stark Industries, el gigante Ark Cold nuclear fusión reactor. Para esta suposición, debido a que Saint tiene 90% 9, suspiró aliviado, pero también frunció ligeramente el ceño. El motivo de la relajación es que, dado que está claro que el reactor Ark está cargando Dragon Ball, entonces ya no tiene que preocuparse por el problema del cubo de Rubik del universo. En cuanto al ceño fruncido, no es sólo porque esta área de la fábrica de Stark Industries es el brazo pesado de los holgazanes y, lo que es más importante, el propietario del reactor Ark es Tony Stark. Además, después de convertirse en Iron Man, el reactor Ark era incluso su escala inversa y no quería provocarlo. Es mejor no tocar esta cosa. Aunque Tony Stark todavía es sólo un super maestro y no hay un nivel superior como superhéroe, pero incluso si no considera su problema posterior al otoño, Sainz no se siente en absoluto, ahora es muy bueno. Consíguelo. Eso es un A normal que será asesinado y hay un A anormal en el bolsillo. No hay camisa de acero, está tomando dinero para matar gente, la diferencia es la eficiencia. Rígido. Cuanto más pensaba en Sainz, más se arrugaba la frente. Al final, simplemente se dio la vuelta e inmediatamente regresó por el camino. Obviamente, no planeaba tomar esta Dragon Ball por el momento. Cuando el día era siempre brillante, Sainz condujo de regreso a la cocina del infierno y arrojó al comalo negro a un taller de reparaciones cerca del restaurante. Después de un tiempo, el coche se alargó un poco más y necesitó mantenimiento. En el camino de regreso al restaurante chino, Sainz compró un mapa de los Estados Unidos y un mapa del mundo, ambos esparcidos en el piso de la sala de Star. Luego comenzó a confiar en Dragon Ball of Stark Industries. Derive la ubicación aproximada de las otras cinco Dragon Balls. Soy de Stark Industries aquí, la distancia en línea recta es de 69 kilómetros. Este Dragon Ball es el segundo más cercano, la dirección es 17 grados al este del este, la distancia es probablemente 6, 5 veces de Stark Dragon Ball, es decir, 400 aproximadamente 50 kilómetros, joder. En el mar, afortunadamente, todavía está en la plataforma continental. En teoría, no superará los 200 metros de profundidad. Es difícil conseguirlo. Siempre se puede recuperar. El tercero más cercano a esto, de oeste a sur 35 grados, la distancia es probablemente el último 3, 3 veces, es decir, 1500 kilómetros, las llanuras domésticas central y sur, esto no debería ser ninguna dificultad. En cuarto lugar, el noroeste es de 11 grados, la distancia es los dos últimos 2, 3 veces, 3, 500 kilómetros, Canadá, el problema no es grande. Quinto, el norte es 3 veces al norte, joder. Ahí está el océano atlántico, la distancia es la misma que unos 7 veces, menos de 6, mil kilómetros. Cruzar el mar. Gran Bretaña, es fácil hacer. El más lejano, de sur a oeste 22, la distancia es el último 1, 3 veces, 7,800 kilómetros, Brasil. Un pequeño problema, no solo hay grandes selvas tropicales, sino también en todas partes es un acantilado, el terreno está muy lleno de baches. Después de averiguar la ubicación aproximada de las otras 5 Dragon Balls, comience a verificar el boleto y la visa de turista para la máquina Saint Take Action. Británicos y canadienses sin visa, Brasil dentro de 7 días hábiles. Luego vuela primero Londres, luego vuela Toronto, luego regresa al país para encontrar dos en el territorio, luego toma la visa para volar río, Starks hasta el final. Después de que Saint estuvo listo para irse, salió por la puerta y fue directamente al dojo de Colleen. El PNG 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 sonó en la puerta. Un momento después, Colleen, que tenía el pelo suelto, apareció detrás de la puerta abierta. Ella estaba parada en la puerta porque Saint, de repente gritó su nombre completo. Porque Saint le... ¿Sabes qué hora es? 7 y cuarto. Después de que Saint informó la hora exacta, entró por la puerta sin ceremonias, y comenzó a hablar sin rodeos. Colleen, voy a salir, se estima que el tiempo será más largo, ¿quieres estar conmigo? Al escuchar esto, Colleen se despierta repentinamente la mayor parte del tiempo, lo piensa con la cabeza en la cabeza y se burla de ello. ¿Dónde estás así? Hecho tan repentinamente, ¿cómo puedo responderte? Mis dientes todavía no están cepillados. Eso. Luego vas a lavarte la cara y cepillarte los dientes. Como Saint entendió, asintió con la cabeza y se volvió hacia la cocina. Voy a traernos algo de comida. Es bueno. En la cocina de Colleen, los ingredientes son muy limitados. Como Saint no tiene muchas opciones, solo puede seguir haciendo pasta. Después de amasar los fideos, se sirven con huevos y cebolla verde picada, y dos tazones de cebolletas y fideos de huevo. Al rato, las dos personas se sentaron frente a la mesa de la cocina, y Colleen, que tenía el pelo largo, la acompañó y empezó a hablar. ¿Dónde lo dices? ¿Dónde está? Británico, canadiense, brasileño. Debido a que Saint simplemente informó tres nombres de países, agregó, todavía hay dos lugares en el país para ejecutar. The Marvelous Dragon Balls capítulo 48. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Esta respuesta, aparentemente completamente fuera de las expectativas de Colleen, miró con los ojos muy abiertos y preguntó repetidamente, ¿Correr por el mundo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir a? Como Saint lo pensó, no planeó mentir, pero no tenía la intención de ser completamente confesado. Dijo a medio camino de ida y vuelta. Ve a buscar algunas cosas, algunas pueden estar todavía en el desierto, incluso debajo del lecho marino, así que, el tiempo no puedo estimarlo, no puedo decirlo. Colleen, con una expresión enredada, tomó unos bocados de tiempo y tomó una decisión. No voy, el jefe puede venir a Nueva York recientemente, tengo un libro para contar con él. ¿Patrón? Escuche esto, porque Saint frunció el ceño. ¿De dónde sacaste la noticia? Antiguos alumnos. El complejo de Colleen curvar los labios. Se dice que los blogueros tienen que tratar personalmente con Danny Rand. Ten cuidado, esto puede ser una trampa. Como Saint arrugó las cejas cada vez más, resistió su deseo interno de proteger. No trató a Colleen, quien también es una artista marcial, como una mujer débil ordinaria, pero le recordó. Tu ex alumna, eso es ahora. Los miembros que se toman de la mano no pueden ayudar. No te preocupes. Colleen mostró una sonrisa feliz, comenzó a hablar con la garantía de Saint. Me protegeré, esto es una promesa. Oye. Como Saint gritó tres veces, no pudo entender el estilo de Colleen. ¿Qué dices? ¿No sabes qué es la bandera de la pierna? Me das un buen entrenamiento, y tengo que dominar el puño de Afterimage tan pronto como sea correcto. Correcto. Tienes que recordar que puedes solo use Afterimage fist una vez para la práctica o el combate real, y nunca use la segunda vez hasta que su cuerpo esté completamente descansado. Bien. Colleen no solo se negó a abandonar a Saint, sino que lo recompensó con una dulce sonrisa. Lo recuerdo, puedes estar seguro. Tranquilizar eso es imposible. Debido a que Saint curvó los labios, el tono cambió repentinamente. Sin embargo, incluso si estoy preocupado, estaré dispuesto. Punto punto punto. Colleen se mordió el labio en silencio, de repente se levantó de la silla, y la parte superior del cuerpo cruzó la mesa, respondiendo a las dulces palabras de Saint con un beso enviado a la puerta. Luego, junto con el ping pong. Dos sonidos crujientes, los dos cuencos que se habían colocado sobre la mesa, ambos cayeron al suelo, fideos, fideos y todos los huevos, todo esparcido por el suelo. Cinco horas más tarde, debido a que Saint se sentó solo en un vuelo a Londres, después de aterrizar en el Reino Unido, inmediatamente le dio a Colleen una llamada de paz y, por cierto, también le envió un mensaje de texto a Lorna, después de lo cual estuvo en Londres. Después de un descanso, a la mañana siguiente, el hotel estaba fuera del hotel, conduciendo un automóvil alquilado, siguiendo la dirección de Dragon Ball hacia las afueras de la ciudad. En este momento, noté que debido a la salida de Saint de la frontera del Schild, ya había emitido la orden a la sucursal británica, un gran vehículo todoterreno negro, ya anoche, porque Saint salió del aeropuerto. A partir de ahora, comenzó a acostarse detrás de él. Como Saint tiene sentido de Laura, por supuesto, descubrí que me estaban rastreando temprano, pero no me importó mucho. Mientras todavía usar a los medios de transporte, el movimiento no pudo detener a la gente. La cola detrás de él tuvo que romperse, pero no fue así. En este momento, después de una larga búsqueda de mediodía, debido a que Saint ya había determinado la ubicación de la Dragon Ball británica, estacionó el auto alquilado en la puerta de una casa de campo y luego rápidamente bajó la bolsa al auto. Con la cubierta del edificio, fue perforado en un denso bosque y desapareció en el escudo del escudo. Después de esperar a los dos agentes de Schild, finalmente determinaron su paradero debido al rastro dejado por Saint. Como Saint ya había estado listo en los arbustos de la jungla, encontró un Samsung Dragon Ball y se escondió en su mochila. En la parte de atrás, cuando regresó al auto con su bolso, los dos agentes de Schild aún estaban perdidos en el bosque. En cuanto a por qué Saint vino al Reino Unido e hizo algo, era una oficina completamente nebulosa de Aegis y no se rindió. Sigue perseverando en mantener la atención en él, porque Saint va a un aeropuerto, afuera. Definitivamente habrá dos agentes esperándolo. En los siguientes 20 días, porque Saint llevó al agente de Schild, de Gran Bretaña a Canadá, encontró una estrella y regresó a los Estados Unidos desde Canadá, encontró las cuentas de 7 y 4 estrellas y las consiguió. Después de la visa, voló a Brasil y encontró la cuenta de 2 estrellas. Después de cruzar la distancia de decenas de miles de kilómetros, tomó la Dragon Ball, que fue encontrando una a una, y regresó a Nueva York con satisfacción. En este punto, sólo queda la cuenta de 6 estrellas en Stark Industries. No está en manos de Saint, sino sólo en Dragon Ball del tamaño de un puño. Tiene mil formas de esconderlo y encontrar 5. Dragon Ball, no sólo no veía el Schild, sino que incluso cada vez que pasaba el control de seguridad del aeropuerto, jugaba una mala pasada, no dejaba que la Dragon Ball iluminara la máquina para fotografiar, aunque decía, sin saberlo a los ojos de para la gente, Dragon Ball es sólo una bola de cristal especial, pero debido a que Saint todavía no está en riesgo, él es el único secreto que debe guardarse, y no importa cuán cuidadoso sea. Por lo tanto, hasta que Saint salió del aeropuerto internacional Kennedy y abordó un taxi para irse a casa, Schild no dijo que estaba corriendo alrededor del mundo, con qué propósito, ni siquiera una suposición decente no. Al sentarse en un taxi, por culpa de Saint, que se aburre y juega con un teléfono móvil, apareció una noticia desactualizada en la pantalla del teléfono móvil, que llamó su atención. El presidente de Stark Industries, científico talentoso, Tony Stark, desapareció en Afganistán, porque Saint se complació bastante con el Ja. De la desgracia de otras personas, miró la marca de tiempo de las noticias, y descubrió que estaba listo hace 5 días, es decir, el segundo día de su vuelo a río Tony Stark, estaba al otro lado de Afganistán, y se casó con un misil. Aunque tuvo suerte, fue capturado por los 10 mandamientos, y encerrado en la cueva oscura. La razón por la que se ríe, no es porque tenga mucho odio con Tony Stark, sino para que pueda tomar la última Dragon Ball de manera segura, al menos dentro de 3 meses. No te preocupes por este futuro Iron Man, llegarás a encontrarte con tus propios problemas. Originalmente, porque Saint solo pensó, si debe provocar a Tony Stark, entonces es mejor poder pedirle inmediatamente a Shenron que pida un deseo, no esperaba, acaba de regresar a Nueva York, en realidad obtendrá una gran sorpresa como esta. The Marvelous Dragon Balls capítulo 49. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Aunque no puedo esperar para correr a Industrias Stark ahora, pero por precaución, porque Saint decidió esperar hasta que oscurezca, hay un ejército pesado y es imposible evitar que suceda. Es demasiado peligroso colarse en el día. Después de llegar a la cocina del infierno en coche, fue directamente al dojo de calle por la puerta de Saint. Aunque las dos personas básicamente hablaban por teléfono todos los días, todavía hay algunas cosas que deben hacerse en persona. Quería darle una sorpresa a Saint, pero me sobresalté. Después de que llamó a la puerta de Dojo, la persona que le abrió la puerta resultó ser Lorna. Si ese es el caso, porque Saint todavía está aturdido, sin embargo, Lorna, que apareció frente a él, es un gran cambio en comparación con cuando se fue. Ella no sólo se lavó el tinte de cabello negro, sino que también restauró uno. El cabello verde, pero también cambió la mezcla de aderezos, reemplazado por el estilo fresco de color oscuro, en el momento de verla, porque Saint incluso produjo la ilusión de cruzar el espacio-tiempo, como si sólo estuviera frente a los ojos. Niña de un año, ya se convirtió en una futura estrella del polo norte, lo cual da un poco de miedo. ¿Jefe? ¿Has vuelto? Lorna también mostró una expresión de sorpresa. Después de que pasaron veinte días, su relación con Saint había vuelto a la normalidad. Bueno, al menos en la superficie, lo temprano volvió a la normalidad. Acaba de llegar. Como se felicitó a Saint, señaló la cabeza de Lorna. ¿Cuándo empezaste a teñir tu cabello? Lorna inconscientemente recogió un mechón de cabello y se lo llevó a los ojos. Ella preguntó, ¿No es bueno? Guapo, simplemente no me acostumbro. Cuando Saint se encogió de hombros, entró por la puerta y dijo, ¿Qué pasa con Colleen? Punto punto punto. Lorna se quedó callada, parecía pensar en algo malo, y sin expresión escupió un sustantivo. Baño. Punto punto punto. Como Saint también siguió el silencio y volvió la cabeza, apartó los ojos de la cabeza de Lorna y miró el llamativo verde verdoso. Siempre recordaba involuntariamente, y accidentalmente lo vio esa mañana. En ese momento, con un golpe en la puerta, Colleen salió del baño y salvó una situación bastante embarazosa. Después de que Lorna le hizo un gesto de yo voy allí, entró al Dojo con conocimiento e interés. El vestuario, todo el Dojo Dojo, le dio y por causa de Saint. Colleen asintió con la cabeza a Lorna y fue directamente hacia Saint, pero no había ninguna reacción de sorpresa que esperaba. Simplemente le dijo claramente. ¿Regresarás? En serio, no lo digas de antemano, no está disponible ahora. Esto no es para dar una sorpresa. Debido a que Saint hizo que Ki dijera de esa manera, el tono no era frustrante, miró la ropa blanca de ejercicio de Colleen y adivinó. ¿Qué? ¿Le estás enseñando a Ikido a Lorna? Ah. Colleen asintió y se sonrió. Ahora, solo tengo una alumna, ella no le enseña a enseñar. No hay nada malo en tu decisión de cerrar Dojo. ¿Quieres proteger a tus estudiantes? Esta es la única forma. Con los brazos de Saint reconfortante, Colleen estaba en sus brazos. No te desánimes, aún puedes llamarlos hasta que se elimine la unión de las manos. ¿Qué es lo que dijiste tan fácilmente? Colleen está en el pecho de Saint, fruncir el labio. Los estudiantes a los que he enseñado antes, y ahora también a las personas unidas, también los he aniquilado juntos. Escuchándola, porque Saint ha hecho un gesto con la mano. ¿A dónde quieres ir? Mientras el líder sea eliminado, la unión de manos ya no existirá. Es inútil. Colleen negó con la cabeza con una sonrisa irónica. En realidad, porque no quiero preocuparte, no te dije nada. Hace siete días, el bloguero murió, pero lo vi ayer. Estaba en el suburbio de la ciudad. Parece que no se ha visto afectada en absoluto, y sigue funcionando con normalidad. Escuche esto, porque Saint frunció levemente el ceño y preguntó la palabra como oro. ¿Eres tú? Ah. Colleen apretó suavemente las mandíbulas, omitió deliberadamente el proceso, sus ojos parecían un poco complicados. Usé Afterimage Fist, un cuchillo mortal. Mientras Saint vaciló, hizo una pregunta bastante extraña. ¿Lo estás lamiendo o cortando su cabeza? Un cuchillo. Después de que Colleen 10 se retorció y respondió una frase, levantó la cabeza hacia atrás y miró con recelo a Saint. ¿Lo sabrías o no? Soy un poco extraño. Esa noche, la persona unida a la mano mató y mató. ¿El cuerpo del blogger es como? ¿Al igual que él puede resurrección? Mientras Saint completaba las palabras de Colleen, asintió. Es cierto. Los cinco dedos del cuerpo unido a la mano han sido transformados por el dragón. La fuerza vital es extremadamente fuerte y no es tan fácil morir. De lo contrario, no vivirán durante cientos de años. Realmente no murió. Colleen se mordió los dientes, sus ojos se acilaron agudamente. No es de extrañar que la fortaleza todavía exista, entonces, escucha lo que quieres decir, si te cortas la cabeza, ¿morirá? Bueno, me corté la cabeza y la quemé, debería ser casi. ¿Eres un vampiro en crepúsculo? Casi, de todos modos, es un viejo monstruo de pedos. ¿Por qué Saint le? ¿Cuándo puedes hablar en serio? No estoy bromeando, así que definitivamente lo mataré, lo prometo. Roll. Tengo que darle una clase a Lona. Bueno, no es bueno tenerla en el vestuario, si, tengo algo por la noche, tal vez no llegue. ¿Quién es raro? Date prisa. No del todo honesto. Punto punto punto. No tomes el cuchillo. Yo voy. A las once de la noche, Saint condujo un coche azul prestado desde el viaducto hasta el suelo y llegó a la zona de la fábrica de Stark Industries, en la carretera. Aparcó el coche. Después de una posición discreta, salí inmediatamente del auto y saqué un paquete de cuerdas de nylon negro del maletero y una máscara de mono que reía. Por no decir que la máscara del huesuar turgo cuesta bien. Debido a que Saint se puso la máscara de la cara de mono e inclinó la cuerda de nylon, llegó a la parte trasera de un edificio de varios pisos en la carretera, seguido de una tupería de alcantarillado que era más gruesa que el brazo, de una manera que la gente común podía hacer. No lo haga, usando ambas manos y pies. Todo el camino hasta el techo, su gato miró a su alrededor y lo miró. No encontró cámaras de seguridad en el techo del edificio de la fábrica, que tenía una docena de metros de altura. Luego siguió la dirección de la bola de dragón de seis estrellas y se balanceó a través de ella. En la azotea, se paró en el borde y vio que el reactor de fusión nuclear fría arca gigante, que tenía varios pisos de altura, se vio de repente en sus ojos. The Marvelous Dragon Balls capítulo 50. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Estimó la distancia entre la otra planta donde se encuentra el reactor de bote y su ubicación, porque Saint siente que si solo salta después de acelerar, está puramente muerto, pero si usa After Image Fist, el único el poder del Power Up en el siguiente momento, combinado con la acción de salto de tus propios músculos, debería ser suficiente para enviarte al lado opuesto. No debería ser problema. La física es solo una introducción. La fórmula parabólica también se basa en la suposición de Saint. El corazón es un pequeño tamborileo. Tiene una ligera postura de rodillas, y luego se queda quieta, incluso su expresión. También están estancados en este momento. En el momento siguiente, en medio del aire entre los dos edificios de varios pisos, apareció una figura en el abrupto, y luego de que se dibujara una parábola circular en forma de arco en el aire, cayó sobre el techo de la fábrica donde estaba el arca. Se ubicó el reactor. Hasta entonces, debido a los restos de Saint en el lugar original, fue desapareciendo gradualmente en el aire, como si no existiera en absoluto. Sentí que la cara estaba completamente tensa debido a Saint, quien resistió la tentación de hacer un escándalo, y permaneció en el mismo lugar durante mucho tiempo antes de aliviar los intensos latidos del corazón. Respiró hondo y giró el cuello hacia adelante. Ir al enorme tragaluz de cristal sobre el reactor ARC. Justo cuando Saint pisó el vidrio del techo corredizo en ese momento, el reactor ARC circundante de repente comenzó a destellar con una luz roja deslumbrante, y una alarma estridente sonó de repente. ¡Mierda! Mientras Saint gritaba, se adivinó. ¿Presionar el tablero? ¿O la acción scouter? Es casi inútil pensar en esta pregunta ahora, porque Saint ha resuelto sin ataduras la cuerda de nylon que se inclina sobre su cuerpo, y usó una conjetura. Piedra para romper un trozo de vidrio en un enorme tragaluz. Un extremo, atado al marco de acero que sostiene el vidrio del techo corredizo, inmediatamente saltó por la cuerda y cayó del cielo en la parte superior del reactor ARC. En la posición de una cueva en la parte superior del reactor ARC, debido a que Saint encontró una Dragon Ball redonda de 6 estrellas, se metió directamente en el bolsillo y no miró la cuerda de nylon que cayó del techo. Él empezó. El edificio de la fábrica, el techo es más alto que en el que se encuentra el reactor ARC. Si saltas hacia atrás desde aquí, debido al sentimiento de Saint, todavía está bien. Después de bajar del reactor ARC, debido a la exploración de Saint a través de Ki, los guardias de seguridad se encontraron en la menor dirección y se dirigieron directamente a la pared de la fábrica. En cuanto a las omnipresentes cámaras de seguridad, ahora no puede ocuparse de ellas por completo. Después de salir del área de la fábrica, Saint destruyó la mascarilla de mono y fue directamente al auto que pidió prestado. Después de conducir de regreso a Manhattan, regresó a la posición antes de pedir prestado. Caminando, después de los últimos kilómetros, regresé a mi restaurante chino. A esta hora, la madrugada era más de la una de la madrugada, porque Saint abrió la puerta trasera del restaurante a la ligera, no despertó al horno durmiendo, luego silenciosamente en el sótano, cerró la puerta de hierro al suelo. Aparece. Shenron. Realiza mi deseo. Cuando Saint sacó las seis bolas de dragón de su mochila y las colocó con su mano derecha y gritó el lenguaje secreto que no se podía decir, todo el sótano fue una vez más tragado por la oscuridad, a excepción de la propia bola de dragón. En el espacio subterráneo cerrado, cualquier tipo de fuente de luz brillante es suprimida por una fuerza misteriosa. Seis dragon balls, combinadas con el tatuaje en el dorso de la mano de Saint, se convirtieron en siete bolas de luz, lo que hizo a Shinon. Habla tu deseo, cualquier deseo se puede lograr, pero solo uno. Después de casi dos meses, escuché la frase cualquier deseo se puede lograr de nuevo, porque Saint todavía no podía evitar curvar los labios, y murmuró sin resentimiento, jactándose de dragón forzado. Aunque ya he tomado una decisión, debo conseguir el físico de Saiyan esta vez, pero como Saint no entró en pánico, comenzó a hablar para pedir un deseo, pero en el espíritu de codicia e insuficiencia, la tentación preguntó. Shenron, si quiero obtener 99, 999, 999 millones de Senzubean, ¿puedo hacerlo? Punto punto punto. Shenron estaba asustado. Luego de un largo silencio, dio una respuesta. ¿Quieres Senzubean, pero solo puedes dar una? Curle el labio, porque Sain no tiene expresión, pregunta. Entonces, si quiero obtener las semillas de Senzubean, y el método de cultivo de Senzubean, ¿puedo hacerlo? Estos son dos deseos, solo puedo lograr uno de ellos a la vez. Dragón desperdiciado de mente muerta. Debido a la maldición de Saint, Senzubean se quedó temporalmente atrás y cambió la pregunta. Shenron, si deseo obtener el conocimiento de Bulma, puedo hacer una cápsula de almacenamiento en Marvel World. Shenron guardó silencio durante mucho tiempo. Parecía estar calculando lo que estaba haciendo. Él respondió, No, aunque no hay conflicto en las reglas del universo, Bulma es un genio científico, el cerebro está más allá de la gente común, para tu cerebro. El grado de desarrollo del dominio, si es difícil de adquirir conocimiento, solo puede convertirse en un loco, que solo puede decir tonterías bajo la búsqueda de información masiva. Ig fue despreciado porque Saint, su rostro inexpresivo cambió la forma. Entonces, si pido un deseo directamente, ¿quiero obtener una cápsula de almacenamiento? Escuche esto, Shenron sin la menor vacilación negó con la cabeza. Lo siento, no puedo hacerlo. Razón. Marvel World no tiene los recursos necesarios para hacerlo. Si tienes Dragon Ball World no. Cero sustancia, puedes hacerlo. Joder. ¿Dónde voy a llevarte, oh? Porque Saint primero cerró la boca mal, luego reaccionó. Entonces, si quiero pedir un deseo y quiero obtener la sustancia cero, ¿puedo hacerlo? Esto es muy simple. Debido a que Saint-Gege se burló, un poco de persecución de la paranoia pregunto, ¿la sustancia cero obtenida por un deseo es suficiente para que vuelva a pedir un deseo para obtener la cápsula de almacenamiento? Depende de las especificaciones de la cápsula de almacenamiento. Si el espacio interno es menor de 343 metros cúbicos y el límite de peso de almacenamiento no supera las 169 toneladas, puede hacerlo, cualquiera que exceda estos dos límites. No funcionará. Debido a que las expectativas de Saint eran más bajas que esto, no hubo ninguna decepción. Lo pensó y volvió a preguntar hipotéticamente. Shenron, si quiero conseguir un instrumento de gravedad para ayudar en el entrenamiento, ¿puedo hacerlo? Lo siento, no puedo hacerlo. Debido a que Saint hizo la vista gorda, aquí preguntó débilmente. ¿Qué es esta vez? Sustancia no. Cero. Punto punto punto. De Marvelous Dragon Balls capítulo 51. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Punto punto punto. Debido a la contracción de la boca de Saint, lo entendió. El llamado material cero es probablemente equivalente al oro vibrante de Marvel World. Se estima que la tecnología negra de Dragon Ball World proviene de estas cosas. Desarrollado en el cuerpo. Mientras lo piense, si desea ordenar productos de Dragon Ball World Black Technology en el futuro, debe usar más de dos deseos, porque Saint siente dolor de hígado. Si puedo hacerlo yo mismo. ¿Por qué mi coeficiente intelectual es insuficiente? Nunca es por la asistencia de la escuela, por las mejillas silenciosas llenas de lágrimas en mi corazón, siento que no hay más que pedir, así que entré en el tema. Shenron, si pido un deseo, recibe Saiyan el físico, ¿es el Saiyan de pura raza como Son Goku, o el Saiyan mixto como Son Gohan y Son Goten? No, tu cuerpo pertenece a Marvel World. Aunque es similar al Eartling de Dragon Ball World, no es lo mismo. Después del gen de fusión Saiyan, es una existencia única e inigualable. Si quieres darle este físico si tienes un nombre, entonces eres Marvel Saiyan. Único e inigualable, me encanta escuchar esto. Porque Saint es muy útil, sonriendo. Shenron, por favor dame el físico de Saiyan. Tu deseo se ha cumplido. Al igual que la última vez después de pedir un deseo, Shenron dijo esta frase e inmediatamente se dividió en siete corrientes, volando hacia el dorso de la mano de Saint, y las otras seis, que mostraron una apariencia radial y volaron al suelo. Diferentes seis direcciones. Debido a que Saint estaba preparado esta vez, antes de que las seis corrientes de luz penetraran las paredes del sótano, con la velocidad de power up traída por Afterimage Fist, agarró la más cercana. Usó las manos llenas de ki. La muerte de Dragon Ball, que estaba controlada por Dragon Ball, se controló entre las palmas de ambas manos, y se convirtió en una bola de luz que seguía temblando. Con el tiempo, la bola de luz se detuvo lentamente. El temblor se detuvo y gradualmente se desvaneció hasta convertirse en una bola gris. Después de interceptar con éxito una Dragon Ball, Saint finalmente se relajó, por lo que la próxima vez sólo encontró cinco Dragon Ball estaba bien, y este Dragon Ball, que obtuvo de antemano, le permitiría tomar la iniciativa de darle dragón. La bola está cargada, que se coloca artificialmente cerca de un determinado cuerpo de energía, aunque la cuenta de cinco estrellas en su mano derecha puede jugar el mismo papel, pero si el cuerpo de energía no puede moverse, no puede ponerse a sí mismo la mano derecha me dio un quédate. El dragón rudo, ni siquiera me despido cada vez, casi no reaccionó, espera un minuto. Después de que la bola de dragón fuera guardada, debido al nutritivo murmullo en la boca de Saint, de repente apareció una expresión de horror, y luego cerré los ojos. Nada. Mi velocidad, no sólo mi la capacidad física ha aumentado, y mi temperamento ha sido más fuerte. Ha sido muchas veces más fuerte. El aumento de la capacidad física puede entenderse, pero ¿cómo puede aumentar el gas? El dragón chatarra no dice que la fuerza sólo se puede entrenar, no se puede obtener de la nada. Debido a que el rechinar de dientes de Saint abrió el sentido del aura y exploró su propia ira, hubo un éxtasis increíble en su corazón. Está mal. 37 veces más que la persona común. No lo creo. Debido a que Saint levantó un brazo y pellizcó lentamente los cinco dedos, hizo una fuerza con toda su fuerza para hacer adivinar. Piedra. Vi una deslumbrante luz azul que instantáneamente cubrió todo su puño, incluso la posición de la muñeca también está enredada en el puño, y está completamente tapada. Realmente son 37 veces. Porque Saint quería golpear una pared y ver si estaba soñando o no, pero al comienzo del milenio, finalmente lo pensó. Este es su sótano, disipando decisivamente la luz azul en su puño y sintiendo que Chin pensó en ello. ¿Qué diablos está pasando? Después de un tiempo, debido a que Saint mostró una expresión de asombro, debido al conocimiento de toda la vida de Son Goku, y el estado de ojos bajos a largo plazo, ignoró el conocimiento básico de un mundo de Dragon Ball, que es el cuerpo. Es fuerte y fuerte. El conocimiento de toda la vida de Son Goku, en otras palabras, que es su máxima comprensión de la fuerza, hasta la última etapa de Dragon Ball, el énfasis está en el gas es fuerte, y mucho menos en la etapa final. Por lo tanto, debido a que Saint siempre se ha basado en el entrenamiento de Ki para impulsar el crecimiento de su capacidad física, nunca lo he pensado. En la etapa inicial, su capacidad física crecerá enormemente si hay un ascenso rápido. Esto, la llamada luz es negra. En cuanto a por qué su capacidad física aumentará significativamente, porque Saint es muy claro, Saiyan vive en un planeta, la gravedad es 10 veces mayor que la de la Tierra. Si la genética no es lo suficientemente fuerte, ¿dónde puedo sobrevivir? Tenía sólo 6 veces más gas en una persona común, es decir, después del gen de fusión Saiyan, agregue gas extra, que es un poco más de 30 personas. Debido al cálculo de la cuenta de Saint, no pude evitar jurar. Aterrador Saiyan, incluso si no está entrenando por un día, cuando es adulto, hay más de 30 veces la fuerza de Artling. Si es Gread transformación de simios, es igual a 300 veces terrestre. ¿Fuerza? Pensando en esto, debido a la acción hacia atrás de Saint subconsciente, me toqué las vértebras de la cola. Afortunadamente, el dragón de chatarra no dijo que, dado que no cambiará mi forma, por supuesto que es imposible que me salga una cola. No quiero ir a la luna llena, se convertirá en gordo verde mono, fuerza incontrolada, fuerte y tendrá un huevo, sólo una reacción violenta. Como Saint también lo entendió, la fuerza sólo se puede entrenar, no se puede sacar de la nada. Esta frase, Shenron no quiere decir, la capacidad física se puede aumentar rápidamente, el gas también puede crecer rápidamente, pero la tecnología que controla a los dos, toma un día para ir a la templanza. Si no entrena por un tiempo, obtiene el físico de Saiyan. Entonces, al igual que un mutante recién despertado, ya que no puede controlar el aumento repentino de la capacidad física, no es realmente una fuerza. 37 veces más que la persona común. Porque Saint es adicto a sí mismo. Si calculas que el nivel de poder de la persona común es sólo 5, tengo un nivel de poder de 185. El torneo mundial de artes marciales inicial, ¿puedo luchar por el campeón? Esto es lo que se dice. Debido a los dos ojos de Saint, se vislumbra el brillo. Puedo volar. The Marvelous Dragon Balls capítulo 52. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En este punto, debido a donde Saint todavía vivía en D, una ráfaga de viento salió del sótano y luego pasó por la puerta trasera del Dojo, a lo largo de la escalera de incendios del edificio residencial al lado del callejón, hasta llegar a el techo del techo. En poco tiempo, en la posición central de la azotea, mientras Saint se eleva lentamente, flota como un globo, suspendido en el aire, es Skidancear. En concreto, este es el punto de partida del Skidancear, que consume el ki corporal para transformar la fuerza y se empuja para producir una flotabilidad ascendente, que contrarresta la gravedad que el planeta se impone a sí mismo, de modo que el conjunto persona en un estado de relativa ingravidez. De hecho, debido a la triste palabra de vuelo, Saint ha aprendido durante mucho tiempo el estilo inicial de Skidancear, pero con su temperamento débil, incluso flotó. El estado de ingravidez no se puede mantener durante mucho tiempo, y mucho menos un vuelo formal. Después de completar el estilo inicial de Skidancear, es estimular con el cuerpo aquí para que se empuje a volar. Como Saint se mordió los dientes, su corazón está un poco inquieto. En el siguiente paso, él no solo nunca lo he probado, y el conocimiento que he heredado de Son Goku es bastante poco confiable. Probablemente después de la vejez, volar ha sido durante mucho tiempo un instinto. La máxima comprensión de Son Goku de Skidancear no tiene nada que decir en teoría, e incluso puede resumirse en una frase muy aburrida. Flotar con la mano, luego cómo volar, luego cómo volar. En cuanto a la experiencia de vuelo de Son Goku, es extremadamente rica. El problema es que Saint no puede entenderlo antes de volar. No me importa. Muere y muere. Debido al cabello silencioso de Saint, la volea cierra sus piernas, levanta sus pies y sus pies y pantorrillas están en línea recta. Sigue el principio de tener cuidado, usando solo una fuerza, mientras que desde los dedos de los pies de ambas piernas. Inyectado con el cuerpo ki. Oh oh si. Al momento siguiente, acompañado de un extraño grito como aullidos como fantasmas y aullidos como lobos, porque Saint está lleno de gente, como un globo desinflado, volando en el aire y volando en zig zag, velocidad rápida, comparada con el pájaro, en un abrir y cerrar de ojos, se estrelló contra el cielo de 100 metros, después de lo cual, continuó manteniendo el giro a la izquierda, el estilo de giro a la derecha, el cielo está en todas partes. Con el paso del tiempo, pude volar una línea recta de Saint, y a través de sus percepciones cada vez más profundas, entendí gradualmente la experiencia de vuelo de Son Goku, y aprendí a usar mis brazos para ajustar mi equilibrio. Cuando pudo seguir sus propios pensamientos, hacer lo que a uno le plazca en el cielo nocturno, y trazar un camino de hermosos arcos, comenzó a aumentar lentamente el chorro de gas, y la velocidad del aire roto se hizo cada vez más rápida. Al final del día, tuvo que envolver todo el cuerpo con gas, para resistir la enorme presión del viento de la cara. En este estado, debido a que Saint es como una gran bombilla de luz azul, no sólo llama demasiado la atención en el cielo nocturno, sino que, lo que es más importante, el consumo de gas es realmente aterrador, por lo que tiene que darse por vencido. Pruebe el límite del plan, a través de la dirección opuesta del chorro en el aire, bajó violentamente la velocidad de vuelo, y esparció el gas envuelto alrededor de todo el pueblo, suspendido en una gran altitud en una parada repentina, miró debajo las plantas de la ciudad eslumbrante por la noche, sólo escuché el sonido de los latidos de mi corazón, y después de un gran respiro, de repente me volví como un neuropático jaja que se rió mucho. Voy a volar. Después de un buen sentido de lucirse durante un tiempo, debido a la estimación aproximada de Saint, si no necesita protegerse de volar, él sólo puede soportar una velocidad de cien decenas de yardas, probablemente más o menos lo mismo que el automóvil en el autopista. Si es al contrario, al menos se puede promocionar dos veces y se desconoce el límite superior. Cabe mencionar que cuanto mayor es la cantidad total de gas en sí mismo, mayor es la recuperación de gas en unidad de tiempo. Antes, por el estilo de puesta en marcha de Saint Esquidancear, no pasó mucho antes, pero ahora, si se recupera el estado del gas, la recuperación del gas supera el consumo del gas. Después de flotar por un tiempo y devolver el cuerpo que ya su apogeo, Saint voló sobre la ciudad nuevamente, sólo para caer y tener la intención de aterrizar en el suelo. Antes de eso, usó aura. Saint se barrió un poco y confirmó que los dos agentes de shield que lo siguieron todavía estaban en estado de coma. Ya la noche anterior a la industria Stark, debido a que Saint tomó acción, dejó inconscientes a los dos agentes inocentes, aunque esto, el shield inevitablemente traerá la invasión del reactor Ark, y estableció un cierto grado de contacto, pero es mejor encontrar algo para él. Cuando va a tomar la bola de dragón, todo lo demás es fácil de decir. Sólo el secreto de Dragon Ball se debe a la escala inversa que Saint no puede tocar. Siente que es mejor tener miedo de los demás. Después de que Saint aterrizara en el lugar donde despegó el vuelo, el tiempo ya había pasado a las dos y media de la noche. Acababa de conquistar el cielo. En este momento, todavía estaba en un estado de extrema emoción. Donde había un rastro de somnolencia, simplemente se quedaba en la azotea del tejado. En la parte superior, agitando los puños y los pies, para adaptarse a su fuerza loca, cada dos veces, y luego desocupado. La práctica no es una tecnología de vuelo habilidosa. No fue hasta que Saint estuvo en la oscuridad del día, que no quiso llamar la atención. Luego volví a la tranquila habitación de mi restaurante, y me senté en el suelo con las piernas cruzadas. Iba a probarlo. Después del Genfusion Saiyan, su velocidad de entrenamiento se aceleró. ¿Cuánto? Extraño. Después de un rato, Saint frunció el ceño y abrió los ojos. No sólo no se hizo más rápido, sino que fue más lento. Porque de repente me vuelvo más fuerte varias veces, el poder de Ki Control, es más bajo que antes. Como Saint adivinó, murmuró para sí mismo. Parece que antes de adaptarme completamente al físico de Saiyan, no pienso en eso rápidamente. Aunque era inevitable que me decepcionara un poco, porque Saint simplemente saltó varios niveles, por supuesto, no había nada de qué estar insatisfecho. Después de una pequeña prueba, salí de la habitación tranquila y planeé ir al dormitorio para recuperarme un rato. Después de cerrar la puerta durante 21 días. Tiene que empezar a trabajar hoy. Único e inigualable Marvel Saiyan, tiene que ganar dinero para comer, porque Saint no puede olvidar, Saiyan puede comer que es notorio, incluso un poco de duda, el único depósito restante de 4.000, suficiente para comer medio mes. No sólo eso, sino que antes de que el mundo fuera a buscar Dragon Ball, debido a los 20.000 cuchillos, los 9.000 para el depósito de Saint, y los 3.000 cuchillos para las dos personas de Lorna y Peter, quedaban 20.000, 5.000. Esto, es decir, salió a buscar un viaje a Dragon Ball, que estaba por encima de los 20.000. Aunque se dice que falta una de las Dragon Balls que Saint necesita encontrar la próxima vez, todavía siente que al menos la misma cantidad de dinero, que la última vez antes de Dragon Ball está llena de energía. The Marvelous Dragon Balls capítulo 53. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Oye, debería comprar más boletos con descuento al principio. El vuelo de ojos rojos en realidad no es gran cosa. Tres días después, la compra de ingredientes en grandes cantidades debido a Saint, los depósitos volvieron a caer drásticamente, profundamente bajo la pobreza, comenzó a lamentar los grandes días antes de los grandes pies. ¿No debería alquilar un auto tan bueno, vivir tan buen hotel? Afortunadamente, después de la reapertura del restaurante chino de Lee, el negocio resultó tan bueno como siempre. En comparación con antes del cierre, incluso parecía aún más popular. Debido a la sorpresa de Saint, ahora se refleja. Fue involuntario, jugando un marketing hambriento. Excepto por lo que Saint esperaba, no era sólo el negocio en la tienda. Pensó que aunque sólo era un aturdidor del agente Shield, no lo lastimó, pero como decirlo también es un comportamiento de ataque, incluso si lo es el Shield no quiere darle la vuelta a este asunto trivial. Al menos debería ser condenado y condenado por él. Pero durante los tres días completos, el Shield no estuvo ni un poco silencioso. Es imposible adivinar que lo hice. Debido a que Saint terminó su día de trabajo, antes de que cerrara la tienda, la rutina abrió el sentido del aura, barrió a los dos agentes de Aegis que lo siguieron, y quisieron apresurarse a preguntarles, ¿por qué no vienes a mí? Problema. Aunque hay mucha impulsividad, porque Saint tiene cosas más importantes que hacer, después de quitarse el overall, deliberadamente se dio una ducha, se peinó un peinado prolijo y se puso ropa nueva. En teoría, dijo, hoy, pero su primera cita. Bueno, cita en Marvel World por primera vez. Al mismo tiempo, Coyen subió las oxidadas escaleras de incendios y subió al techo de un edificio marrón. Mientras caminaba hacia la azotea, palmeó el óxido manchado de su cuerpo y la puso en el corazón de Saint. Le dio un perro ensangrentado. Durante tres noches consecutivas, no supe qué hacer. Fui a un lugar tan fantasma hoy. El corazón de Coyen estaba oscuro y preocupado. Después de venir a Saint, debo hacer que se vea bien. ¿Llegaste tan temprano? Estaba cinco minutos antes de lo previsto, pero aún llegaba tarde. En este momento, debido a la voz de Saint, de repente a espaldas de Coyen, tuvo miedo de que casi se levantara de un salto. Miró la escalera de incendios frente a ella, con expresión asustada, volvió la cabeza para ver a causa de Saint. ¿Cómo camina sin sonido? ¿De dónde vino? Allí. Como Saint señaló la dirección detrás de él, giró una rosa roja desde atrás como un truco de magia y se la entregó a Coyen. ¡Dásela! Te estoy contando. Coyen no pensó que debido al golpe de Saint, después de tomar la rosa, naturalmente lo tomó del brazo y apoyó la cabeza en su hombro. Vamos, ¿por qué? Ven aquí, ven aquí. Debido a la misteriosa sonrisa de Saint, no respondí. Aún no puedes recordar, te digo primero, cuando aprendí artes marciales estilo tortuga inmortal, ¿por qué no me crees? Por supuesto que lo recuerdo. Coyen levantó la cabeza y se puso pálido por Saint. Solo ha pasado más de un mes, ¿cómo se te puede olvidar, porque dijiste que puedes volar? No no. Cuando Saint negó con la cabeza, corrigió la palabra. Quiero decir, un día podré volar. Coyen estaba aburrida y reaccionó de nuevo. Soltó el brazo de Saint y toda la persona se volvió hacia él. Le preguntó, ¿puedes decirme, hoy es el total? Un día. P. Porque Saint palmeó suavemente la bocetada. Supongo que lo suficientemente cerca, de hecho, volé hace tres días, ¿quieres adivinar de nuevo, por qué te lo dije durante tres días? Adivina tú. Coyen fue muy salvaje y le dio a Saint un puñetazo. ¿Puedes darme un buen discurso? Punto punto punto. Debido al curvado labio de Saint sin palabras, y no deliberadamente desconcertante, estiró lentamente sus brazos, agarró la cintura de Coyen, la sostuvo en sus brazos y luego comenzó a hablar. Mírame cuello. ¿Quieres hacer, ah? Coyen pidió la mitad del calor, solo para sentir un repentino bajo el pie, mientras gritaba, sus manos apretaron el cuello de Saint, descansando su barbilla en su hombro, y sus pies eran hábiles en su regazo, toda la persona se le apuntó, sin dejar espacio entre las dos personas. No tengas miedo, llevo tres días practicando. Porque Saint usó el estilo inicial de esquí dansear, flotó con dos personas y dijo al oído de Coyen, confía en mí. No tengo miedo. Solo por el repentino, ah, ah. Con los gritos ensordecedores de Coyen, mientras Saint la abrazó por el cielo, lejos de los tejados originalmente de pie de las dos personas, llevando el viento silbante, arrastrándose hacia arriba y hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia el cielo nocturno estrellado. Cuando Saint volaba más de 100 metros, Coyen dejó de gritar, primero mordió un poco el hombro de Saint y luego le gritó al oído. Bastardo. No me darás a mí primero. ¿Estás preparado mentalmente? ¿No es eso aburrido? Por supuesto, Saint respondió en voz alta. Eso es para estimular a... Punto punto punto. Coyen replicó, pero tuvo que admitir que, en ausencia de preparación, de repente se precipitó hacia el oscuro cielo nocturno, se sintió realmente emocionante. Debido a que Saint ha estado volando a la altura de kilómetros, esto ha bajado la velocidad, manteniendo a Coyen suspendida en el aire, como un giro de ballet, y el comienzo de hablar satisfecho de sí mismo dijo. Esta es nuestra primera cita. Lugar, ¿qué te parece? ¿Te sientes satisfecho? Bufido. El inconfundible bufido de Coyen, las dos manos cruzadas se ponen las manos en las caderas enredadas en la cintura de Saint, empiezan a hablarle. Abrázame, quiero soltarme. Debido a que Saint era un misterio bastante insondable, después de un fuerte apretón de sus brazos, vio que Coyen soltaba las manos, y por encima de la altura del kilómetro, hizo un peligroso movimiento de cabeza hacia atrás, y luego, comenzó a tomar el pelo de gluten. Realmente eres una cabeza rota, la sangre puede fluir, el cabello no se puede perder. Después de que el cabello arrastrado por el viento estuviera atado en una cola de caballo ordenada, Coyen puso sus manos sobre los hombros de Saint. La primera frase que salió de su boca fue, esto se llama arte de la danza del cielo. ¿Verdad? ¿Cuándo me enseñaste? Porque Saint se encogió de hombros. Cuando se puede enseñar, se puede enseñar, no se puede albergar demasiadas esperanzas, el consumo de esquí dancear es muy aterrador, con tu temperamento actual, no durará mucho, vuela más no pienses en eso. The Marvelous Dragon Balls capítulo 54. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Eres mucho más fuerte que yo? Coyen frunció el ceño ante cierta incomprensibilidad. Cuando fuimos spar por primera vez, ¿tu temperamento no era más débil que el mío? Es varias veces más fuerte que tú. Como Saint evadió el peso, respondió. En términos de nivel de poder, el temperamento de una persona común es de aproximadamente 5 puntos del nivel de poder. Ahora tengo 187 años. Tú tienes 28. Punto punto punto. Coyen no dijo nada. Ella pensó que después del entrenamiento de aprendizaje de Aura, manifestación de Aura y Afterimage Fist, su fuerza ya estaba cerca de Saint, incluso si no podía igualarlo, pero definitivamente no era engorroso. Es completamente inesperado, y la brecha con él es tan grande. De hecho, antes de que Saint fuera el segundo de Shenron para pedir un deseo, los genes de fusión Saiyan lo convirtieron en más de 150 niveles de poder de la nada. Originalmente, era más fuerte que Coyen. Principalmente en la variedad de técnicas de artes marciales, y la experiencia de batalla extremadamente rica, su propio nivel de poder, solo está en sus 30. Ver que el estado de ánimo de Coyen está un poco bajo, porque Saint comenzó a hablar la consolo. Coyen, tu progreso es muy rápido, cuando entrenamos por primera vez, solo tienes 10 niveles de potencia, aunque eso dijo porque el entrenamiento de Aura ha descubierto tu potencial, así que su espíritu se promoverá rápidamente, pero tiene una base sólida de 10 años, y hay mucho potencial para excavar. Al escucharlo, Coyen no se sintió nada bien, y recuperó el cuello de Saint. Vuela con la mayor velocidad, quiero ver como luce toda tu fuerza. Es bueno. Aunque esto no estaba exento de riesgos, porque Saint todavía se negó, primero se desahogó a sí mismo y a Coyen, y luego hizo el mayor esfuerzo, para estimular con el cuerpo aquí desde los dedos de los pies. Vi una deslumbrante bola de luz azul con forma humana, que atravesó una trayectoria similar a un meteoro en el cielo nocturno, pasó por la parte superior de la ciudad y luego desapareció. Cuando innumerables personas descubrieron la audiencia de este meteoro, miraron al cielo nocturno, pues Saint ya había esparcido la luz de su cuerpo, cargando silenciosamente a Coyen, descendió del cielo o al suelo, evitando la mirada del público. El resto de la noche, porque Saint está, por supuesto, en el dojo de Coyen, para esta sorpresa de esta noche, pero ha sido fuerte durante tres días, ha superado los límites de la paciencia. Solo puedo decir que hay cosas por las que vale la pena esperar. A la mañana siguiente, porque Saint se despertó a tiempo, aunque su tiempo real de sueño fue solo unas pocas noches a noche, ahora es Saiyan, pero es una raza de lucha natural, todos los aspectos del nivel de poder son muy fuertes. Teniendo en cuenta una de sus propias comidas, podría haberse comido las pequeñas reservas de comida de Coyen. Como Saint solo preparó el desayuno y lo dejó en la mesita de noche, besó a Coyen, que todavía dormía, hambrienta. Volviendo a mi propio restaurante, del refrigerador en la cocina, saqué algunas docenas de carne cruda a la vez, la cociné a mano, la desmenucé a mano, la limpié con mis manos y luego la metí directamente en mi estómago. Después del desayuno, debido al cálculo de Saint, se comió alrededor de 60 dólares estadounidenses, este sigue siendo el cerdo y el pollo más baratos, también es el precio al por mayor, si cambia a carne de res y cordero, este número debe ser al menos una vez. En cuanto a granos como el arroz, porque Saint dijo que este tipo de fácil de digerir mucho, de vez en cuando se usa para cambiar el sabor está bien, como alimento básico, simplemente no se come bien. Por un hábito a largo plazo, debido a que Saint todavía come tres comidas como de costumbre, es decir, después de convertirse en Saiyajin, tiene que comer al menos 180 dólares de comida todos los días. Si quieres darte un capricho, solo casualmente, romperá la marca de los 200 dólares. En cuanto al límite superior, aún no lo ha probado. Con el futuro, es probable que me preocupe por ir a la quiebra, porque Saint entró en la habitación tranquila en el segundo piso del restaurante, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, y continuó pensando en tres días enredados que no pudo hacer. Una decisión. Problema mayor. Si Saint le pregunta, ¿por qué eligió el conocimiento de Son Goku cuando hizo el primer deseo? No respondería a la más mínima vacilación, porque Son Goku es un protagonista, solo él será Kaioken. En Dragon Ball World, puedes crear tu propia fuerza, que es un aumento multiplicador, además de Kaioken, ¿hay algo más? Sí, Super Saiyan. ¿Qué es Super Saiyan? Body Transformation es el estado de Super Saiyan, entonces es equivalente a una versión mejorada del Five Kai, y el problema con Saint es que, después de que Gogo se convirtió en Super Saiyan, Son Goku mejoró el Kaioken original y le agregó efectos especiales. Dijo el Kaioken mejorado, se estima que nadie sabe lo que está pasando, pero si cambias el nombre, no debería ser extraño, este movimiento también se llama, Saiyan Full Power. El llamado Saiyan Full Power, que se encuentra en la cámara del tiempo hiperbólica, Son Goku se enseñó a sí mismo Son Son Goan, una forma especial de transformación del cuerpo entre Saiyan y Super Saiyan, que es capaz de mantener una parte del estado Super Saiyan. Características, evitando los efectos negativos del estado Super Saiyan. Como todos sabemos, Kaioken puede ser hasta 10 veces más rápido que su propia fuerza, pero en la duración, cuanto mayor es el múltiplo utilizado, mayor es la carga en el cuerpo, más consumo de gas y el especial Saiyan completo poder. La forma de transformación corporal también puede ser hasta 10 veces su propia fuerza, y no importa los múltiplos, no hay carga ni consumo bajo la premisa de no funcionar. Suena bastante bien, es mejor que Kaioken. El problema es, ya sea Son Goku o Son Goan, esa después de entrenar Body Transformation para Super Saiyan, entonces entrena este truco. En ausencia de un precedente, quien sabe que Super Saiyan no ha cambiado, ¿cuál es la consecuencia de aprender a Saiyan con todo su poder? Si este es el caso, porque Saiyan no está enredado, el gran problema es que no quiero aprender esto por el momento, pero la trampa es que Son Goku se ha olvidado del Kaioken original. Si quiere aprender a Kaioken, solo puede aprender el Saiyan mejorado a pleno poder. Inténtalo, el problema no es grande. Por el nerviosismo de las uñas de Saiyan, es un gran fracaso, es un fracaso, no se va a morir. Cuerpo roto, autoinflamación, explosión celular, descomposición genética y otras palabras, seguían destellando en la mente de Saint, y cuando él quería rendirse cuando le tenía miedo a la muerte, transformación del cuerpo. Poderoso, el peinado más guapo, valor nominal y otras palabras, y seguía chillando para seducirlo. The Marvelous Dragon Balls capítulo 55. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Libro. No quiero promocionar las diez veces. ¿Qué es nervioso? Debido a los dientes mordedores de Saint, la expresión se veía incómoda. Soy Saiyan, trivial duplica la promoción, ¿cómo no puedo sostenerlo? Al momento siguiente, los gritos de personas horribles, de repente sonaron en la habitación silenciosa, escuchando los oídos de personas desprevenidas, me da miedo pensar que este es definitivamente el luto de la muerte humana. Al poco rato, cuando Lorna Lanchel, vestida con un camisón negro, apareció en la habitación exterior de la habitación tranquila, a causa de los gritos de Saint, la solitaria se quedó callada, Lorna con expresión insegura llamó a la puerta. ¿Jefe? ¿Sólo eres miserable, solo tu voz? Después de esperar unos segundos, Lorna no obtuvo respuesta. Inmediatamente extendió el brazo y giró la mano para abrir la puerta. Cuando entró, de repente mostró una expresión muy sorprendida. Viejo, tablero. Vi, en el centro de la silenciosa habitación, estaba parado un joven apuesto de cabello rubio dorado, las raíces del cabello dorado brillante al revés, las pupilas verdes brillantes y profundas, desde el contorno de la cara, es un poco por culpa de Saint. Me gusta, pero en general no se parece a Saint. Primero, porque el rostro de Saint no es tan hermoso. En segundo lugar, debido a la característica raza de Saint, es un asiático estándar, con cabello negro y ojos negros. En tercer lugar, debido a que Saint suele estar lleno de asfixia, esta persona frente a él está en cuclillas sobre el cuerpo, exudando un temperamento aristocrático elegante e indiferente. Por lo tanto, incluso Lorna, que está muy familiarizada con Saint, tuvo un poco de miedo de reconocerlo en algún momento. Abrió los ojos y preguntó, jefe, ¿es usted? Según la investigación de Lona, el cambio de adentro hacia afuera, debido a Saint, es como no escuchar sus palabras, permanecer en el mismo lugar, como si toda la persona fuera una escultura perfecta. ¿Patrón? Lorna frunció el ceño, dio un paso adelante y empujó suavemente a Saint debido a esto, lo que lo hizo HMM? Y se despertó y se volvió para preguntar, ¿Lona? ¿Cuándo entraste? Jefe, ¿está, despierto? Como variante, Lorna Lanchel, por supuesto, inmediatamente pensó en el gen X subiendo, y debido a que Saint estuvo gritando por un tiempo, de repente toda la persona se volvió irreconocible, parece que sólo hay cuatro palabras de mutación genética. Es una explicación más razonable. Debido a que Saint subconsciente levantó la mano, tocó el cabello rubio dorado en la parte superior de su cabeza y negó con la cabeza. No, Lorna, ¿puedes salir primero? Tengo algo que hacer, quiero entender. Te lo explicaré. Oh, Lorna asintió con la cabeza, un poco reticente frunció el labio. Está bien. Antes de que su voz cayera, porque Saint estaba una vez más en medio de la decepción, tratando de volver a entrar en el tipo de misterioso estado de iluminación, casi instintivamente sabe que esto está relacionado con su futuro avance Super Saiyan. El umbral que hay que experimentar. Es una pena que después de ser interrumpida por Lorna, Saint ya no pueda encontrar la sensación que acababa de tener, incluso si quiere recordarlo, no puede hacerlo en absoluto. Pena. Debido a que Saint frunció el ceño murmuró una oración, no culpó a Lorna por el significado. Por el bien de la preocupación, no importa que, no se le debe culpar. Después de un poco de lástima, porque Saint ya no piensa en el futuro lejano, apretó lentamente los puños y se sintió escondido bajo la apariencia tranquila, con la fuerza rabiosa del cuerpo, no pudo evitar enviar un suspiro. Este es Saiyan pleno poder, Son Goku es un genio. Oh, no, Saiyan full power significa diez veces el aumento, y estoy lejos de ser digno de ese nombre. Porque Saint se rió y rió. Entonces, ¿se llama doble Saiyan de pleno poder? No está bien, no es veinte veces, bueno, debería llamarse veinte por ciento de Saiyan de pleno poder. Diez veces veinte por ciento, es decir, el doble, porque Saint Body Transformation tiene ciento ochenta y siete power level antes, ahora es trescientos setenta y cuatro, esta promoción es integral, fuerza, velocidad, reacción, todo se multiplica, no hay tabla corta, y no hay carga en la capacidad física, y no consume en el aura sin tomar acción. Este es el que ha sido mejorado por Son Goku, y no tiene el doble de efecto negativo que Kaioken. Para aumentos más altos, como el equivalente al triple del treinta por ciento de la potencia total de Saiyan de Kaioken, equivalente a cuatro veces el cuarenta por ciento de la potencia de Saiyan de Kaioken, porque Saint siente que obtiene el instrumento de gravedad antes, todavía debería no seguir muriendo. Después de todo, sin el instrumento Gravity, no puede probar el límite de presión que puede soportar. Antes, debido a que Saint sentía que podía mantener el proceso de transformación del cuerpo, se daba por sentado que, dado que Saiyan puede acostumbrarse a diez veces la gravedad, después del gen Saiyan de fusión, el aumento más bajo de doble Kaioken no debería ser un problema. Ahora es el juego, pero en realidad es su suerte. Si no es suficiente, entonces no busca la muerte. Después de comprender cuidadosamente la forma de transformación corporal del 20% Saiyan de pleno poder, porque Saint salió de la habitación silenciosa, estaba tratando de ir al baño para mirarme en el espejo. Al salir de la puerta, vi a Lorna mirándolo con un ojo, obviamente esperando la explicación que prometió. No soy un mutante. Porque Saint primero dijo esta oración afirmativamente, luego se detuvo un poco y lo pensó antes de comenzar a hablar. Lona, no quiero mentirte. En cierto modo, soy tan especial como tú. Pero no no preguntes en concreto, entendido, solo se convertirá en tu carga. Al escuchar esto, Lorna puso los ojos en blanco. ¿No eres lo que es Saiyan? En este momento, pensé en la confidencialidad, si es demasiado tarde. Escuchándola decir esto, porque Saint enseguida mostró una expresión estupefacta. ¿Cómo lo sabes? Lorna se encogió de hombros y le sonrió a Crafty. No es así. Solo estoy escuchando, estás dentro, hablándote a ti mismo en voz muy alta. Punto punto punto. Debido a la silenciosa burla de Saint, ¿es blanca la palabra habitación tranquila? Eso, pero él personalmente transformó, personalmente agregó una capa de tablero de espuma, que tan insonorizado, él mismo no lo sabrá. Si Lorna no está pegada a su oído en la puerta, podrá escuchar sus propias palabras y culparlo. Entonces, ¿qué es Saiyan en A? Al escuchar la pregunta de Lorna, porque Saint es bastante superficial, respondió. Los aborígenes que una vez vivieron en el planeta Vegetable se llaman Saiyan. ¿Qué? Lorna miró con los ojos muy abiertos, y no se dio cuenta de las palabras todos. Jefe, ¿eres alien? The Marvelous Dragon Balls capítulo 56. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Por supuesto que no, nací y me trie terrícola. Debido a que Saint agregó una oración, otra tierra es mucho más normal que aquí, negó con la cabeza en la superficie. Solo soy el gen de Fusión Saiyan, al igual que tú tienes más genes X que la persona común. Dado que este es el caso. El inexplicable ceño de Lorna. Entonces, ¿por qué el Shield tomó tu muestra de sangre, pero crees que eres una persona normal? ¿Estás usando algo similar al escudo de Aura? No, es solo porque, en ese momento, todavía no tengo el gen of Fusión Saiyan. Por el secreto de Dragon Ball, porque Saint no explicó el motivo en detalle, sino para abrir el tema. Lona, ¿por qué de repente preguntas esto? ¿Alguien está dudando de tu identidad? Eso no es. Lona, si el conejo muere, el zorro suspiró. Oye, evita que suceda, el mismo tipo de cosas que sé, una vez que se expone la identidad del mutante, no desaparece repentinamente, es solo el este. Tengo que escapar de la fuga del Tíbet, no quiero caer en ese fin. Lona, parece que has cometido un error. Debido a que Saint frunció el ceño, las palabras justas comenzaron a hablar. Dijo, te enseño escudo de aura, no para dejarte esconderte, sino para que aprendas a controlar sus propias variantes, Lorna, te lo he dicho durante mucho tiempo, tu habilidad es muy fuerte, si puedes jugar constantemente al 100% de la fuerza, no necesitas esconderte en absoluto, ya sea el shield o el servicio sentinel, no puedes simplemente provocarte. Lo que dijiste es simple. Lorna no tuvo un buen blanco debido a Saint, que es tan fácil. Aprendo a ajustar el grado de protección del aura. Ya tiene casi un mes, pero hasta ahora, es solo una variante de la variante décima fuerza. Todavía tengo el control, no es bueno, tienes que ir al año del mono, puedes jugar 100% fuerza. Escuche esto, porque Saint se tocó la barbilla y pensó en ello, luego comenzó a hablar y preguntó, ¿Cómo se practican las variantes de habilidad? Es como esto. Lorna mostró un brazo extendido, y con sus dedos largos, blancos y tiernos, había una luz colorida, una taza con textura de metal, desocupada de la mesa de café en la sala de estar, volando silenciosamente. A su palma, y luego bajo su control, flotó alrededor de su cuerpo. ¿Eso es todo? Por el desprecio de Saint, vi los ojos de Lorna. ¿Es un poco de imaginación? Olvídalo o te enseñaré un camino. Puede comprar unas pocas libras de arena de hierro, recuerde comprar dos colores diferentes, y luego controlar ambos. Diferentes arenas de hierro, pintar en el piso, pintar y luego volver a discriminar los dos tipos de arena de hierro, de modo que después de la semana, si siente que tiene más energía, puede agregar 3, 4, 5, etc. sobre. Lorna estaba un poco insatisfecha al principio, pero después de escuchar sus ojos brillaron. Aparentemente fue una buena idea, pero ella no la miró mal por Saint. Este método no suena como eso. Déjame intentarlo. Como no lo sabe, ¿qué quiere hacer? Debido a que el vientre de Saint lamió tal frase, no desmontó el pato muerto de Lorna, y le dio una palmada en el hombro. En realidad, no tienes que preocuparte demasiado, recuerda. Ahora eres un restaurante chino y, ya no hay ayuda, no importa quién esté buscando tu problema, tienes que pasarme antes. Al escucharlo, Lorna se quedó atónita y dijo que el estrafalario comienzo a hablar dijo, jefe, aunque tú lo dijiste, todavía estoy muy conmovida, pero, dijiste, mi temperamento es tu 10 veces, aunque solo pueda jugar. Menos del 10% de fuerza, parece ser más débil que yo. ¿Dónde está la confianza de donde atreverse a decirle una palabra tan grande? Jeje. Debido a que Saint se burló, la punta de los dedos de los pies es liviana, toda la persona abandona el piso, flota a medio metro de un metro de altura y luego golpea hacia abajo desde el cuerpo, mientras que Power Up sale con el cuerpo que está a la altura. 374 nivel de potencia. Gas. Mortal y inocente, no sabes nada sobre mi verdadera fuerza. Un gran trozo de luz dorada, transmitida instantáneamente desde Saint con el cuerpo, como un gran grupo de llamas saltarinas, envolvió toda su persona, una presión invisible, también revelada, retorciéndolo el aire alrededor del cuerpo desencadenó una ráfaga de viento. El par de pupilas verde verdosas de Lorna de repente se acercó al límite. Su retirada reflexiva dio un gran paso y su expresión no estaba aterrorizada. Aunque sabía que Saint definitivamente no la lastimaría, no podía su presión, el tipo de miedo que proviene de la parte más profunda del corazón, proviene del instinto. Sin embargo, este miedo no duró mucho. Al momento siguiente, Lorna la miró a los ojos, mientras Saint tomaba la luz dorada de su cuerpo y atravesaba la sala de estar, hasta el baño. ¿Oye? Jefe. ¿Por qué vas? Mírate en el espejo. Realmente no puedo soportarlo. Eres un hombre grande, ¿cómo puede ser tan hermoso? Jeje, ¿te atreves a tocarte la conciencia, no me veo guapo ahora? Punto punto punto. Después de mirarse en el espejo, debido a la determinación de Saint, si usa la forma de transformación del cuerpo 20% Saiyan Full Power, y luego deliberadamente enreda todo el cuerpo en todo el cuerpo, entonces puede fingir ser Super Saiyan, si no se considera la diferencia entre las otras partes del lodo de la nube, la diferencia entre las dos, pero una es el efecto de llama de luz propia, una es la etapa tardía más la única. Luego de sumergirme en el espejo por un rato, porque Saint se dispersó para envolver el cuerpo de todo el cuerpo, y levantó el estado de transformación corporal, cuando salió del baño en el camino, el temprano recuperó el cabello negro y los ojos normales. Apariencia. ¿Oye? ¿Cómo volviste a ser como antes? ¿Puedes hacer eso? Ante la pregunta de Lorna, Saint se encogió de hombros inocentemente. He dicho, ¿no puedo volver a cambiar? El gran mentiroso. Obviamente te ocultaste deliberadamente. Lorna frunce el labio. Entonces, ¿cuando te vuelves así, es tu estado más fuerte? Sí. Porque Saint se sintió con la cabeza. En realidad, incluso entonces, la cantidad total de mi ira sigue siendo menor que la tuya. Solo el grado de la persona común es más de 70 veces. Puedes imaginar un poco si puedes jugar el porcentaje. Cientos de reales, ¿eh? ¿A dónde vas? Escucha esto, Lorna, quien está bajando las escaleras, gritó una cabeza. Compra arena de hierro. Punto punto punto. Debido a que Saint envió sin palabras la espalda de Lona, ella desapareció en las escaleras y le dijo, se dijo a sí misma. Olvídalo, Saint ya no algo, Lorna es una mutante, no para enfatizar con ella, definitivamente conozco el secreto. The Marvelous Dragon Balls capítulo 57. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tres horas después, porque Saint estaba en las escaleras, gritó en dirección al segundo piso. Lona. Comamos. Espera un minuto. Separaré los dos tipos de arena de hierro. Pasada media hora, Lorna seguía desaparecida, porque Saint volvió a gritar en la misma posición. Lona. Baja a trabajar. No me lo recuerdes a... Bastardo. Está mezclado de nuevo. Punto punto punto. Debido a que Saint de repente sintió que la sugerencia que había propuesto antes parecía ser un atributo oculto que Lorna había desarrollado, la futura hermana mayor pequeña estrella del polo norte no llegaría tan tarde como para convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo tardío. Ok. Lorna había descuidado sus deberes durante 10 minutos antes de caminar desde el segundo piso del restaurante. En este momento, los invitados en la tienda eran bastantes, y debido al ocupado santo, no había tenido tiempo para hablar con Lorna. Ella se apresuró a quejarse primero. Jefe negro. Te culpo. Solo si te sorprendiste, no llegaré tarde al trabajo. Es tu culpa. No deducción de mi salario. Porque Saint está lleno de preguntas. ¿Qué dije? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién es el jefe? Hoy, hasta que el restaurante en Saint fue golpeado, el shield todavía no vino a él. Usó el sentido de Laura para barrer a los dos agentes que lo observaban. De repente frunció el ceño y reveló una sorpresa. Expresión. No es problema encontrar problemas, yo no debería tener problemas, pero estoy buscando problemas. A través del interés de Ki, debido a que Saint de repente descubrió que las cuatro acciones se llaman Ki poderoso, van directamente a la velocidad de la gente común. Vino, uno de ellos con el que está muy familiarizado, que es Dan Mirand, los tres restantes no son desconocidos, aunque no oficialmente fotografiados, pero su primera vez no es la primera vez con sentido de Laura, exploraron estos tres un héroe callejero en la cocina del infierno. ¿Qué sucedió? En este momento, ¿cómo se juntaron? Cuando Saint frunció el ceño, rápidamente caminó hacia el exterior de la puerta y, al mismo tiempo, ya estaba enfermo de trastorno obsesivo compulsivo. Lorna, que estaba arreglando la mesa, dijo, Lona, cierra la puerta con llave y no salgas por el momento. Jefe, usted. Como Saint no pudo atender la consulta de Lona, salió por la puerta sin volver a la puerta de la tienda. Cuando se dio la vuelta, vio que bajo la tenue luz, las cuatro personas y las cuatro personas del grupo estaban frente a frente. Corre por la carretera y corre salvaje. El cabello rubio dorado del protagonista es Dan Mirand. Sigue de cerca por detrás a un hombre blanco enmascarado, muy sorprendido de envolver la mitad superior del rostro con un pañuelo, sí, es decir, la mitad superior del rostro, incluidos los ojos, solo la parte de la nariz hacia abajo, porque Saint al ver que, además de ser una persona ciega, confiando principalmente en escuchar para localizar al hombre mágico de la noche, Mateo Murdoch, nadie puede usar este vestido para correr por las calles de la noche. La única mujer de las cuatro personas, de pelo largo negro y cara blanca, esbelta y alta, temperamento, morena y decadente, porque Saint es muy clara, no la mires muy delgada, en realidad más que la gente común. Son diez veces más fuertes que los héroes, y son los héroes los menos heroicos, y la Jessica Jones. Al final, era un hombre negro alto y corpulento, que vestía una camiseta con agujeros por todas partes, revelando la piel oscura con brillo metálico. Esta es la piel de bronce de Luke KG. El cuerpo es impermeable a la espada o la lanza, incluso los ojos no son una excepción. Como Saint estaba tratando de saludarlos, simplemente dio un paso adelante y arqueó las cejas de una manera extraña. Vi que bajo el liderazgo de Dan Mirand, los cuatro hombres dieron un giro a la derecha y se metieron en él. En un edificio marrón familiar, el tercer piso está el dojo de Colleen. Resultó que iban a Colleen. Debido a la contracción de la boca de Saint, me siento bastante apático. Di otro paso a mis pies y seguí avanzando. Aunque el problema no era acudir a él, ya que yo estaba involucrado en Colleen, él solo pudo tomar la iniciativa para encontrarlo. Problema. Justo en el tercer piso donde estaba Dojo, porque Saint escuchó una pelea feroz y salió por la puerta de Dojo, frunció el ceño hacia la puerta y llamó a la puerta. Colleen, soy yo. Escuchó el sonido, el Dojo de repente se quedó en silencio hasta que Colleen abrió la puerta a Saint y lo trajo adentro. Un sonido que no era armonioso sonó. ¿Quién es este? Jessica Jones, que tenía mal ojo para Saint, no se ocupó de la mujer que estaba gravemente traumatizada. Se dio la vuelta y se despidió de Dan Mirand. Mucho tiempo sin verte, Dan Lee. El último encuentro de las dos personas, pero al final fue muy desagradable, aunque luego desestimó el malentendido, pero la pérdida de Dan Mirand, es inevitable que alguna vergüenza, revelando una sonrisa muy obstinada, asintiera con la cabeza a Saint por... ¿Cuánto tiempo sin verte, por Saint? Después de saludar al único conocido, porque Saint ignoró a los otros tres, tomó la mano de Colleen y le preguntó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo dijiste? Escucha esto, Colleen revela una expresión de impotencia. ¿No están invitados, no me conozco, qué puedo decirte? Al escucharla decir esto, la expresión de Dan Mirand fue aún más vergonzosa, e intervino. Lo siento, la situación es urgente, realmente no puedo pensar en nada más. No hay tiempo para charlar. En ese momento, Mateo Murdoch se adelantó y miró a Dan Mirand. Debemos discutir un plan de inmediato. Es imposible que el tomador de la mano nos deje ir tan fácilmente. No se puso al día, solo es posible llamar a alguien. ¿Nosotros? Jessica Jones siguió el paso anterior. No hay nada nosotros aquí, tienes que lidiar con qué mano, eso es asunto tuyo, no me tires. Dame el pañuelo en tu cara, es hora de ir. Cadena. Luke Kage también se reunió. No puedes ir, te guste o no, ahora estamos listos para entrar, y la orden solo correrá un mayor peligro. Al verlo, Dan Mirand solo puede unirse. Dos. Creo lo que dije, si no eliminamos la unión de manos, ellos no se rendirán, no solo nosotros, nuestros seres queridos, amigos, sí. Un gran peligro. No dijo esto, pero dijo que era una sartén. El único que todavía estaba tranquilo, Mateo Murdoch, se puso muy ansioso. ¿Qué sigues dudando? Inmediatamente conmigo. Juntos, vayan a las grandes fuerzas del Truepore Club. En cuanto a las dos personas que no son parientes, que se queden aquí. ¿Quién quiere quedarse aquí? Trae mi bufanda. Me iré ahora. Ges. Cálmate. Ustedes. The Marvelous Dragon Balls capítulo 58. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Debido a que Sain miró a las cuatro personas que una vez más se habían peleado juntas, no pudo evitar curvar los labios, ¿esta es la futura alianza de defensores? El estado y la personalidad de estas cuatro personas son todos diferentes. Si quieres formar un equipo, tienes un largo camino por recorrer. En ese momento, Coyen silenciosamente aturdida por Sain, tomó su mano y se hizo a un lado, y le preguntó al oído. Estas personas se ven extrañas, ni como una persona común, excepto que, fuera de la cabeza, no es como artes marciales. ¿Las conoces? Mientras Sain te asintió, con una especie de actitud para ver el reality show, Coyen introdujo una a una. No te equivocas, además de Danny Rand con puño de hierro, las otras tres personas también tienen funciones especiales, que la mujer es Jessica Jones. No la mires flaca como una caña de bambú. De hecho, es muy poderosa. Es diez veces más fuerte que la persona promedio. Incluso el auto puede tirar cosas, sin embargo, ella no ha recibido nada. Entrenamiento decente, así que, aunque en teoría, su ira es mucho más fuerte que la tuya, no debería ser tu oponente. El gran hombre negro es su exnovio, llamado Luke Kage. No solo la fuerza no es demasiado pequeña, sino que la capacidad de resistencia es súper fuerte. Si usas toda su fuerza, no puedes hacer que se rasque la piel. Sin embargo, esto de hecho, también es su debilidad. Debido a que está acostumbrado a no romperse, la primera reacción cuando es atacado debe ser una fuerte resistencia. Si tienes un buen cuchillo y puede ser lo suficientemente afilado como para romperle la piel, entonces él no puede evitar que te muevas. El que es ciego, también tiene una relación con Jessica. Es un abogado que la defiende. El nombre completo es Mateo Murdoch. No debes haberlo visto. En realidad es una persona ciega, aunque perdió toda la visión. Sin embargo, su oído, olfato, tacto y gusto son muchas veces mayores que los de la gente común. Es el radar de la forma de vida real. Además, como Dan Mirand, es una persona de alto rango de Kunglum. El stique del maestro es exactamente la verdadera voluntad pura del jefe, sin embargo, y él y el palo no están en armonía, por lo que no es una persona verdadera pura. Oh, sí, el nombre Mateo Murdoch, puede que no hayas oído hablar de él, pero su otro nombre, ciertamente no eres un extraño, él es el Elkirchen Night Devil. Coyen escuchó la última frase, no pudo evitar rodear los ojos y señaló a Mateo Murdoch. Él es el diablo de la noche. Cuando Sainz asintió de nuevo y estaba a punto de continuar, su expresión de repente se sorprendió. Palmeó la espalda de Coyen y soltó su mano. Lo diré más tarde, parece que algo anda mal. Tos-tos. Después de eso, cuando Sainz se volvió hacia Dan Mirand y otros, que seguían discutiendo, tosiendo y gritando, el sonido fue asombroso e inmediatamente atrajo su atención, luego se dirigió a la ventana señalando una dirección en la distancia. Dan Mirand miró hacia el brazo de Sainz y su rostro cambió de repente. Reconoció claramente su posición. El objetivo del club de unión de manos no somos nosotros al principio, sino la verdadera voluntad pura. En este momento, Mateo Murdoch tomó el pañuelo con capucha y reveló un rostro delicado y bonito. Fruncía el ceño, usaba un ojo caótico y desenfocado y miraba a Sainz. ¿Cómo puedes saber lo que pasó a 10 kilómetros de distancia? Debido a que Sainz sentirá el aura, podrá detectar el cuerpo humano desde la distancia. Dan Mirand reemplazó la explicación de Sainz y le dijo a Mateo Murdoch. Mateo, no tienes que dudar, ya que dijo que algo anda mal, debe ser un accidente. Elika. Mateo gritó un nombre con cara de nerviosismo, agarró un pañuelo que le acababan de devolver a Jérsica y se puso una bolsa en la cabeza, cubriéndole la cara, mientras alguien se apresuraba a salir del dojo. Mateo. Dan Mirand no tuvo tiempo de detenerse, pero no tuvo más remedio que seguir sus pasos. Las cuatro personas que no lo pidieron no dirían dos más. Debido a que Sainz revela una expresión pensativa, combinada con la noticia que acaba de recibir, probablemente pueda adivinar por qué Shield no podrá cuidar de él. Debe ser porque la asociación de unión manual y la verdadera reunión pura han comenzado en Nueva York. Una carrera a gran escala, incluso hoy, es el día de su batalla decisiva. Estaba pensando en Dios, Jessica Jones se acercó de repente, y el comienzo frío a hablar preguntó, ¿Entonces, tú también eres un fenómeno? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Es un psíquico? Punto punto punto. Porque Sainz la miró sin palabras, pensó en secreto, hermana mayor, sé que ha experimentado una lesión cardíaca grave y áspera, pero no hay necesidad de atrapar a quien muerde. ¿Cómo puedo provocarte? ¿Quiero que te llamen bicho raro? Además, el psíquico es casi lo mismo que el significado de un mentiroso, ni es una buena palabra. Después de una pequeña vacilación, porque Sainz todavía no se hizo cargo de Jessica, no es un doctor psicológico, nadie excepto Human Demon, un comienzo a hablar, se estima que la gente se bloqueará, ah, esto es bueno para él. Después de que Sainz decidió no provocar a Jessica, ella la ignoró de nuevo y se volvió para mirar a Colleen. ¿Te gustaría unirte a la diversión? Dado que las esposas harán un gran movimiento, los blogueros pueden aparecer allí. Aunque no conozco las características de Ki, no puedo reconocerlo. Sin embargo, hay tres muy Q es fuerte en el otro lado. Es muy probable, oh, cierto, uno de ellos debe ser pegajoso, tos, tos, incluso si está de la mano solo habrá dos dedos, y la probabilidad es muy impresionante. Colleen vaciló un poco, apretó los dientes y asintió. Vete. Si lo está, esta vez, no quiere escapar de nuevo. Si es así, tienes que tener cuidado. Él es tu maestro, y es más fuerte que tú. Ya ha perdido Afterimage Fist, y es imposible no estar preparado. Porque Sainz primero recordó esa frase, luego agregó, aunque te lo prometí, no interfieras contigo y sus rencores, pero no te veré herido. Yo ganaré. Colleen mostró una mirada fuerte, sacó la katana sword blanca en la caja, se puso un suéter blanco con capucha, se puso una máscara blanca de ninja, y la reveló porque Sainz la miró. Un par de ojos disfrazados, no pueden evitar el ridículo en el corazón. Pro, sé que te gusta el blanco, pero ahora es la noche, ¿te atreves a ser más llamativo? The Marvelous Dragon Balls capítulo 59. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de vestirse, Colleen le arrojó una máscara de repuesto a Sainz por las palabras. ¿Puedes probártela? Si no puedes, llévate una bufanda. No hay necesidad. Porque Sainz le devolvió la máscara a Colleen. No la necesito. Después de eso, antes de que Colleen comenzara a hablar de nuevo, porque Sainz usó el 20% de Saiyan a pleno poder, acompañado de un Ei. Llorar, su cabello rubio dorado, valor facial promover, cabello en posición vertical, imagen de transformación corporal, debut de nuevo. Madre Fuker. Santa mierda. Dos hombres blancos y negros nacionales, cada uno de boca de Luke Kage y Jessica Jones, dos personas que no son una expareja, parece muy tácito, aunque unánimemente abiertos invariablemente, dieron un paso atrás y usaron una mirada de monstruo para mirar. En el gran cambio debido a Sainz, oh, ninguno de ustedes es una persona normal, no pueden estar tan preocupados. Por el suspiro de S.S. En la boca de Sainz, aunque es mucho mejor que la primera vez, cuando estaba en esta transformación corporal, seguía sufriendo de dolor, sobre todo de los ojos, hasta que el hormigueo de los ojos, hasta que su burla acabó con Jessica. Dos personas, todavía no eliminado, apretó el ceño fruncido, cerró un poco los párpados, y luego le confesó a Colleen. Ven a mi espalda, déjanos volar directamente. Colleen se mordió los dientes y no mostró la sorpresa de su corazón. Caminó inexpresiva y saltó a la espalda de Sainz, sosteniendo su cuello con una mano y torciendo una mano en su cintura. El malvado le preguntó al oído, dime, ¿cuántas cosas extrañas escondes? Oh, no, este es sólo el original de hoy, no creas que le preguntas a Lorna. ¿Lona es mejor que yo? Ella vive conmigo, ¿dónde dormiste anoche? Mierda, estás aquí, ah, entonces lo piensas de nuevo, ¿con quién estás viviendo? Punto punto punto. Jessica Jones y Luke Kage, dos personas, parecían tan estúpidos, porque Sainz sostuvo el muslo de Colleen, llevándola hasta el costado de la ventana, luego, abrió la ventana y se fue volando. Jess, de repente comencé a pensar que no somos nosotros los extraños, sino este mundo. Luke, echemos un vistazo al pasado. Bien. También me gustaría ver, además de poder escuchar la persiana de neón, el puño puede lastimar a mi mal oriente mocoso, y hay un psíquico que puede volar como una variante, que algo saldrá hoy. Ve, ¿tomarás prestado el auto? Déjame conducir. No, ¿quién está tomando prestado? ¿Quién abre? Oye. Por otro lado, después de que Sainz se llevó a Colleen por un tiempo, lo encontró bajo sus pies. Dan y Randy Mateo Murdoch, que corrían a lo largo de la carretera, no pudieron evitar que la boca que le acorralaba se contrajera. ¿Son cerebros muertos? ¿Una docena de kilómetros de carreteras, realmente utilizadas? Obviamente están corriendo. Colleen habló desde detrás del hombro de Sainz y expresó su opinión. ¿Están corriendo, y si no corren? Pidiendo prestado un coche. ¿Quién toma prestado a? ¿Hay un coche al lado de la carretera? Eso es robar. No se llama robar. Es solo pedir prestado. ¿Qué estás tan emocionado? ¿Has robado? Dije que fue prestado. Realmente lo robaste. Punto punto punto. Como Sainz se quedó sin palabras, tuvo que volar hacia adelante en silencio. Después de un rato, escuchó una ráfaga de disparos y pasó lejos. ¿El disparo? Debido a que Sainz frunció el ceño ligeramente, la unión de las manos y el verdadero encuentro puro, fueron heredados de las artes marciales en Kunlun. Ambos miembros no solo eran expertos en artes marciales, sino que también dominaban los asesinatos. Básicamente solo se usa a normal. Tipos y variedades de armas frías, incluso en el caso de la necesidad de armas de largo alcance, también es como Eagle Eye, acostumbrado al uso silencioso de armas y arcos ocultos, en el caso de los disparos, entonces solo hay uno. Posibilidad. El shield finalmente ha comenzado. Muchacha. Mientras Sainz ajustaba la postura del vuelo, la boca gritaba. La situación ha cambiado, se ha tensado, la cabeza se ha encogido detrás de mí, y puso mi cara sobre mí, quiero acelerar. Bajo la forma de transformación del cuerpo de 20% hay yang de poder completo, debido a la duplicación de su propio nivel de poder, debido a que Sainz puede usar la resistencia máxima del aire del cuerpo, el límite superior también se promueve, incluso si no hay necesidad de proteger el todo el cuerpo. También es difícil salir volando de la velocidad del automóvil deportivo. Sin embargo, si no está bloqueado por delante, Coyen no puede soportar la fuerte presión del viento. Su velocidad de vuelo parece muy rápida. De hecho, no es lo más. La mitad de la alta velocidad. Solo unos minutos después, debido a que Sainz estaba gritando en el cielo con una velocidad de más de 200 yardas, fue un sitio de construcción que fue interrumpido. Eso se conoce comúnmente como el edificio sin terminar, miró hacia abajo. Lo primero que vi fue la sangre fluyendo por el suelo e innumerables cadáveres. De hecho, este es en realidad un campo de batalla. No hay ninguna persona viva en todo el sitio de construcción. Estas imágenes impactantes y brutales no solo no causaron reacciones adversas a Sainz, sino que le trajeron una especie de emoción parecida a la sangre en aura. Es obvio que los genes de Saiyan están haciendo algo y él flotó en el suelo. Baje a Coyen y dijo. Debido a la aparición del escudo, las tres cepas son muy fuertes, y ahora las listas están dispersas y están huyendo en tres direcciones diferentes. Después de señalar las tres direcciones, fruncieron el ceño a Sainz. Lo siento, Coyen, no puedo llevarte a perseguirlos. Coyen escuchó los disparos, exclamaciones y gritos desde lejos, revelando una expresión clara. ¿Quieres ayudar a esos civiles inocentes que han sido implicados? Bueno, bajo la incursión de Dero o Coach Yeld, el ejército de mano conjunta ha sido derrotado. ¿Son, inteligentes? ¿O deberían ser profesionales? En resumen, todos corren por el vecindario, sin embargo, Siel no parece que los vaya a dejar ir, incluso si existe la posibilidad de causar daño en las articulaciones. Porque Sainz asintió con la cabeza, aunque era una buena persona en general, no salvaría a nadie deliberadamente, pero si fuera en la reunión, optaría por irse por respeto a la vida. Protege a los inocentes, ahora tiene esta habilidad. Adelante. Coyen, con una especie de alegría de ideas afines, sonrió y empujó suavemente a causa de Sainz, diciendo en su boca, Llegaré más tarde, de hecho, al igual que tú, mi primera opción es ayudarlos. The Marvelous Dragon Balls capítulo 60. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Es bueno. Realmente no es una buena opción porque Sainz una vez asintió nuevamente y se enfrentó a la batalla en cualquier momento. Realmente no fue una buena elección volar con Coyen. Se fue de puntillas y se marchó. Antes de volar, le dijo a Coyen con preocupación, ten cuidado, no seas cerco. Tú también. Siguiendo el escáneo del sentido de Laura, Sainz voló al edificio de apartamentos más cercano a él. Estallido. Rompió la ventana de la pared exterior y se deslizó hacia el pasillo en el tercer piso, involucrado activamente en una confrontación. En medio de la situación. ¿Qué demonios? ¿Qué mierda? Junto con dos juramentos, escaleras del pasillo, un grupo de seis miembros del equipo de servicio especial de Shield, todos cambiaron de cara, tres personas giraron el cañón, apuntando a la suspensión en el medio de Sainz-Tai. Cuando Sainz miró el hocico del agujero negro, instintivamente se liberó con el ki corporal, formando una llama palpitante en su cuerpo. Después de proteger todo su cuerpo, ignoró los escudos más impresionantes. El agente se volvió derecho y se volvió para mirar al otro lado. El otro lado de la confrontación con Shield es un hombre con una katana sword negra que lleva un traje negro y rojo de ninja entregado con una máscara de ninja negra y roja en su rostro, y una mano izquierda sin un cuchillo, sosteniendo a diez la niña blanca de alrededor de la edad, con la mano derecha del cuchillo, está cruzando el cuchillo en el cuello de la niña. Desde el traje de ninja negro con líneas rojas, porque Sainz lo reconoció como miembro del club de unión de manos, de hecho, en este momento, el puro puro será solo de nombre, incluso si no hay ejército, solo los gatitos son izquierda. Dos o tres, y ambos lados de la emboscada del shield, todavía están en la lucha final, y solo el grupo que se une a la mano. El hombre ninja que lleva rehenes, fuertemente sostenido en las manos de katana sword, en comparación con el nervioso agente secreto de Aegis, sus ojos son muy tranquilos, amenazas claras debido a Sainz Road. Quien quiera que seas, déjame ir. Te prometo que después de irme, nunca lastimaré a este niño. Te creo. Cuando Sainz asintió, de repente levantó el brazo y extendió la palma hacia el hombre ninja. La volea hizo un gesto de sostener y luego tirar. Pero yo no trato con moléculas aterradoras. Al momento siguiente, katana sword en las manos del hombre ninja se salió de su mano y se inclinó en el aire, justo cuando tenía una expresión horrorizada, quería romperse con la boca de un tigre, y su mano derecha ensangrentada se usó para sostener el cuello de la niña. Al mismo tiempo, debido a Sainz, que estaba a varios metros de él, era como un rayo frente a él. Entonces sólo sintió un dolor en la cabeza, negro frente a él, y nada entendió. Debido al hombre ninja perdido con una sola mano de Sainz, se arrojó en dirección a los agentes de Shield, dejándolo deslizarse por el suelo, y al mismo tiempo, no volvió a empezar a hablar. Es tuyo. Está. Un joven agente se agachó y comprobó el estado de un hombre ninja. Miró hacia arriba y dijo. Capitán, todavía está vivo. Por otro lado, porque Sainz también cuelga y toca la cabeza de la niña. Hermanita, no tengas miedo, estás a salvo. Hingli. En ese momento, una mujer blanca de unos 30 años de repente salió corriendo de la esquina, tropezó y corrió hacia Sainz, una niña que había captado sus ojos, y dijo un grito incoherente. Gracias al cielo, gracias a la tierra, eres bien, estás bien. La niña, Hingli, estaba asustada y era estúpida. Durante mucho tiempo, estiró el brazo y agarró el cuello de la mujer. Madre. Debido a que Sainz sonrió levemente y no se molestó en el reencuentro de la madre y la mujer dos personas, toda la persona retrocedió un poco, y luego por la ventana se rompió cuando llegó, el camino original salió volando. Hasta entonces, la madre de Hingli reaccionó abruptamente, sosteniendo a Hingli corriendo hacia la ventana y gritando al cielo. Gracias. Gracias por salvar a mi Hingli. Al mismo tiempo, el joven agente señaló la ventana. Capitán, dejémoslo oír. La atención de todas las unidades, hay una superpotencia que puede volar, la fuerza es muy fuerte. Lo repito, puedo volar. Después de que Sainz abandonó el edificio de apartamentos, fue rescatado por dos desafortunados civiles que lamentablemente estuvieron involucrados en la escena del bombardeo de las balas. También sometió a los tres ninjas unidos a mano, todavía los mismos que antes, y no asesinó, solo los aturdió. En cuanto a Low Coach Yeld, pensó que cuando fue tratado como un ejército amigo por un tiempo, de repente cayó del cielo y voló un agente de Shiel que se estaba preparando para disparar. Los compañeros del agente inmediatamente giraron el arma, pero luego descubrieron que el agente estaba listo para disparar, no solo al ninja que tenía una mano, sino también a un chico negro escondido en la sombra, sobre la necesidad de llevar adornos negros por la noche en negro. Media hora después, debido a que Sainz ya estuvo en varias ocasiones diferentes, salvó más de dos dígitos de civiles. Cuando siguió la exploración del sentido del aura de nuevo, llegó a un pequeño callejón entre dos edificios de apartamentos. Al ver la situación en el campo, no pude evitar levantar las cejas y revelar una expresión de sorpresa. Debido a que Sainz originalmente pensó que esto es lo mismo que los anteriores, es un equipo de seis personas del agente Shiel que está persiguiendo a un ninja unido a mano, no esperaba, es todo lo contrario, es una agente femenina trivial. Los ninjas que están llenos de seis manos unidas están siendo perseguidos, y cuando llega, el suelo ha caído tres. Esta agente femenina con medias negras, tiene el pelo largo y rizado de color rojo y un cuerpo sexy. La curva perfecta del cuerpo de los senos y las caderas redondas solo se puede describir con cuatro palabras. Junto con su encantadora y sensual cara de huevo de gallina, y los labios rojos de la carne de la carne, toda la persona es simplemente una hormona andante. Ella es, Natasa Romanov. Debido a la poderosa deglución de saliva de Sainz, obligado a suprimir la fuente del deseo del corazón, miró la icónica granola roja, pensó en secreto. Incluso apareció la viuda negra, la acción de Shiel, es realmente un nido. El chico guapo en el cielo, ¿no me vas a ayudar? Escuché a Natasa decir esto, porque Sainz miró a los ojos y cayó sobre los tres ninjas unidos en el suelo, se encogió de hombros. No creo que necesites mi ayuda. Pero yo también. Natasa se echó hacia arriba, un par de muslos regordetes, sujetando el cuello de un ninja, y lo usó como punto de apoyo para voltearlo hacia el suelo de una manera deslumbrante, luego solo después de terminar las palabras en la boca. No te preocupes por tu ayuda.